Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Antes de comenzar quiero agradecer todo su apoyo al canal, ya somos más de 20.000, gracias infinitas. En la sección Comunidad del canal, pueden encontrar ciento de novelas con los enlaces directos a la plataforma Red Circle. Escogen la novela de su gusto. Y una vez en Red Circle pinchan el triángulo negro en la parte inferior de su dispositivo para comenzar a escuchar. Si de alguna forma las narraciones de estas novelas, te han ayudado a sobrellevar tu día a día, te gusta el trabajo que realizo, o simplemente te gusta escuchar estas historias, por favor, te pido de corazón, me ayudes a continuar con este hermoso trabajo que a mí me llena mis días. Lo puedes hacer a través de donaciones, la cantidad que puedas, no hay un monto fijo. Aquí en la página de Red Circle te dejo las indicaciones. Si no me puedes ayudar económicamente, te entiendo, pero me puedes ayudar escuchando los anuncios de publicidad en Red Circle, duran aproximadamente un minuto, no lo saltes, escúchalo completo, sé que algunos están en inglés y es molesto porque interrumpen la narración, pero me pagan una pequeña cantidad, que utilizo para cancelar la suscripción mensual de la plataforma. En la descripción y comentarios del vídeo dejaré todos los enlaces. Gracias de todo corazón, y que una lluvia de bendiciones caiga sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu hogar. Te deseo lo mejor y que solo te pasen cosas bonitas. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Mi hijo secreto. Argumento. El padre de su hijo había vuelto a aparecer en su vida. Mary Cameron se había marchado de Australia llevándose un secreto con ella, y así lo había mantenido durante años. Pero había llegado el momento de enfrentarse con las decisiones que había tomado en el pasado. Tom Pirelli había vuelto. Por fin Mary tendría la oportunidad de contarle la verdadera razón por la que lo había abandonado, y que tenía un hijo al que no conocía. Mary debía tomar una importante decisión que cambiaría su vida, y la de Tom para siempre. Capítulo 1 Diez minutos antes de medianoche, Mary Cameron salió de la cama en silencio, completamente vestida y con el corazón a mil por hora. La gruesa alfombra silenció sus movimientos mientras se acercaba de puntillas a la ventana. Allí, descorrió la cortina y miró a través de las tablillas de las persianas venecianas. Tom la estaba esperando. Estaba de pie en la esquina. Mary pudo ver el blanco de su camiseta bajo su chaqueta de cuero negra. Tenía los hombros estirados y las manos en las caderas, como si estuviera listo para la acción. La verdad era que Tom Pirelli siempre estaba listo para la acción. Y, en aquella suave noche de invierno al norte de Queensland, estaba listo para huir con ella. Una deliciosa sensación recorrió el cuerpo de Mary. Metió un dedo entre las tablillas de las cortinas para poder verlo mejor y él levantó una mano para saludar, y sonrió con aquella familiaridad que hacía que a Mary se le acelerara el corazón. A esa hora al día siguiente ya estarían lejos de Tom Sville. Y ella sería la esposa de Tom Pirelli. En las últimas semanas, ella no había pensado en nada más que no fuese casarse con Tom. No había sido capaz de concentrarse en sus estudios, casi no había escuchado ninguna de las conversaciones de su familia. La única cosa importante en su vida era un soldado de 22 años con una sonrisa devastadora y unos besos aún más devastadores. Él llenaba su cabeza y su corazón y ella sabía que no sería capaz de vivir sin él. «Ya voy, Tom», susurró ella mientras volvía a correr la cortina. Con el corazón golpeándole en el pecho, se agachó para recoger su mochila. Llevaba poco más que una muda y sus cosas de aseo, pero no podía arriesgarse a llevar una mochila cargada por la casa a oscuras. Sería un desastre si se chocaba con algo y despertaba a sus padres. Además, viajaría en la moto de Tom, lo que significaba viajar ligera. Viajar ligera y con el corazón ligero, y enamorada. Con Tom. Se le contrajeron las entrañas y el corazón le dio un vuelco. Estaba tan enamorada de Tom, que aún le sorprendía que él también la amara. Debía de ser la chica más afortunada de Australia. No, del universo. Sin echar una última mirada a la maravillosa habitación que había sido el hogar de dulces sueños durante años, se apresuró a salir al pasillo. Allí estaba el peligro. Los suelos de madera eran ruidosos, así que sujetó los zapatos con las manos y rezó para que sus calcetines amortiguaran sus pisadas. Todo estaría perdido si su padre se despertaba. Al pensar en su padre, Mary se detuvo de golpe, helada por un sentimiento de culpa. Aquella no era la manera en que quería casarse. Hasta antes de conocer a Tom ella había disfrutado de una buena relación con sus padres, y era horrible tener que interponerse entre sus lazos familiares y la pasión que sentía por su hombre. Pero su padre no la había escuchado cuando había tratado de defender a Tom, así que no le había quedado otra opción. Solo le cabía esperar que, una vez que ella y Tom estuvieran casados, todo saliera bien. Su padre tendría que ver que estaban hechos el uno para el otro. A Mary no le quedaba duda de que ella y Tom les ganarían ese asalto a sus padres. Una vez que su padre llegase a conocer a Tom, no le quedaría más remedio que admirarlo. Tom sería un marido adorable. En los años venideros sería un padre estupendo para su hijo y un yerno perfecto para sus padres. Todo saldría bien tan pronto como estuviese fuera de allí. Con Tom tomó aliento y comenzó a caminar de puntillas de nuevo. Había practicado aquello varias veces en las últimas semanas, así que estaba al corriente de la tabla que crujía frente a la puerta de sus padres y de otra junto a la entrada del comedor. Cuando las hubo pasado, comenzó a respirar con mayor tranquilidad. Mientras se acercaba a la puerta delantera podía oír el sonido del lavavajillas en la cocina. Estaba llegando al final del ciclo largo. Lo había calculado a la perfección. Podría coordinar el momento en que abrir la puerta con el sonido final del agua bajo el fregadero. Por fin había atravesado la casa y estaba a salvo en la entrada principal con el suelo de pizarra, donde la tenue luz de la calle se filtraba a través de unos paneles de cristal a cada lado de la puerta. Casi libre. El silbido del agua era su señal. Rápidamente Mary se puso los zapatos, tomó aliento y se acercó a la puerta y giró lentamente el picaporte, rezando para que no hiciera ningún ruido. No en ese momento. No cuando estaba tan cerca de la libertad. No cuando Tom estaba esperándola fuera. Ya podía imaginar el brillo en sus ojos oscuros cuando ella se acercara a él, el modo en que la arrastraría hacia él, rodeándola con sus brazos contra su chaqueta de cuero. Ya podía sentir sus labios en su cuello mientras susurraba, «Mary, Mary». Contuvo el aliento y abrió la puerta del todo, pero la palmera plantada que había al lado pareció moverse. Mary se asustó y volvió a cerrar la puerta, haciendo que las bisagras chirriaran. «¿Qué crees que estás haciendo?» Era la voz de su padre junto a ella en la oscuridad. El pánico recorrió todo su cuerpo. Con un suspiro de desesperación abrió la puerta y salió corriendo, pero unas manos fuertes como garras la agarraron. «No». Gritó ella mientras luchaba por liberarse. «No puedes detenerme». El brazo casi se le salió de su sitio y la mochila se le cayó al suelo mientras su padre la arrastraba hacia la puerta. «No», dijo ella sollozando. «No puedes hacer esto». «Por favor, no». «No lo comprendes». Dio un grito cuando la puerta se cerró de un portazo. Horrorizada, consiguió liberarse de los brazos de su padre y corrió por la cocina a oscuras, esquivando los muebles mientras se dirigía a la puerta principal. «No seas tan estúpida, niña», dijo su padre mientras la perseguía. De nuevo volvió a agarrarla y ella volvió a intentar liberarse, pero él era demasiado grande y fuerte. No se creía capaz de esquivar a un oficial del ejército entrenado en su propia casa. La arrastró hacia atrás y la apoyó contra la puerta de uno de los armarios. «Tienes que dejarme ir», dijo ella. «Soy una adulta. Tengo todo el derecho». La cara furiosa del coronel Cameron se alzó sobre ella. «Te llamas adulta». Dijo él. «Una adulta no se escabulliría en mitad de la noche para juntarse con un gamberro como Pirelli. No es un gamberro. No lo conoces». La luz inundó la cocina y, a través de sus lágrimas, Mary intentó acostumbrarse a la súbita luz. Vio a su madre en el marco de la puerta, en bata, y tras ella estaba su prima Sonia, mirando con los ojos muy abiertos. «No podéis tenerme como una prisionera», dijo Mary. «No voy a dejar que estropeeis esto. Tengo que irme. Dejad que me vaya». «Mary, sed razonable», dijo su madre. «No. Sed razonables vosotros», dijo Mary, mientras se retorcía contra su padre. Negándose a mirar la cara furiosa de su padre, Mary se concentró en su madre, que parecía sumamente vulnerable a medianoche con su bata y sin rastro del maquillaje que siempre llevaba. «Estás enfrentando a papá con Tommy ni siquiera lo conoces. No me dejaréis que traiga a Tom a casa pero no podéis hacerme esto. Tengo 20 años, mamá. Soy lo suficientemente mayor para saber lo que quiero. Tom y yo nos queremos y tenéis que dejarme vivir mi vida. Tengo que irme con él. Tengo que irme. Sobre mi cadáver», dijo su padre, le agarró los hombros y la volvió a colocar de espaldas al armario. «Ralph, no hace falta ser bestia», dijo su madre. Mary gimió y las lágrimas le cayeron por las mejillas. Lágrimas de ira, no de dolor. Tom estaba esperando fuera. ¿Qué habría oído? ¿Qué habría pensado al ver que las luces de la cocina se encendían? ¿Qué haría si ella no aparecía? ¿Podría volver a verlo alguna vez? Tenía que hacerlo. Nadie podía comprender lo mucho que lo necesitaba. Cada célula de su cuerpo ansiaba la seguridad de sus brazos fuertes a su alrededor. Necesitaba que la abrazara y susurrase su nombre como lo hacía cuando estaban juntos. «Mary, Mary, Mary». El agarre de su padre se aflojó un instante, pero no lo suficiente para que ella pudiese escapar. «Deja de resistirte, niña», dijo él. «No puedo creer que mi propia hija pueda ser tan tonta. Cuando recobres el sentido común, estarás agradecida. Me darás las gracias por esto». «Jamás». Gritó Mary. No podía soportar mirarlo y dejó que las lágrimas brotaran, sin intentar contener los sollozos. «Has decidido que no te gusta Tom simplemente porque no es un oficial y conduce una moto». Su padre le sacudió los hombros. «Pirelli es un vándalo, Mary. Sabes que lo han detenido por exceso de velocidad, y además estuvo implicado en una pelea en un club nocturno. No voy a dejar que un hombre como ese toque a mi hija. Si ya lo ha hecho». Dijo Mary con un aire de desafío, y levantó la cabeza para mirar a su padre a los ojos. «¿Dónde está? Lo mataré». «Ralph, por el amor de Dios», dijo su madre acercándose para poner una mano en su codo e intentar tranquilizarlo. «Es medianoche». Baja la voz. «¿Por qué no vamos al salón, nos sentamos y hablamos civilizadamente?» «No hay nada de qué hablar», protestó Mary. «Es que no lo entendéis. Realmente quiero a Tom, y él me quiere. No puedo vivir sin él. Si no me dejáis ir, habréis arruinado mi vida». «Considera la arruinada», dijo su padre. Mary lloró ruidosamente. ¿Cómo podían sus padres ser tan injustos y crueles con su propia hija? Se sentía como si la hubieran tirado al océano con rocas atadas a los pies. Se desplomó contra la puerta del armario. Su padre aflojó las manos, pero ella sabía que no serviría de nada intentar escapar. Llegó hasta el suelo y se quedó allí, hecha un ovillo, con los brazos alrededor de las rodillas. Quería morirse. «¿Quieres que vaya y le diga a Tom que no vas a ir?» Preguntó su prima Sonia. Mary levantó la cabeza. Sonia se acercó y Mary vio que estaba vestida, al igual que su padre. ¿Acaso sabían sus planes? Su prima llevaba un año viviendo con ellos porque estaba estudiando Derecho en la Universidad James Cook. Mary llevaba a Sonia a la universidad cada día pero, como estaban en facultades diferentes, se veían muy poco en el campus. No habían llegado a estar muy unidas y, en ese momento, el brillo fascinador en los ojos de su prima, le incomodaba a Mary. Pero no podía dejar que Tom se quedara fuera esperando. Está esperando en la esquina. «Ve y dile lo que ha ocurrido. Dile que ya se me ocurrirá algo», dijo ella. «No te molestes, Sonia», dijo su padre. «Si alguien habla con el soldado Pirelli esta noche, seré yo. Acabaría con ese perro a puñetazos de no ser porque no quiero que me juzguen por agresión». Su madre había encendido el hervidor, y en ese momento el agua comenzó a hervir. Echó el agua en tazas con bolsitas de té. Por detrás del coronel Cameron, Sonia le dirigió a Mary lo que podría haber sido una sonrisa compasiva, si sus ojos no hubieran brillado de emoción. «Entonces volveré a la cama», dijo su prima, pero luego le guiñó un ojo a Mary. Al verla desaparecer, Mary supo que su prima iba a escabullirse por la puerta de atrás para encontrar a Tom. «Deseó poder encontrar aquel pensamiento más reconfortante». «¿Cómo lo sabíais?» Les preguntó a sus padres. «¿Estabais esperándome? Alguna gente dice que, inteligencia, y, ejército, son dos palabras contradictorias, pero se equivocan», dijo su padre con una sonrisa triunfante. Aún en el suelo, Mary levantó la cabeza y le dirigió una mirada de odio. «Mira, Mary», dijo él. «Estoy más que preparado para explicarte por qué me opongo a esto. Simplemente no confío en Pirelli. No le has dado una oportunidad. Ni voy a hacerlo. No puedo permitirme correr riesgos cuando mi única hija está implicada. No puedo confiar en un tipo que simplemente no está a la altura». «¿Qué quieres decir? Bueno, es demasiado brillante en todo. Los test de cociente intelectual, los test de lenguaje, las competiciones de tiro. De verdad. Nunca me lo ha dicho. ¿Pero por qué iba a ser eso malo? Una súbita expresión de miedo atravesó el rostro de su padre, pero enseguida se repuso. Hay algo raro en un tipo que, siendo tan brillante como él, sigue actuando como un vándalo. En los ejercicios, nunca sabemos lo que hará Pirelli. Desafía y cuestiona las órdenes. No se conforma. Por eso rechacé su ascenso». «¿Hiciste eso?» Preguntó Mary. «Tampoco me ha dicho eso». «No, claro que no iba a hacerlo», dijo su padre apretando la mandíbula. «El soldado Pirelli es una mala apuesta, Mary. Es el típico soldado que querrá jugar a ser un héroe. Se lanzaría al frente». «¿Sabes lo que quiero decir, verdad? ¿Quieres decir que es valiente? Quiero decir que es tonto». «Y esta noche lo ha demostrado si piensa que no me doy cuenta de lo que planea». Mary sintió un vacío en su interior. «Ralph», dijo su madre en tono de advertencia. «Ten cuidado». «No soy yo el que ha de tener cuidado, Anne». «Es Mary», dijo él poniéndole una mano a Mary en el hombro. «El plan de Pirelli era salirse con la suya con mi hija, jugar con ella y luego marcharse». «No». Exclamó Mary casi sin poder respirar. «Es la verdad, Mary». «Esta farsa de fuga es a modo de retribución». «No». Repitió Mary, sintiéndose como rodeada por una niebla negra y gruesa. Unas nubes sofocantes se agolpaban en su pecho mientras trataba de levantarse. Se agarró al picaporte del armario para intentar recuperar el equilibrio y la dignidad. «Para contraatacar». «No, te equivocas». «No es así». «Tom me quiere». «Quiere casarse conmigo». «Espabila, Mary». «Realmente crees que habrá boda». «Despierta, niña». «El matrimonio es la última cosa que el soldado Pirelli tiene en mente». «Te ha dicho que ha pedido el traslado a Perth, al otro lado de Australia». «No». «Exclamó Mary». «Será mejor que lo creas, cariño», dijo su padre con un inesperado tono gentil. «Lo siento, pero esta pequeña aventura que él había planeado para esta noche no es más que una venganza porque ha perdido su ascenso». «No lo ves». «Tom Pirelli ha estado utilizándote, cariño». Capítulo 2. El suave brillo rojo de la luz de visión nocturna inundó la cabina del helicóptero Sea Knight. Vestidos con ropa de camuflaje, los seis miembros de la elite de las fuerzas antiterroristas estaban sentados alerta y preparados. «Cinco minutos», dijo el piloto a través de los auriculares. Tom Pirelli revisó su equipo una vez más. Todo estaba preparado. El seguro de su automática estaba puesto, de modo que no pudiera dispararse mientras descendía. Por la cuerda sobre la jungla del sudeste asiático. No quedaba otra cosa más que esperar, y por un momento dejó que sus pensamientos se desviaran hacia la imagen de su casa, la plantación de té de su familia al pie de una tranquila colina al norte de Queensland. Había estado pensando mucho en su hogar últimamente. Las neblinas de la mañana, el olor del pan en el horno de su madre en invierno y, en verano, el esplendor de los helechos tropicales en el invernadero de su abuela. Hacía mucho tiempo, demasiado, que no veía a su familia. Pero, desde que se había unido a los servicios aéreos especiales de Australia, había sido enviado a tantos lugares conflictivos diferentes, y había pasado tan poco tiempo en casa que casi había olvidado lo mucho que lo echaba de menos. Sí, había pasado demasiado tiempo. Un golpe en su hombro lo devolvió al presente. Ed McBride, uno de los soldados estadounidenses que se habían unido a ellos en aquella misión, estaba inclinado hacia él. —¿Puedes hacerme un favor? —dijo Ed gritando por encima del ruido de los motores. —¿Qué tipo de favor? —preguntó Tom tratando de adivinar lo que significaba la expresión de Ed. —Toma esto, dijo Ed, y le entregó a Tom un reloj, no el típico reloj de alta tecnología de un soldado, sino un reloj de oro, muy antiguo. El típico que acompañaba al apretón de manos de los veteranos que se retiraban. —Puedes guardártelo en el bolsillo y cuidarlo por mí. —No necesitas que yo cuide de tus cosas. —Vamos, tío. Solo esta vez. —Por si acaso me ocurriera algo. —No digas tonterías, dijo Tom con el ceño fruncido. —Esta misión es pan comido. —Lo sé, lo sé, pero simplemente haz lo que te digo y toma el reloj. Al darle la vuelta al reloj, Tom vio que había una inscripción al dorso, a Robert Edward McBride. —Con aprecio. —Diez de enero de 1925. —Era el reloj de mi bisabuelo, dijo Ed. —Ha ido pasando por toda la familia. —Mi padre me lo dio a mí y yo quiero mantenerlo a salvo para mi chico. —¿Para tu hijo? —Sí. El equipo no hablaba mucho de sus familias, era como si hablar de sus hogares fuese a ablandarlos de algún modo, y en aquella situación no podían permitirse ninguna distracción. Pero Tom sabía que Ed tenía esposa e hijo en Virginia. Había visto una foto del crío. El chico llevaba la gorra de su padre y su cara quedaba en sombra, pero le había dado la impresión de que era robusto. Le devolvió el reloj a Ed. —Quédatelo tú para tu hijo. —¿Estará a salvo contigo? —No. La urgencia en la voz de Ed le produjo a Tom un escalofrío. —Hazlo por mí, dijo Ed. —Sólo esta vez. —No digas más chorradas, gritó Tom enfadado. —¿Qué le ocurría a Ed? —Ese tipo de gente nunca perdía los estribos. Nunca mostraba miedo, ni duda. Pero en el fondo sabía lo que Ed intentaba decir. Era un sentimiento que un soldado podía tener, la premonición de que algo iba a salir mal. —Por favor, Tom, insistió Ed. Creí que éramos colegas. —Bueno, claro que lo somos. Somos más que colegas. Somos amigos. Era cierto. Le gustaba de verdad aquel norteamericano con la sonrisa siempre presente. Ed era un soldado de primera y un tipo genial. Era fácil tratar con él. Era lo que se dice un buen tipo. Tom no había imaginado que llegarían a ser tan amigos, pero se había creado entre ellos un vínculo único. Se respetaban el uno al otro. Y confiaban en sus respectivas habilidades de batalla, y compartían unas perspectivas similares al igual que una ristra de condecoraciones militares. Pero más allá de eso compartían algo más importante, un sentido del humor que los había ayudado en los momentos duros. Hasta ese momento. Tom volvió a mirar el reloj de oro. No había nada especialmente sofisticado en él. Su valor solo podía ser sentimental. Y ese no era momento para sentimentalismos. Un minuto. Era la señal para que el equipo se desabrochara los cinturones y se aproximara a la rampa del helicóptero. Se pusieron en pie. Ed sería el quinto en descender por la cuerda mientras que Tom, que era el líder del escuadrón, saltaría el último. Por favor. Gritó Ed una vez más. El soldado asignado ya había dejado caer la cuerda del helicóptero y, cuando llegó al suelo, señaló a Zeke, el primero en descender. Zeke agarró la cuerda con ambas manos, luego se la enredó a uno de sus pies, saltó y desapareció. De acuerdo, dijo Tom con un suspiro. Dámelo, añadió tomando el reloj de Ed para guardárselo con rapidez en un bolsillo interior. Pero te lo devolveré tan pronto como la misión haya terminado. Se colocó las gafas protectoras de visión nocturna y vio cómo los dientes de Ed se volvían verdes al sonreír. Gracias, tío, le dijo a Tom. Luego, aún sonriendo, se dio la vuelta para descender. Capítulo 3 Era un cálido día de verano en Virginia, pero Etan tenía los primeros síntomas de un resfriado. Mary frunció el ceño mientras se inclinaba sobre la mesa del desayuno para colocarle la mano en la frente a su hijo. Había empezado a toser durante la noche, y por la mañana tenía la nariz congestionada y la piel ligeramente caliente. Si tenía fiebre alta, tendría que quedarse en casa sin ir al colegio. ¿Te duele la garganta? Preguntó Mary al ver cómo Etan removía con la cuchara su tazón de cereales una y otra vez. Etan asintió y le dirigió una mirada triste con sus ojos marrones bajo su flequillo rubio. Mary había visto esa mirada con demasiada frecuencia últimamente. ¿Por qué no ha venido papá a casa para celebrar el 4 de julio? Le preguntó a su madre. Lo prometió. Mary suspiró. Desde que había recibido la terrible noticia de que su marido estaba desaparecido en combate y presumiblemente muerto, había tratado de mantener a Etan al margen. Hacerse cargo de su propio miedo ya era suficientemente duro. Etan idolatraba a Ed, y a Mary le preocupaba que su resfriado fuese producto de su tristeza. A veces los soldados no pueden cumplir sus promesas, pero tengo la esperanza de que papá llegará a casa pronto, cariño. No estaba preparada para decirle la verdad. Aún se aferraba a la esperanza de que Ed estuviera sano y salvo. Pero el chico era hipersensible a la tensión, al tratamiento que le daban los amigos de Mary, a la abierta preocupación de la abuela McBride y a la aceptación estoica del abuelo McBride. No saber era lo peor. Había muy pocas noticias, solo que Ed había desaparecido en territorio enemigo. No podía dejar de pensar en lo que podría haberle ocurrido. Siempre había sabido que algo así podría ocurrir, sobre todo desde que Ed se había unido al escuadrón especial, pero había intentado mantener ese pensamiento en lo más profundo de su mente. Pero ahora estaba desaparecido. Y desaparecido podía significar muchas cosas. Cosas horribles e insoportables. — ¿Qué pasa, mamá? Dios, casi se había puesto a llorar delante de su hijo. Le dirigió una sonrisa rápida y dijo. — ¿Quieres quedarte en casa hoy sin ir al colegio y descansar? El niño asintió. — ¿Puedo ver la televisión? — Claro, dijo ella frunciendo el ceño mientras veía como su hijo se iba a la sala contigua. Antes de recibir la noticia de lo de Ed, a Ethan le encantaba el colegio. Se dijo a sí misma que por un día no pasaría nada. Quizá aquel día, al no encontrarse bien, ver las marionetas de su programa de televisión favorito podría alegrarlo un poco. Cuando su hijo se sentó sobre un enorme cojín frente al televisor, ella se sirvió otra taza de café, colocó los pies sobre la silla que tenía enfrente y trató de pensar en cosas prácticas, como los cambios que tendría que hacer en sus planes para aquel día. Con Ethan enfermo, no podría jugar al tenis aquella mañana pero, como llevaba su negocio desde casa, podría ponerse al día con su trabajo esa tarde. Alcanzó el teléfono que había sobre la encimera de la cocina, pensando en llamar a sus amigas del tenis, pero solo había marcado el primer dígito cuando sonó el timbre. Sorprendida, bajó los pies al suelo y miró a su alrededor buscando sus zapatillas. ¿Dónde las había dejado? Se pasó una mano por el pelo. No se había tomado la molestia en peinarse aquella mañana después de cepillárselo, ni se había puesto nada de maquillaje. ¿Quién podría ser a esas horas? Era demasiado temprano para el tenis. ¿Sería alguien del ejército? ¡Oh, Dios! Aquel pensamiento la golpeó como una bofetada en la cara. El ejército enviaría a alguien si había malas noticias con respecto a Ed. Se le contrajo el estómago mientras localizaba las zapatillas debajo de la mesa. Por favor, Ed, que estés a salvo. Por favor. Le temblaba la mano al abrir la puerta. ¡Buenos días, señora McBride! No podía ser. En un segundo reconoció al hombre que había en la puerta. Tom. Tom Pirelli. Mirándola como si hubiese visto un fantasma. Después de ocho largos años. Mary. Ella no podía ni hablar. No podía ni pensar ni respirar. Se llevó las manos al pecho al notar cómo se le aceleraba el corazón por momentos, mientras rebuscaba en su pasado. De pronto tenía veinte años otra vez, y sentía el mismo nudo en la garganta, la misma agitación dolorosa que sentía cada vez que veía a Tom. Le temblaban las piernas. Se sintió inmersa en miles de recuerdos. En ocho años casi no había cambiado nada. Iba vestido con unos pantalones y una camisa blanca, pero su pelo negro aún estaba muy corto, al estilo militar. Quizá parecía más maduro, su cuerpo más musculado, su cara un poco más ruda, pero por lo demás era el mismo Tom. Sus ojos marrones oscuros seguían siendo cautivadores y seguía teniendo la misma boca tentadora. Pero en ese momento no había sonrisa. Tom Pirelli parecía tan sorprendido como ella. ¿Eres tú? Mary Cameron. Sí. Soy, ahora soy Mary McBride. McBride. ¿Quieres decir que eres la mujer de Ed? De pronto pareció tan débil que a Mary casi se le detuvo el corazón. Abrió la boca para preguntarle cómo conocía a Ed, pero la confusión y el miedo hicieron que no preguntara. Sí, dijo en su lugar. Soy la mujer de Ed McBride. Oh, Dios, Mary. No puedo creerlo. Yo, meneó la cabeza y se pasó la mano por la frente. No tenía ni idea de que aún estuvieras en Estados Unidos. Ella estaba tan asombrada que no se le ocurría manera posible de responder. No sabía que estuvieras casada, continuó Tom. Oí que a tu padre volvieron a destinarlo a Australia e imaginé que... No, no regresé con mis padres. Tom murmuró algo inaudible y Mary sintió como le ardía la cara. Al verlo, sus emociones habían experimentado una mezcla de alegría y desesperación. Había amado a aquel hombre. Se le había roto el corazón a causa de Tom Pirelli, y le había llevado mucho tiempo recuperarse. Pero aquella era la peor manera de volver a encontrarse. Si hubiera tenido a Ed a su lado, habría podido hacerse cargo, pero sola. ¿Por qué estás aquí? Preguntó ella. Al principio él meneó la cabeza, como si no pudiera recordarlo, luego parpadeó y dijo. Por Ed estábamos en el mismo escuadrón. De verdad. ¿Quieres decir que lo has encontrado? Nadie me lo ha dicho. Está bien. No, Mary. Lo siento si te he confundido. No lo han encontrado. Ah, dijo ella, se apoyó contra el marco de la puerta y cerró los ojos mientras sentía como las lágrimas se agolpaban tras sus párpados y en su garganta. La sorpresa de encontrarse con Tom junto con su preocupación por Ed era demasiado para aguantarlo. Se llevó una mano a la boca y trató de mantener sus emociones bajo control, pero bajo su mano, sus labios temblaban ante la necesidad de llorar. Por favor, acepta mis condolencias, Mary. Ed era, el mejor. No digas eso. Haces que suene como si estuviese muerto. Pero. Solo está desaparecido. No he perdido la esperanza. Estoy segura de que lo encontrarán, de que regresará a casa. Sí, claro. Lo comprendo, dijo Tom evitando mirarla, y su tono implicaba. Pensaba que comprendía sus palabras pero que no estaba de acuerdo con ella. Hubo una pausa extraña mientras él estaba de pie y ella apoyada contra la puerta, sabiendo que si hubiera sido cualquier otro hombre, lo habría invitado a pasar. Pero invitar a Tom a su casa parecía imposible. Parecía demasiado trascendental, demasiado significativo. ¿Y qué pasa contigo, Tom? ¿Estás casado? No. Entonces, ¿qué has estado haciendo? Lo mismo que tu marido, defender el mundo libre, dijo él con una sonrisa. Tengo algo para tu hijo. Ed quería que se lo trajese. Al mencionar a Ethan, Mary sintió que se iba a desmayar. Se le contrajo el estómago. Sus miradas se cruzaron y a ella se le encendieron las mejillas mientras los años de silencio y de emociones enterradas parecían envolverlos a los dos. Había muchas preguntas sin respuesta. Después de todo ese tiempo, ¿en qué pensaría Tom? ¿Qué sentía? ¿Qué esperaba de ella? Se dio la vuelta y vio al fondo la sala de estar, donde Ethan estaba sentado, riéndose con la televisión. Ya parecía más contento que durante el desayuno. Ethan no ha ido hoy al colegio, le dijo a Tom. Tiene un resfriado. Sería mejor si esperara hasta que se sienta mejor. Dios, eso significaría volver a ver a Tom. Sería eso sensato. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Solo unos días. Bueno, no quiero entretenerte. Estoy segura de que hay muchas otras cosas que quieres hacer. Y si le has traído a Ethan un regalo de su padre, puede que le alegre. Es un reloj, dijo Tom buscando en sus bolsillos. Un reloj. Creo que es el reloj de la familia McBride. Oh, no. Ed adoraba ese reloj. Era su talismán. Tenerlo de vuelta resultaba muy significativo. Era una señal tangible. Probablemente significaría que había muerto. En esa ocasión Mary no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la cara con ambas manos. Mary. Ella podía oír la voz de Tom. Le tocó el brazo y por un momento pensó en lo reconfortante que sería llorar en su hombro. Pero igual de inapropiado. Mary se pasó el brazo por la cara, tratando de secarse las lágrimas en la manga de su camisa. Lo siento, dijo. Normalmente no soy tan frágil. Pero es mucha tensión tener que esperar alguna noticia. Lo comprendo. Mira, te daré el reloj a ti. No quiero disgustar a tu hijo. Y si no está bien, no creo que quiera conocer a un extraño. Eso será lo mejor. Tom palpó en su bolsillo y extrajo un sobrevoluminoso. Me temo que no es un envoltorio muy sofisticado. Gracias, dijo ella suavemente mirando el paquete que él le ofrecía, casi con miedo de tocarlo. Pero finalmente lo agarró y dijo. No comprendo cómo Ed pudo darte esto si ha desaparecido. Quería que yo lo guardara hasta que él regresara de su última misión. Pero no regresó. No, dijo él evitando mirarla a los ojos y miró hacia abajo. Mary vio que a sus pies había un paquete envuelto con papel marrón. Sabía que un reloj no significaría mucho para un niño, así que le he comprado también otra cosa. Un juguete. Tom, eso es muy considerado. No es nada. Ed y yo éramos buenos amigos, así que quería hacer algo por su hijo. De pronto Mary se sintió mal por mantener a aquel hombre en la puerta. Tenía que olvidarse del pasado y de la cantidad de emociones que tenía. El pasado era simplemente eso, y lo más sensato era dejarlo donde estaba, encerrado bajo llave. Su vida y la de Tom habían tomado caminos diferentes y eran personas muy diferentes. En aquellos días Tom Pirelli era amigo de su marido y había sido muy considerado llevándole un regalo al hijo de Ed. Así eran las cosas y así debían permanecer. Tan simple como eso. Es muy amable de tu parte, Tom. Tienes que pasar y conocer a Ethan. ¿Estás segura? Absolutamente. Prepararé café. Debo decir que me encantaría conocer al hijo de Ed. Mary se echó hacia atrás para dejar entrar a Tom, y cuando pasó por delante de ella, tuvo que contener el aliento. Era más alto y tenía los hombros más anchos que Ed y parecía llenar con su presencia el estrecho pasillo. Tras cerrar la puerta, Mary lo condujo a la cocina, donde las cosas del desayuno aún estaban en la mesa. Luego colocó el paquete con el reloj de Ed sobre la encimera y resistió el impulso de ponerse a ordenarlo todo como una loca. No tenía que impresionar a Tom. No había ido allí para evaluar sus habilidades como ama de casa. Tom estaba de pie en medio de la sala, con el paquete entre las manos. «Etan», dijo Mary. «Tenemos visita». Cuando el niño entró corriendo en la habitación, a Mary le dio un vuelco el corazón. Le habría dicho Ed a Tom que no era el padre biológico del niño. Desvió la mirada del niño y miró a Tom, que observaba al crío con intensidad. Por un momento pensó que la tormenta que sentía en su interior explotaría, pero entonces tomó aliento y caminó hacia Ethan. Realizar ese pequeño recorrido fue tan peligroso como caminar sobre una fina capa de hielo, pero cuando alcanzó al niño, lo apretó contra ella y le acarició el pelo. «Este es mi hombrecito», dijo ella, tratando de que su voz no sonase muy temblorosa. «Etan, cariño, este es Tom. Es amigo de papá». Tom frunció el ceño brevemente al oír eso, y Mary se preguntó si esperaba de ella que también dijera que era un viejo amigo suyo. Pero habían sido mucho más que amigos y eso no podía decirlo. «Hola, Ethan», dijo Tom con una sonrisa, y extendió la mano, mientras Ethan dudaba y se apoyaba tímidamente contra la pierna de Mary. «Dile hola a Tom», dijo ella, dándole un pequeño empujoncito. «Hola, señor», dijo Ethan mientras su mano desaparecía bajo la de Tom. Para sorpresa de Mary, Tom se agachó para entregarle la caja al niño. «Llámame Tom», dijo él. «Hola, Tom. Tu papá me ha hablado de ti. Me imaginé que probablemente te gustarían los caballeros con armadura». Los ojos del niño se iluminaron y asintió solemnemente. «Esto es para ti». Para alivio de Mary, su hijo dio las gracias sin necesidad de que se lo recordara. «¿Quieres que te eche una mano para abrirlo?» Ethan asintió y Tom colocó la caja en el suelo. Durante unos segundos los dos permanecieron en silencio, concentrados mientras arrancaban el papel y abrían la caja para descubrir un castillo de juguete, con sus torres, sus torretas y sus banderines. Incluso tenía un foso y un puente levadizo. «¡Guau!» exclamó Ethan. «Los caballeros están dentro», dijo Tom mientras tiraba de una bisagra que abría el castillo. «¡Guau!» exclamó Ethan de nuevo mientras sacaba un pequeño caballero de plástico sentado en un caballo negro. «Es genial», añadió, y miró a Mary. «¿Te gusta?» preguntó ella. «¿Es de papá?» preguntó el niño. «Dijo que me traería un regalo». Antes de que Mary pudiera corregir a su hijo, Tom dijo sin dudar. «Claro, colega, es de parte de tu padre». A Ethan le brillaban los ojos y Mary tuvo que contenerse un sollozo. «Ahora estos de aquí subirán al torreón», dijo Tom mientras colocaba unas cuantas figuras. «Y este puede pasar por el puente levadizo», dijo Ethan exaltado. Mary estaba tan absorta observando la escena que al principio no se dio cuenta de cómo los ojos se le habían vuelto a llenar de lágrimas. Al notar cómo una le resbalaba por la mejilla, se apresuró a limpiar las cosas del desayuno y a preparar café. Después de un rato, Tom se puso en pie de nuevo y dejó a Ethan jugando. Atravesó la sala hasta donde Mary estaba sacando un tazón azul y blanco del armario. Recorrió su cuerpo con los ojos y al llegar a los pies sonrió. Mary se miró los pies y vio que llevaba una zapatilla roja y otra verde. Debía de haber dos pares de zapatillas bajo la mesa y no se había dado cuenta. «Así que aún tienes problemas tomando decisiones, Mary». Sally corriendo a abrir la puerta, murmuró ella mientras se acercaba a la mesa para sacar la zapatilla correcta. Se quitó la zapatilla verde y la sustituyó por la roja. «¿Así está mejor? Al menos ahora voy conjuntada». Llevaba una camisa roja y vaqueros azules. Miró hacia Tom y sus miradas se cruzaron. Él sonrió ligeramente. Sería su imaginación o acaso pudo ver cierta tristeza en sus ojos mientras la miraba sin decir nada. «Etan se parece a ti», dijo Tom finalmente. Los mismos ojos marrones y el pelo rubio. Ella sintió y tragó saliva. «Ed está muy orgulloso de él», añadió él. Al oír el nombre de su padre, Etan levantó la cabeza. «Mi padre es un soldado», dijo el niño con orgullo. «En efecto, general». «¿Por qué me llamas general?», preguntó el niño. «Se me ha escapado». «¿Así te llamaba tu padre cuando hablaba de ti?» A Etan le tembló el labio inferior. «Ese era el apodo que le puso Ed», dijo Mary. «Nadie más le llama general, solo Ed. Lo siento. No me he dado cuenta», dijo Tom mientras se acercaba a Etan y le daba una palmadita en el hombro. «Tu padre y yo éramos buenos amigos. No hables en pasado», pensó Mary. «Etan es muy listo y se da cuenta de las sutilezas. ¿Sabes cuándo va a volver a casa mi papá?», preguntó Etan. «No», admitió Tom. El brillo de los ojos del niño desapareció. Se giró hacia los caballeros y el castillo y continuó jugando en silencio, con la cabeza gacha. Al notar su estado de ánimo, Tom se apartó, pero la tensión seguía en el ambiente. Mary sacó la leche del frigorífico y la colocó sobre la mesa junto con el azúcar. Tras un breve periodo de tiempo, Etan le preguntó. «¿Puedo ir a ver la televisión?» «Claro», contestó ella mientras asentía. El niño salió corriendo y dejó a los caballeros y al castillo abandonados en el suelo de la cocina. Mary se mordió el labio inferior. «No lleva muy bien las noticias sobre su padre», dijo ella. «Me atrevo a decir que le llevará un tiempo. ¿Por qué sigues actuando como si Ed estuviera muerto? Si existe la posibilidad de que esté vivo, no deberíamos tener esperanza». Tom mantuvo la mirada sobre el castillo abandonado. «No creo que haya muchas posibilidades, Mary. ¿Por qué estás tan seguro? El ejército tiene una red de apoyo genial, pero no puedo averiguar qué ha ocurrido. ¿Estabas allí?» «¿Puedes contármelo?» Él volvió la mirada hacia ella y por primera vez, Mary pudo ver lo cansado que parecía. Tenía ojeras y arrugas alrededor de la boca. Estuvimos implicados en una operación de extracción. «¿Sabes lo que es, no? Cuando se tiran cuerdas desde los helicópteros. Eso es. Bueno, habíamos terminado una misión en la jungla y estábamos listos para que nos subieran de nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde era la misión? En el sudeste de Asia. ¿Pero en qué país? ¿En qué jungla? ¿Sabes que no puedes preguntarme eso, Mary? Vale la pena intentarlo. Bueno, el helicóptero estaba sobre nosotros y nosotros estábamos en la jungla y teníamos que marcharnos rápido. Muy rápido. Había guerrilleros a nuestro alrededor. Estábamos en la boca del lobo. A pesar de las gafas de visión nocturna no podíamos ver mucho a causa de la espesa vegetación, así que no estamos muy seguros de lo que ocurrió. Pero, cuando era el turno de Ed para subir, la cuerda se enredó. Oh, no, susurró Mary. A veces los árboles y la densa vegetación suponen un inconveniente. Casi nunca ocurre que se rompa la cuerda, pero esta vez ocurrió. Mary se estremeció y trató de borrar la imagen que se iba formando en su cabeza. Así que Ed se cayó, susurró ella. Eso me temo. ¿Pero qué ocurrió entonces? No pudisteis encontrarlo. Tom emitió un suspiro doloroso. Lo buscasteis, ¿verdad? Lo intentamos, pero no podíamos quedarnos mucho tiempo. Podían abrir fuego en cualquier momento. Teníamos que considerar la seguridad del resto del escuadrón. Y, pareció que iba a decir algo más, pero cambió de opinión. Así que simplemente lo dejasteis allí. Créeme, si dependiera de mí, aún estaría buscándolo, pero el ejército no funciona así. Tenía que seguir las órdenes. Cuando solicité permiso para regresar, tuve una pelea con los demás. Una confrontación en toda regla. Para cuando los convencí de que al menos deberíamos regresar para recuperar su cuerpo, no había rastro de él. Apartó la vista de Mary y miró hacia la ventana de la cocina, donde podía ver el parque Arlington. Será mejor que te hagas a la idea de que no va a volver, Mary. Todos están convencidos de que no puede haber sobrevivido a esa caída. Mary no contestó, simplemente sacudió la cabeza. Lo siento, añadió Tom. El olor del café recién hecho inundó la habitación y Mary se entretuvo colocando la cafetera y las tazas sobre la mesa. Se sentaron el uno frente al otro y Mary se sintió extrañamente tímida. Se preguntaba si Tom se sentiría tan raro como ella por estar sentado con aquella naturalidad después de tantos años. Era extraño estar tomando café con Tom Pirelli como si no fuera más que un amigo de él. Se sentiría él tan tímido como ella. Estaría calmado o estaría luchando contra los recuerdos. Ella no podía dejar de pensar en el pasado. Dios santo, ahí estaba ella, preocupada por su marido y recordando todo aquello. Bailar y reír con Tom, besarlo, montar en su moto. Caminar de la mano con él a la luz de la luna por la playa. Estar juntos. Y luego la insistencia de su padre de que Tom no la quería. ¿Quieres crema o azúcar? Preguntó Mary tratando de dejar sus recuerdos a un lado. Un poco de leche, sin azúcar, gracias. Vio cómo ella servía el café y sonrió. ¿Qué te hace gracia? La manera en que llamas crema a la leche. Estás hecha una yankee. Suele ocurrir cuando te pasas ocho años en un lugar. Tras un tiempo ni siquiera aprecias las diferencias. Sin embargo hay diferencias, ¿verdad? Dijo él, como si quisiera encaminar la conversación hacia aguas más seguras. Quiero decir que en la superficie, los australianos y los estadounidenses parecemos hablar el mismo idioma pero... Pero aquí la salsa de tomate es ketchup y los pañales son dodot. Sí, y las calles son aceras. Y los bollos son galletas y las galletas son cookies, dijo Mary con una sonrisa. Tom la observó, luego miró a su alrededor y pareció observar la cocina. No era una cocina muy especial pero se tomó su tiempo, como si quiera recordar las paredes amarillas, los armarios blancos, los detalles de alfarería azules y blancos, los dibujos de Etan que estaban pegados en el frigorífico con imanes. En la pared las barras y estrellas en punto de cruce enmarcaban las palabras, Dios bendiga a América. Lo hizo la madre de Ed y nos lo regaló en acción de gracias del año pasado, dijo Mary, sintiéndose en la necesidad de explicarse. Se sentía rígida, y giraba la taza de un lado a otro sin mirar a Tom, sabiendo que faltaba muy poco para que se quedaran sin temas de conversación triviales. ¿Cómo está tu abuela? Pregunto. Espero que siga viva. Claro que sí, dijo él con una sonrisa. Creo que ha hecho un pacto con Dios. Seguro que ha prometido que cuando llegue al cielo cocinaráñocis de gorgonzola con regularidad, si le permite quedarse aquí hasta que esté lista. Siempre te han encantado los ñoquis de tu abuela, ¿verdad? Me sorprende que lo recuerdes. Claro que lo recuerdo, dijo, y pensó, lo recuerdo todo sobre ti, Tom. Tu abuela es muy especial. Sí, dijo Tom con un suspiro. Hace demasiado tiempo que no la veo. ¿Vas a regresar a Australia ahora? Por supuesto. Lo antes que pueda. Regresó la incomodidad, pero en esa ocasión Tom debió de decidir que ya había tenido bastante. Se levantó y dijo. Gracias por el café. Será mejor que me vaya. Sí, dijo ella, poniéndose en pie también. Se alegraba de marcharse. Era alivio lo que se veía en sus ojos. Aún recordaba la manera en que sonreía cada vez que la veía. La manera en que toda su cara se iluminaba, y como ella se agarraba a él cuando era hora de separarse, rogándole un beso más, que la abrazara un poco más. Y en ese momento los dos se sentían aliviados por separarse. Tom caminó hacia la puerta principal y ella lo siguió. Se dijeron adiós sin volver a mencionar a Ed, ni su pasado en común. Aparte del frío dolor de su corazón, no había nada especial en su apretón de manos que indicara que alguna vez hubiesen sido amantes, nada en la manera en que ella retiró con rapidez la mano, que indicara que una vez hubieran planeado casarse. En cualquier momento Tom se daría la vuelta y saldría de su vida. Ella sabía que aquello era lo mejor. Ya había cumplido su misión. Le había traído el reloj de la familia McBride a Ethan y no quedaba nada más por hacer. Ya podía sentir su próximo movimiento. Se daría la vuelta con rapidez y saldría de su casa. Pero Tom no se movió. En vez de eso, se quedó en el escalón de entrada y la miró durante lo que parecieron ser años. ¿Has sido feliz, Mary? Esa era la única pregunta en el mundo que no quería contestar. Y Tom la estaba mirando con tal atención que temía que pudiera notar su tensión. ¿Acaso podía verlo en sus ojos? No podía serle desleal a Ed en ese momento. De pronto se recuperó y le dirigió a Tom una sonrisa. Por supuesto que he sido feliz, dijo. ¿Has conocido a Ed, Tom? ¿Sabes lo genial que es? Es un buen hombre. Claro, dijo Tom. Es de los mejores. Debe de haber sido un buen partido. Dicho eso, se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Mary lo observó y se dijo a sí misma que se alegraba de que se marchara. Había sido lo mejor no sacar a la luz el pasado. ¿De qué serviría? No podían retroceder. Separarse sin pesar y sin recriminaciones era la forma más adulta de comportarse. Pero cuando Tom puso el pie en la acera, ella sintió en sus huesos el cruel peso del final. Tom Pirelli iba a salir de su vida. Se le vino a la cabeza la imagen de la última vez que lo había visto, esperando en la esquina para huir con ella, para casarse con ella. Y de pronto se encontró a sí misma diciendo. ¿Y tú, Tom? ¿Has sido feliz? Capítulo 4 El miedo apareció en el momento en que Mary hizo la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer la pregunta con la misma facilidad con que lo había hecho él? ¿Y por qué Tom la estaba observando con esa sombra en la mirada, como si le hubiese molestado la pregunta? ¿Sería producto de su imaginación ese sentimiento de resentimiento que parecía envolver a Tom? ¿Sería la culpabilidad lo que la asustaba tanto? No tenía razón para sentirse culpable. Ocho años antes, aquella noche en que habían tratado de huir, Sonia había ido a hablar con Tom para explicarle por qué no podía reunirse con él, y Mary había esperado su respuesta. Pero nunca hubo tal respuesta. Y él nunca trató de contactar con ella tras esa noche. No había sufrido la agonía de la decepción como ella la había sufrido. No había sufrido en silencio como ella. Y no se había quedado con un terrible secreto. Tom no tenía ni idea de la carga con que la había dejado, y se había marchado a hacerse el héroe al servicio aéreo especial sin mirar hacia atrás. Claro que había sido feliz. No he sido tan feliz como debería haberlo sido, dijo él. ¿Por qué? ¿Cómo puedes preguntar eso, Mary? No lo comprendo, dijo ella llevándose una mano al pecho. No estarás sugiriendo que... Tom aguardó a que terminara. Mary casi no podía respirar. Aquello era una pesadilla. No podía estar diciéndole que había sido infeliz todos esos años. No por su culpa. No me estarás culpando, ¿verdad? ¿Por qué no debería hacerlo? Pero, Tom, no creía que te importara el que no me escapara contigo. ¿Desapareciste y no intentaste contactar conmigo? ¿Por qué eso era lo que tú querías? ¿Qué? No finjas que no lo recuerdas. ¿Enviaste a tu prima? Sí. Fue a contarte lo que había ocurrido. Mi padre. Vino con el mensaje de que no querías casarte conmigo. No, no puede ser. ¿Cambiaste de opinión, Mary? No. No. Susurró él. De eso nada. Deberías saberlo. Mi padre me pilló y no me dejó salir de casa. No cambié de opinión. ¿Cómo puedes pensar eso? Se quedaron mirándose el uno al otro. La mujer en la puerta, agarrándose al picaporte para no caerse, el soldado al final de los escalones con la cara tan impasible que parecía hecha de granito. Al instante, Tom había subido de nuevo los escalones. La agarró por las manos y la metió en la casa. Tenemos que hablar, insistió. Ahora no, Tom, protestó Mary. No servirá de nada. La intensidad en los ojos de Tom y la fuerza de sus manos la asustaron. Hablar con Tom del pasado era peligroso. Dejar que la agarrara de aquella forma era peligroso. Siempre había sido muy sensible a su tacto. No importaba lo mucho que hubiese tratado de olvidarlo, recordaba perfectamente el tacto de Tom. Incluso recordaba la noche en que lo había sentido por primera vez, bailando con él, cuando la música se había convertido en lenta y Tom la había arrastrado hacia él. Ella había reposado la cabeza sobre su hombro y había sentido la suavidad de sus labios en su sien. Era una locura haber recordado aquel escalofrío durante todos esos años. No debía pensar en ello en aquel momento. Tenemos que hablar. Me lo debes, Mary, dijo él con tranquilidad. Era inútil fingir que no lo comprendía. En el momento en que le había preguntado a Tom si era feliz, había comenzado una conversación que había que terminar. Había hecho la primera de una serie de preguntas que había que hacer, y que contestar. ¿Pero qué podrían conseguir con ello, aparte de sufrir? No había manera de volver atrás. No podían deshacer los últimos ocho años. Y le daba miedo Tom, le daba miedo el poder que siempre había tenido sobre ella. Le daba miedo que pudiera averiguar la verdad sobre Ethan. Pero, sin decir nada más, Tom la condujo hasta la cocina. Rodearon el castillo de Ethan y los caballeros y la sentó en una silla. Las tazas de café vacías aún estaban sobre la mesa, donde las habían dejado. De la sala de estar venían risas enlatadas y Mary se sintió culpable al pensar que no debería dejar que Ethan pasara toda la mañana viendo la televisión. Tom se sentó frente a ella con los codos sobre la mesa y los puños apretados. Parecía atravesarla con la mirada. Mary tomó aliento. Sería mejor terminar con eso cuanto antes. ¿Qué te dijo Sonia aquella noche en que mis padres me impidieron irme contigo? Dijo que habías cambiado de opinión, que a última hora no habías sido capaz de reunir el coraje para escaparte conmigo. Pero eso no es verdad. ¿No la creíste, verdad? Tom se quedó mirándola a los ojos durante un rato. Mary podía sentir como sus ojos estaban inspeccionando su cara, tratando de averiguar si lo que decía era verdad. No, dijo él finalmente. No la creí. Le dije que me mantendría en contacto contigo, que necesitábamos hablarlo y acordar un plan mejor. Sonia no me dijo eso, dijo Mary llevándose una mano al pecho. Dijo que estabas furioso conmigo por rajarme. Dijo que me llamaste gallina. Malvada bruja. Me gustaría retorcerle el cuello. Mary suspiró. Te meterían un buen paquete. Es abogada, y muy buena. Tiene sentido. Pero, aparte de Sonia, ¿qué me dices de que te trasladaras a Pert? Nunca me dijiste que habías pedido un traslado. No lo hice. Gritó Tom. Tu padre hizo que me trasladaran. Yo no tuve elección. Mary lo miró mientras asimilaba las noticias y la total injusticia que se había cometido. Mi padre me convenció de que solo estabas fingiendo que querías casarte conmigo. Me dijo que era algún tipo de venganza porque había rechazado tu ascenso. Me dijo que ya habías pedido el traslado a Pert. Todo era una mentira. Tu padre hizo que me trasladaran. Oh, Tom. Si hubiéramos podido hablar. Traté de llamarte. Mi móvil desapareció misteriosamente por aquella época. Santo cielo. Lo intenté todo, Mary. Me paseé por los alrededores de tu casa esperando verte. Escribí cartas. Después de que me trasladaran a Australia Occidental incluso llamé a tu casa poniendo una voz falsa, pero me dijeron que no aceptarías mi llamada. Y cuando traté de llamar otra vez semanas más tarde, me dijeron que a tu padre lo habían destinado a Estados Unidos y que os habíais marchado. Mi padre aceptó una especie de intercambio en el Pentágono, dijo Mary, pero tú, seguiste con tu vida, ¿verdad, Tom? Sí, supongo, dijo él con una sonrisa. Hice todo lo posible para dejar de pensar en ti. Entrené a mi cabeza para cancelar todos los pensamientos sobre ti. Simplemente te saqué de mi cabeza. ¿Te fue fácil, Tom? Pensó Mary. Tenía derecho para preguntarle eso. En apariencia era como si ella no hubiese tenido ningún problema a la hora de darle la espalda y comenzar una nueva vida. Me enfadé mucho con mis padres, dijo ella. Pero entonces encontraste a Ed, dijo Tom. No era una acusación, simplemente un hecho. Sí. Había sido una madre soltera en un país extranjero, rodeada de familias militares. Se había sentido muy sola y la sonrisa de Ed era tan cálida. Él había sido como un faro para un marinero perdido. Y él la había necesitado a ella y a Ed tan tanto como ellos lo habían necesitado a él. ¿Y qué pasa contigo, Tom? Ya te he dicho que no me he casado. Estuve prometido una vez, durante 24 horas, pero estaba borracho cuando me declaré. ¿Cómo es que siempre has tenido reputación de chico malo y yo nunca he visto esa parte de ti? Es curioso, ¿verdad? Dijo él inclinando la cabeza y dirigiéndole una sonrisa misteriosa. Mary apartó la mirada. Estaba sugiriendo que ella tenía el poder para transformarlo. Para ser sincero, dijo Tom. Yo era un poco problemático en la unidad de tu padre. Había cosas sobre el ejército que me ponían de los nervios. Las guardias, los desfiles. Pero cuando llegué a Pert y descubrieron que tenía buenas notas, que era bueno con los idiomas, pero era un poco salvaje, me reclutaron para el servicio aéreo. Eso me iba mejor, acción todo el tiempo, gente interesante, proyectos importantes como Afganistán, Irak. Sonó el teléfono y Mary se asustó y corrió a contestar. Hola, cariño, dijo su suegra desde el otro lado del teléfono. Oh, Susan, hola. No estaba segura de poder pillarte antes del tenis. En ese momento Mary miró el reloj y recordó que aún no había llamado para disculparse por no haber ido a jugar esa mañana. Tengo a Ethan en casa con un resfriado, dijo ella. Fue consciente de que Tom se levantaba y comenzaba a recoger las tazas del café. Hicieron un pequeño ruido al colocarlas en el fregadero. Luego vino el sonido del agua del grifo. ¿Tienes compañía? Preguntó la madre de Ed. En realidad tengo aquí a alguien que conoce a Ed, dijo Mary los más calmadamente que pudo. Es del escuadrón de Ed. ¡Qué curioso! Dijo Susan. ¿Tiene alguna, alguna noticia? ¿Ha traído el reloj de Ed? Oh, Mary. Oh, Dios mío. ¿Eso significa qué? Tom no sabe dónde está Ed. Ed le dio el reloj antes de la última misión. Oh. Durante el silencio posterior, Mary jugueteó con el cable del teléfono entre sus dedos. Estará aquí mucho tiempo ese hombre. Preguntó Susan. Debes traerlo a vernos. ¿Qué te parece a comer el domingo? O quizá mañana sería mejor si solo va a estar un día. A Frank y a mí nos encantaría conocerlo. Mary dudó por un momento. Se puso el auricular contra el hombro y se giró hacia Tom. La madre de Ed te ha invitado a comer el domingo, dijo ella con toda la normalidad que pudo lograr, tratando de ocultar lo vacilante que se sentía ante la posibilidad de que él se implicara más en su vida. O quizá prefieras mañana. Mary rezó para que dijera que no. ¿Cómo iba a afrontar la complicación de que Tom conociera a los padres de Ed? Cada minuto con Tom removía sus entrañas y sus recuerdos, haciéndolos difíciles de enterrar, y no sabía si podría ocultar su confusión con los padres de Ed observándola. Tom debía de estar tan ansioso como ella por dejar el pasado enterrado. Claro, dijo él, dejándola totalmente sorprendida. Por favor, dile a la señora McBride que gracias. Me gustaría conocer a los padres de Ed mañana sería perfecto. Capítulo 5 Mientras Tom caminaba alejándose del apartamento de Mary, a su derecha se extendía el cementerio nacional de Arlington. En la distancia pudo ver el río Potomac. El sol calentaba en su espalda y era un alivio el estar caminando. Teniendo en cuenta cómo se sentía, le apetecía caminar desde Arlington hasta Washington D.C. Haberse encontrado con Mary lo había dejado con tanta energía y a la vez tanta rabia que se sentía capaz de caminar desde Virginia hasta la bahía de Chesapeaque sin parar. Vaya mundo tan loco. ¿Cómo podía el destino haberlos vuelto a juntar tras ocho largos años sólo para descubrir que ella estaba casada con uno de sus mejores amigos? Y encima era madre. La madre del hijo de su amigo. Y lo peor de todo era que aún era capaz de romperle el corazón. Mary tenía a su alrededor un aura de feminidad misteriosa, al estilo de Madonna, que lo atravesaba como una bayoneta. Se metió las manos en los bolsillos, flexionó los hombros e intentó liberar parte de la tensión. Mary, su Mary. Le sorprendió darse cuenta de que aún pensaba en ella como si fuera suya. Menudo tonto estaba hecho. Ocho años antes ella había sido suya durante cinco meses, pero se había deshecho de él. Y él se había convencido a sí mismo de que estaba mejor sin ella, que sus sentimientos por ella no habían sido más que un amor pasajero. Pero ahora se daba cuenta de que esos sentimientos se habían quedado dentro de él, intentando salir a la superficie. Y ese día habían explotado, dejando al descubierto las heridas. Ella amaba a Ed por supuesto que amaba a ese hombre. ¿Cómo podía no amarlo? Tom se había hecho amigo de Ed McBride porque era un buen tipo. Había estado a punto incluso de considerarlo como un hermano. Y en ese momento no tenía corazón para convencer a Mary de que Ed no volvería a casa, no podía hacerle comprender la realidad de la caída de su marido, del horror de lo que podría haberle ocurrido, incluso aunque hubiese sobrevivido a la caída. ¿Por qué acabar con sus esperanzas? Pero ya se estaba arrepintiendo de haber aceptado la invitación a comer a casa de sus suegros. No era prudente implicarse más de lo que ya lo había hecho. Mary McBride, de 28 años no era Mary Cameron. Era una hermosa rubia con ojos cálidos que se parecía a su Mary, pero era una extraña, la mujer de otro hombre y la madre de un pequeño norteamericano. Tom ya le había entregado el reloj y debía marcharse con su propia familia. Ellos lo necesitaban más que los McBride. Cuando llegó al final de la calle, cruzó la carretera principal y continuó caminando. Caminando y pensando. Y, mientras caminaba, el sol le daba en el cuello y se encontró a sí mismo recordando una mañana de verano caminando por Magnetic Island. Él regresaba de una excursión por la colina cuando se encontró con una joven mujer agachada en el suelo. Ella estaba marcando una enorme flecha en el camino con trozos de ramas. Él debió de parecer muy sorprendido al verla porque ella se apresuró a explicarse. Hay un koala en aquel árbol de allí. Tom aún podía recordar su imagen, arrodillada en el camino. Su pelo rubio recogido con una coleta baja, su cuerpo esbelto y ligeramente bronceado, vestida con unos vaqueros cortos y un top de rayas rojas y blancas, con su cara hermosa y ansiosa mientras señalaba hacia el árbol que tenían delante. Ella repitió el mensaje muy lentamente, como si él fuera duro de oído. Un koala. Allí arriba, y acompañó las palabras con gestos exagerados. —Mira. Tom giró la cabeza y miró hacia lo alto del árbol y vio una bola gorda de pelo gris con orejas, un koala durmiendo. —Tienes razón, dijo él. —Gracias por decírmelo. Entonces ella se puso en pie y se limpió las palmas de las manos en los vaqueros mientras se apresuraba a justificarse. —Lo siento, susurró ella. Pensé que eras un mochilero de Europa o algo así. Hay mucho por aquí, en la isla, y todos quieren ver a los koalas, así que nos agradecen que les indiquemos dónde están. —Estoy seguro de ello, dijo Tom con una sonrisa. Justo cuando iba a empezar a caminar de nuevo dijo. —Así que estás en el negocio del turismo. —Oh, no. Mis padres tienen una casa aquí, así que a veces vengo desde Tomsville para hacer una escapada, dijo ella, y señaló a los palos. Esas marcas para koalas son una especie de tradición en la isla. Tom sonrió y asintió. Luego tomó aliento. Sabía que tenía que seguir caminando, pero se le ocurrió otra pregunta que hacerle. Así que esta flecha es tu buena acción del día. —Quizá, dijo ella con una sonrisa encogiéndose de hombros. —¿Vas para arriba o para abajo? Estaba casi seguro de que ella no había estado en la cima todavía. —Voy para abajo, dijo ella finalmente. Él asintió y sonrió de nuevo. Ella le devolvió la sonrisa. Sus ojos eran de un marrón adorable, unos ojos en los que de pronto quería perderse. —¿Quieres compañía? Preguntó él. —Claro, dijo ella con una sonrisa tímida. Para cuando llegaron al final del camino, Tom sabía que su nombre era Mary Cameron y que estaba en su tercer año de marketing. Fue un alivio oír eso. Significaba que al menos tenía 20 años. Él le contó que sus abuelos eran inmigrantes de Italia. —Así que no me equivoqué del todo al pensar que eras mochilero, dijo ella riéndose. —Sólo por una generación o dos. Los dos se rieron y sus ojos se encontraron, y Tom se dio cuenta con sorpresa de que había una conexión especial entre ellos. No era sólo flirteo. Iba más allá de eso. Él le dijo que estaba en el ejército, pero ella no mencionó que su padre también. Al llegar al final del camino él le pidió una cita y entonces fue cuando ella miró a su moto y de pronto se puso nerviosa y tímida. Y declinó su invitación. Mary se sintió agradecida de que Ethan aceptara echarse la siesta después de comer, hasta que se dio cuenta de que el silencio la dejó a solas con sus pensamientos. Ya había sido suficientemente duro mantener alejadas las imágenes no deseadas durante toda la mañana mientras entretenía a Ethan. Se habían tumbado en la alfombra de la sala de estar y habían jugado con el castillo que había llevado Tom, leído todos los cuentos favoritos de Ethan y habían jugado también al domino. Pero cada vez que Ethan había levantado la cabeza y la había mirado con esos ojos marrones, ella había visto a Tom. Hasta ese momento todos habían comentado que Ethan se parecía a ella, y superficialmente se parecían. El hecho de que ambos tuvieran el pelo rubio y los ojos marrones ayudaba bastante. Pero habiendo visto a Tom de nuevo, Mary estaba preocupada. La expresión en los ojos de Ethan era tan parecida a la de Tom que Mary temía que cualquier persona notase la semejanza al instante. Cuando su hijo fruncía el ceño concentrado, veía a Tom. Y cuando miraba con los ojos muy abiertos en actitud interrogante, o cuando sonreía, veía a Tom. Lo habría notado Tom. Lo notarían los demás. Y notarían también lo conmovida que estaba ella ante su presencia. Se sentía como si otra vez tuviera 20 años. Tom Pirelli había entrado en su cocina y la imagen que se había estado creando durante los últimos cinco años y medio, la de esposa satisfecha y madre, había comenzado a resquebrajarse desde las entrañas. Y ella que pensaba que había hecho un buen trabajo a la hora de reclamar su vida de nuevo. No había sido fácil. Poco después de llegar a Estados Unidos, había tenido una pelea horrible con su padre al negarse a interrumpir el embarazo. «No quiero que mi nieto lleve los genes de Tom Pirelli», había dicho su padre. Aquel día ella se había hecho mayor. Su disgusto ante aquella explosión le había hecho darse cuenta de que tenía que ser responsable de su propia vida. Y de la vida de su bebé. Desde ese momento en adelante, había luchado concienzudamente para reclamar su independencia y mostrarse firme. Sabiendo que su padre nunca cambiaría, se había mudado a su propia casa después de que naciera Ethan y había luchado por conseguir sus metas fundando su propia empresa de marketing, trabajando desde casa. Por supuesto, su padre había luchado contra su independencia mediante el chantaje emocional, acusándola de abandonarlos, de arruinar la felicidad de su madre. Era evidente que cuando apareció Ed, lo recibió en su vida con los brazos abiertos. Se le encogió el estómago cuando, tras cerrar la puerta del dormitorio de Ethan, comenzó a caminar por la casa. Por delante de ella se extendía una larga tarde de verano y múltiples recuerdos tormentosos. Bajó a la cocina y se preparó un café, luego se lo llevó a su estudio. Allí encendió el ordenador y revisó su correo electrónico, decidida a concentrarse en los comunicados de sus clientes. Pero, en pocos minutos, las palabras que había en la pantalla desaparecieron. Los recuerdos se agolparon en su mente. Se sentó apoyando los codos sobre el escritorio y se tapó los ojos con las manos. No quería pensar en Tom. «Piensa en Ed», se decía a sí misma. Desde el principio había sabido que ella y Ed no tendrían el mismo tipo de relación sensorial y pasional que había tenido con Tom. De algún modo, el suyo había sido un matrimonio de conveniencia para los dos. Ella necesitaba la calidez de Ed, su compasión y ayuda. Y Ed necesitaba una familia. Antes de pedirla en matrimonio, Ed le había dicho que era estéril y aunque ella se había preocupado, también se había sentido aliviada, porque eso significaba que tenía algo que ofrecerle. El regalo de Ethan supliría cualquier falta de pasión en su relación. Ed se había convertido en un padre genial, orgulloso de Ethan y un gran modelo para el chico. Y ella había hecho todo lo posible para ser una buena esposa. Entre ellos había existido un amor genuino. No una pasión como para encender el mundo, pero sí ternura y cariño. El problema era que pensar en eso no la ayudaba en absoluto porque aquellos pensamientos la conducían de nuevo hacia Tom. Seguía recordando la última vez que lo había visto, cuando ella estaba de pie junto a la ventana de su cuarto, mirándolo mientras él la esperaba en la acera. «Concéntrate en el trabajo», se repetía. Se quedó mirando la pantalla del ordenador. Había varios mensajes que tenía que enviar. Comenzó a escribir, diciéndole a un cliente, una empresa de pinturas, que había enviado los diseños para los folletos a la imprenta y le aseguró a otro que había colocado el anuncio de la compañía de baile en el Washington Post. Y le dijo a otra persona más que podría entregar a tiempo. Pero no sirvió de nada. Dejó de intentar combatir las imágenes de su cabeza, y dejó que su mente regresara sin trabas al inicio de todo. Al día en que había conocido a Tom en un sendero. Se había sentido llena de vergüenza y se había alejado de él a toda prisa aquel día. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De forma inesperada se volvieron a encontrar, en un club, en el 18 cumpleaños de su prima Sonia. Sonia había convencido a Mary y a un grupo de amigas para que la acompañaran a un club nocturno para celebrar que ya podía beber alcohol legalmente. El club estaba lleno de gente y ruido, y era muy oscuro y, tras beberse su margarita, Mary divisó a Tom Pirelli. Se había asustado al sentir aquel repentino escalofrío al verlo en el bar con un grupo de amigos. Había sido muy raro. Lo había visto a través de la gente, el ruido y el humo y sin embargo se había sentido como si la hubiesen lanzado al espacio exterior. Al verla, Tom le dirigió una sonrisa sensual que la desarmó por completo. ¿Quién es ese? Preguntó Sonia. Un tipo del ejército. Un imbécil del ejército, dijo su prima. Son lo peor. Mary se sorprendió de que su prima pudiera hacer tal comentario cuando su tío, el padre de Mary, le estaba proporcionando comida y alojamiento gratis. Pero sabía que muchas chicas compartían la postura de Sonia. Y era cierto que algunos de los soldados jóvenes eran bastante salvajes. Razón por la cual, cuando aquella noche Tom se acercó a ella, se le aceleró el corazón. Era tan guapo y con unos rasgos tan italianos y con un aspecto tan peligroso. Justo cuando llegó a su lado, la banda comenzó a tocar una pieza muy ruidosa y, a pesar de que él gritaba, ella no podía oírlo. Tom tuvo que inclinarse y hablarle directamente en el oído y ella pudo oler su piel, un olor especiado que debía de ser el aftersafe, no estaba segura. Solo estaba segura de que le gustaba. —Parece como si me tuvieses miedo, dijo Tom. —Ah, sí. Dijo ella, sabiendo que era cierto. —No deberías tener miedo, dijo él. —Tengo buenas credenciales familiares. —Deberías preguntarle a mi abuela. —Te dirá que soy un chico muy majo. Mary se rió. Y sospechó que no podría resistirse a Tom una segunda vez. Ya estaba medio enamorada de su aspecto, y encima la había hecho reír y relajarse. Así que bailaron juntos. El ruido de la banda hizo que la conversación fuese difícil, así que bailaron intercambiando sonrisas cada vez que se tocaban ligeramente. Cuando las otras chicas fueron a decirle a Mary que se habían cansado de ese club y que querían ir a otro, Tom se ofreció para llevar a Mary a casa. Pero ella vio cómo Sonia abría la boca de par en par y se sintió culpable. Era el cumpleaños de su prima y ella estaba pasando toda la noche con Tom. Así que le dijo que no podía abandonar a sus amigas y se dirigió con ellas hacia la puerta. Trató con todas sus fuerzas de sacarse a Tom de la cabeza en las semanas posteriores. ¿De qué serviría comerse la cabeza por un tipo con el que solo había compartido un par de bailes? Y entonces, una mañana de domingo, fue al mercado Cotters en el centro comercial Flinders para buscar un regalo para una amiga que se iba de la ciudad. Iba paseando de puesto en puesto admirando la artesanía y las flores cuando escuchó una voz masculina que la llamaba. Se giró y vio a Tom con una señora mayor tras uno de los puestos. En el momento en que lo vio reaccionó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Pero se sintió lo suficientemente segura como para saludar con la mano y acercarse a hablar con ellos. ¿De compras? Preguntó Tom. Más bien estoy echando una ojeada. ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy echando una mano a mi abuela, dijo él, y se giró hacia la mujer que tenía a su lado. Abuela, esta es Mary. Mary, quiero que conozcas a Gina Pirelli, la fiera matriarca de la dinastía Pirelli. La abuela de Tom era muy morena y llena de arrugas, con pelo castaño emulado con gris y ojos negros como los de su nieto. Pero, por lo que Mary pudo ver, no había nada de fiera en ella. Sus ojos oscuros brillaban con dulzura y su sonrisa era amplia. Hola, Mary, dijo la abuela con un fuerte acento italiano. Encantada de conocerla, señora Pirelli, dijo Mary, y miró los productos que vendían en su puesto. Vio unos paquetes de té en los que ponía té Pirelli en letras negras. Por lo que ella había aprendido en su carrera de marketing, sabía que el té podía haber sido empaquetado de manera más atractiva, pero se abstuvo de decir nada. —¿Vuestra familia cultívate? —Sí, dijo la abuela, ofreciéndole un paquete. —Deberías comprarlo. Es muy bueno para la salud. Este orgánico natural cultivado en nuestra plantación en la meseta de Atherton. —Me encantaría, dijo Mary buscando su cartera en su bolso de lana. Cuando la transacción hubo finalizado, Tom siguió sonriendo y mirando a Mary, tras darle un abrazo a su abuela, le dijo. —Abuela, ¿podrías convencer a esta jovencita para que saliera conmigo? Mary sintió que le iba a dar un ataque al corazón. La mujer abrió mucho los ojos y por un momento estudió a Mary de la cabeza a los pies. —¿No quieres salir con mi Toto? —Bueno, yo, comenzó a decir Mary totalmente ruborizada. —Está asustada, dijo Tom. —Más que asustada yo diría cautelosa, corrigió Mary. —Tienes que confiar en mi nieto. —Mira lo bueno que es. Me ayuda con el puesto. —Es un buen muchacho, dijo la abuela. —Está completamente segura de eso. Le preguntó Mary, conteniéndose las ganas de sonreír, porque Tom estaba sonriendo y haciéndole guiños desde detrás de su abuela. Gina Pirelli pareció como si se estuviese quedando sin aire. —Por supuesto que es un buen muchacho. —Es mi nieto. —Veo estas cosas. —Eso es muy reconfortante, dijo Mary, sonriendo esa vez. —Me gusta esta chica, Toto, dijo Gina. Y Mary compró dos paquetes más de Tepirelli y terminó de enamorarse de Tom en ese mismo momento, en mitad del mercado. Y cuando él la acompañó hasta el final de la fila de puestos y le pidió salir, ella dijo que sí. Aquella noche salieron a bailar otra vez, y cuando comenzó la música lenta y Tom la acercó a él, ella estaba segura y preparada para sentir sus brazos a su alrededor. Se movieron lentamente, mejilla con mejilla. La proximidad del cuerpo fuerte de Tom hizo que Mary se derritiera por dentro. Sus suaves labios rozaron su frente y luego le besó la parte de atrás del cuello. Ella se estremeció de la cabeza a los pies mientras se apartaban hacia una esquina en penumbra. —No te preocupes, Mary, dijo él. Me voy a portar muy bien. Es solo que mis labios tienen una cosa para tus labios. —Ah, sí. Preguntó ella. La verdad era que ya no le importaba si se portaba bien o no. Entonces la besó. Y se tomó su tiempo para hacerlo. —Mamá. —Eh. La voz de Ethan sacó a Mary de sus ensoñaciones de modo tan brusco que casi se cayó de la silla. Estaba de pie en el marco de la puerta del estudio. —Etan, ¿qué quieres? —Ya no estoy cansado. —Puedo levantarme. Ella miró el reloj. Había pasado casi una hora desde que lo había llevado a la cama. Su taza de café aún estaba medio llena, pero se había quedado helada. —¿Cómo te sientes? Le preguntó a su hijo. —Creo que estoy mejor. —Basta de tonterías, dijo Mary más tarde aquella noche mientras ponía a Ethan en la cama por tercera vez. —Vas a quedarte aquí esta vez. —No tengo sueño, se quejó el niño, a pesar de que tenía los párpados hinchados. —Cierra los ojos y piensa en algo que tendrías muchas ganas de ver, dijo ella. —Piensa en tus cosas favoritas, el niño cerró los ojos. —¿Qué ves? —Veo la cara de mi papá, dijo Ethan. —Oh, cariño, eso es bueno. —¿Qué más ves? —El gallo rojo del abuelo. —Sí. —¿Y qué más? —Sigue buscando cosas que te gusten. —Y veo el castillo. —El que papá me ha enviado. —Tom te lo ha traído, cariño. Ethan abrió los ojos de golpe. —Pero sé que es de parte de papá. —¿A qué está chulo? —Ninguno de mis amigos tiene un castillo como ese, con caballeros y espadas y caballos y un puente levadizo. —Es maravilloso, cariño, susurró Mary. —Ahora, cierra los ojos de nuevo y sueña con tu castillo y yo me quedaré aquí a tu lado durante un rato. El niño la abrazó y luego se acurrucó a su lado y ella se quedó sentada a la luz de la lamparita, pensando en Tom, en Eddie en el castillo. Sabía que Ed nunca habría comprado un regalo como aquel castillo. Era un encanto, pero nunca había sido un romántico. Si le hubiera enviado a su hijo un regalo, habría sido algo como un guante de béisbol, una caña de pescar, o un balón de fútbol. No un castillo de cuento de hadas. Había sido muy peligroso por parte de Tom dejar que Ethan pensara que el regalo era de su padre. En realidad sí venía de su padre. De su padre biológico. Pero ninguno de los dos sabía eso. —¡Ah! ¡Qué desastre! —susurró Mary casi sin voz. No sabía qué iba a hacer. Capítulo 6 Visitar a los padres de Ed fue un gran error. Desde el momento en que Tom salió del coche frente a la residencia de los McBride, sintió como su frustración iba en aumento. De algún modo su plan de entregarle el reloj al hijo de un amigo desaparecido en combate se le estaba yendo de las manos. Volver a ver a Mary lo había descolocado por completo. Durante los años había conseguido enterrar sus sentimientos por ella, pero al verla el día anterior, toda su pasión juvenil había resurgido con más fuerza que nunca. Se estaría engañando a sí mismo si no admitiera que había aceptado aquella invitación para poder saber más de ella. Pero la realidad era que se estaba acercando demasiado a una tragedia familiar. Mary debió de notar su estado de ánimo. —No te preocupes, Tom. —Los padres de Ed son muy simpáticos, es fácil tratar con ellos, dijo ella mientras esperaban a que Ethan se desabrochara el cinturón y saliera del coche. Lo llevan bien y no son muy dados a hacer escenitas sentimentales. Él no contestó y simplemente se quedó mirando a la residencia de los McBride. Era justo como se la había imaginado como el lugar en que Ed había crecido, una casa tradicional de dos pisos con paredes blancas, contraventanas grises, un tejado sencillo y un porche frontal muy acogedor. Desde el árbol de la entrada hasta la bandera que ondeaba con orgullo, todo era perfecto. Pero entrar en aquella casa, ver a Mary con los padres de Ed, ver cómo era parte de aquella familia, sería otra cosa. Y de pronto la idea de sentirse cómodo con los suegros de Mary parecía algo malo. ¿Por qué habría aceptado la invitación tan rápidamente? Tom pensaba en la granja de sus padres, en la colina de la meseta de Atherton, al norte de Queensland. Mary habría encajado allí. Sin problema. Trató de tragarse el nudo que sentía en la garganta. Se sentía tan extraño allí. Era un extraño. Era un extraño en la vida de aquella mujer, y aquella certeza le destrozó el corazón. Tan pronto como Susan McBride apareció en la sala principal, supo por qué Mary había sonado por teléfono como si tuviera bichos saltando en su estómago. La verdad la golpeó con tal fuerza que casi se le cayó la jarra de limonada que llevaba en las manos. Aquel australiano tenía los ojos de Ethan. Más exactamente, Ethan tenía los mismos ojos que ese hombre. No cabía duda. El parecido era tan familiar como la bandera de barras y estrellas. A Susan le temblaba la mano y los cubitos de hielo sonaban en la jarra mientras ella la depositaba en la mesa. Siempre había sabido que el padre de Ethan era australiano, pero nunca había imaginado conocerlo. Habría notado Frank el parecido. Parecía que no, pensó mientras su marido conducía a Mary, Ethan y Tom Pirelli hacia la sala principal, hablando tranquilamente sobre el calor mientras le acariciaba el pelo a Ethan. —Sentaos todos, dijo él ofreciéndoles a los invitados un asiento junto a la ventana, junto a la vela eléctrica que ella había colocado al borde de la ventana. La vela que se encendía cada noche. Por él. Susan sintió la mano helada cuando se la atendió a Tom para saludar. —Bienvenido, Capitán Pirelli. —Gracias, señora McBride, pero por favor, llámeme Tom. —Si tú me llamas Susan. Él sonrió y sus dientes blancos resaltaron sobre su cara bronceada. Su apretón de manos fue firme y amigable, como su sonrisa. Pero aquellos ojos. No eran marrones claros como los de Mary, sino mucho más oscuros, casi negros. —Como los de Ethan. —¿Qué significaba aquello? Susan miró a Mary y vio que estaba pálida y tensa. Y Susan se sintió de pronto temerosa, como si el día de verano hubiera desaparecido y una lluvia helada recorriese su cuerpo. —Abuela. Dos brazos la agarraron por la cintura y su nieto se abrazó a ella. —Hola, cariño, dijo ella, agachándose para abrazar a su nieto. —¿Cómo está mi chico grande hoy? Ethan la abrazó fuerte. Olía a champú y a verano. —¿Cómo adoraba a ese niño? A veces Susan se preguntaba si había querido tanto a sus propios hijos. Cuando eran pequeños, ella se había visto forzada a alternar su amor materno con la disciplina necesaria para educar a un niño, pero como abuela se había dado total libertad para querer a Ethan sin ningún límite. Cuando Susan soltó al chico y se enderezó fue consciente de que Tom Pirelli la estaba observando. Sonrió y miró a Ethan. —¿Quieres recoger los huevos de las gallinas por mí? —¡Claro! —exclamó el niño. —Ten cuidado, dijo ella mientras él corría hacia afuera. Luego se giró hacia los adultos. —Dejadme que os sirva limonada. —¿O preferiste helado? —Limonada está bien, gracias, dijo Mary. —Tom, ¿tú qué quieres? —Limonada, por favor. —Supongo que preferirás una cerveza. —No, la limonada está bien. —Estás seguro. —Susan, dijo Frank. —Deja de preocuparte y sírvele la limonada. Tras servir las bebidas y hablar del tiempo, Susan se disculpó para ir a la cocina a darle los últimos toques a la ensalada. —Puedo ayudar. Preguntó Mary. —Eso sería genial, cariño. Mary siguió a su suegra y su corazón se aceleró. Se había hecho muy amiga de Susan y podía interpretar sus movimientos. Había notado la mirada en su rostro al conocer a Tom. No era fácil disuadir a la madre de Ed, así que Mary supo que sus pensamientos serían revelados antes de que la comida terminara. Sería mejor enfrentarse a ello cuanto antes, en la privacidad de la cocina. Lejos de Ethan y de Tom. —He preparado sopa y pastel de carne, dijo Susan. Solo tengo que recalentarlos y terminar la ensalada. —Genial. —¿Qué puedo hacer yo? —¿Puedes cortar estos tomates? —Por supuesto. Susan le dio a Mary la tabla de cortar y un cuchillo afilado, pero la tensión en sus ojos puso a Mary más nerviosa. —Lo sabe. Preguntó Susan. Luchando por contener los nervios, Mary preguntó. —¿De quién estás hablando? —¿Sabes que hablo de Tom Pirelli? —Esos ojos, Mary. Se parecen a los de Ethan. —Sí, es verdad, dijo Mary tomando aliento mientras colocaba la tabla, el cuchillo y los tomates frente a ella. —No es extraño. —¿Los quieres en dados o en rodajas? —En dados está bien, murmuró Susan con impaciencia. —Dime que no hay conexión entre Ethan y ese australiano. —Es el parecido solo una casualidad. Mary dejó de cortar. La cabeza le daba vueltas. Sentía pánico, pero sabía que si mentía se sentiría diez veces peor. Tenía que decirle a Susan la verdad. —Existe conexión. La única casualidad es que Tom haya vuelto a aparecer en mi vida. Su suegra emitió un largo suspiro y se apoyó en los armarios. Cruzó los brazos y miró a Mary. —Entonces te lo pregunto de nuevo, ¿lo sabe? —No, dijo Mary mientras comenzaba a cortar los tomates de nuevo. —¿Estás segura? Se ha hecho mirar la vista. ¿Quieres decir que no ha notado que el chico es su viva imagen? —Piensa qué tan se parece a mí. —Es posible. El pelo rubio ayuda. Nosotros siempre pensamos que Ethan se parecía a ti, dijo Susan, se volvió hacia el fregadero y comenzó a lavar las hojas de lechuga. Supongo que no le has dicho nada a Ethan. —Claro que no. ¿Cómo ha reaccionado ante Tom? —En realidad, no muy bien. No entiende por qué Tom vino a casa y Ed no puede. Le da miedo lo que puede significar y rechaza a Tom. Tras varios minutos en silencio Susan dijo. —Si Tom no ha averiguado nada, no tienes por qué decírselo, ¿verdad? El cuchillo se le resbaló a Mary de la mano. —¡Ay! ¿Qué ha pasado? —No pasa nada, dijo Mary mirándose el pulgar. —No me he cortado, pero ha estado cerca. —¿No crees que Tom merece saberlo de su hijo? —No, no lo creo. —Piensa en ello, Mary. —No se lo dijiste cuando estabas embarazada, ¿por qué ibas a hacerlo ahora? —¿No se pararon? —pensó Mary. —Yo no lo supe hasta que no fue demasiado tarde. Era muy complicado tratar de explicárselo con prisas. —Cariño, dijo Susan. —Es evidente que no querías a ese Tom como padre de tu hijo cuando tuviste la oportunidad. Y ahora le debes mucho más al pobre Ed. Piensa en lo que le haría el sacar todo esto a la luz. Ed adora al chico. —Etan es su hijo ahora. Ed ha sido un padre fantástico, su único padre, el mejor. —Creo que tienes razón, dijo Mary. —Tengo que pensar en Etan, pero en su interior Mary ya no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Llevó los dados de tomate al cuenco de la ensalada. —Pero, Susan, me temo que, Tom no tiene mucha esperanza con respecto a Ed. Susan se estremeció, luego estiró los hombros y miró a Mary con ferocidad. —No pienso escuchar ese tipo de cosas. Cada casa de esta calle tiene una vela encendida por Ed va a regresar, Mary. —Tienes que creer en eso. —Sí, por supuesto, dijo Mary, y miró a su alrededor buscando algo para hacer. —¿Qué aliño le vas a poner? —Hay un aliño italiano muy bueno en la estantería de arriba. —¿Podrías alcanzármelo? —Claro, Mary tomó la botella y se la entregó a Susan. —¿Qué pasa si Tom me pregunta por la edad de Etan? —Entonces seguro que lo adivina. —No te preocupes por eso hasta que no llegue. Los solteros jóvenes suelen ser poco hábiles adivinando la edad de los niños. No es algo que esté en su lista de prioridades. La puerta de la cocina se abrió de golpe y entró corriendo Etan con una cesta metálica que le entregó a Susan. —He encontrado cuatro huevos, abuela. Y me he acordado de cerrar la puerta a las gallinas. Las dos mujeres intercambiaron una mirada muy significativa y Mary notó el brillo en los ojos de Etan y se dio cuenta de que no parecía estar resfriado ese día. En la sala de estar, el padre de Ed presionaba a Tom para que le contase detalles sobre la situación de Ed, y Tom le contó, todo lo brevemente que pudo, lo mismo que le había contado a Mary, que Ed no podía haber sobrevivido a la caída. Frank McBride no contradijo las noticias como lo había hecho Mary. Y las aceptó con tranquilidad y, durante algunos minutos se quedó sentado sin hablar, mirando a la alfombra que tenía delante. Ed me dijo que sería un combate difícil, dijo finalmente. Sabía que eso era un eufemismo para decir que sería una batalla muy dura, probablemente la más dura de su vida. Su hijo era un soldado brillante y muy valiente, dijo Tom. Y yo valoraba mucho su amistad. Los hombres se bebieron sus bebidas en silencio mientras Tom observaba las fotos de la familia McBride, rodeadas de rosas y lirios. Había varias fotos de Etan en diferentes edades, desde pequeño hasta el presente, al igual que fotos de la boda de una pareja joven que Tom no reconoció, y también una foto de Mary y Ed. Sintió desánimo al ver la foto. Mary había sido una novia guapísima. El velo solo servía para embellecer más sus rasgos. Sus ojos se fijaron en cada detalle, los rizos rubios rodeando su cara, las flores blancas que adornaban su pelo, el brillo de su sonrisa. Y Ed parecía increíblemente feliz. Dios, el hombre parecía tan orgulloso que a Tom se le humedecieron los ojos. Apretó el vaso de limonada con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. Fue un día muy feliz, dijo Frank al ver la dirección de la mirada de Tom. Mary es una nuera excelente. Tom asintió y dio un sorbo a la limonada, tratando de refrescar su garganta. ¿Es lista? Continuó Frank. Sus habilidades son muy demandadas en el mercado del marketing, pero ha sabido alternar su trabajo con el cuidado de Etan. Y aunque Ed ha estado fuera mucho tiempo, ella siempre saca tiempo para visitarnos. Eso es genial, dijo Tom. ¿Quién es la otra pareja? Es nuestra hija, Paula, y su marido, Bill. Viven en San Francisco, así que no los vemos tanto como nos gustaría. Aunque estoy seguro de que eso va a cambiar pronto, dijo Frank con una sonrisa. Paula está embarazada. Espera al bebé para el mes que viene, y Susan está que no para. No habrá manera de que se quede aquí, en Virginia, cuando haya un nieto suyo en la costa oeste. Lleva mucho tiempo esperando a otro nieto. Ya sabes, uno que sea nuestro de verdad. Se oyó una tos en la puerta. Susan estaba de pie allí. La comida está lista, dijo, y los dos hombres se pusieron en pie. Etan no quería irse a casa después de comer, y Mary estaba tan tensa después de una comida con Tom y los padres de Ed, que no reaccionó nada bien. No quiero irme a casa contigo y con Tom, dijo el niño. Quiero quedarme a dormir en casa de la abuela. Por favor, mamá, por favor. Mary puso una mueca. No soportaba cuando Etan utilizaba ese tono lastimero. Era una nueva táctica que había desarrollado desde que habían llegado las malas noticias sobre Ed y aún no estaba segura de si debía compadecerse de su hijo o enfadarse porque la manipulara. Y ese día, con Tom observándola y con la certeza de que, si dejaba a Etan en casa de sus abuelos, ella se quedaría a solas con Tom, se sentía aún más insegura. En cualquier otra circunstancia ya habría hablado con Susan sobre la posibilidad de que el niño se quedara a dormir, pero en esa ocasión su suegra había permanecido en silencio con respecto a ese tema, y no hizo ningún comentario al ver la escena. Fue Frank el que habló. — Deja que el chico se quede, Mary. No lo vemos mucho desde que ha empezado las clases, y sabes que aquí siempre es bienvenido. Susan tiene su cama preparada, al igual que su pijama, y yo puedo llevártelo a casa mañana por la tarde. — Sí, abuelo, sí, dijo Etan con exaltación. — No sé, dijo Mary. Miró hacia Tom y el fuego en sus ojos la hizo sentir como si se hubiese montado en una noria que daba vueltas sin parar. Pero parecía que Frank y Etan ya habían tomado la decisión por ella. Mientras Susan observaba con los brazos cruzados y la boca cerrada, su nieto bailaba alrededor de su abuelo con los brazos levantados y gritando de alegría. Tras eso, no quedaba más que hacer que darle a Etan instrucciones sobre su comportamiento, agradecerle a Susan la comida y decir adiós. Todo ocurrió muy rápido, y en nada de tiempo Mary ya estaba en el coche dirigiéndose a la autopista. — Sola con Tom. Muy tensa y sola con Tom. Tom agarró el volante con fuerza mientras él se recostaba en su asiento y contemplaba el paisaje de bosques. No pudo evitar preguntarse si él recordaría los viajes que habían hecho, las veces que ella había montado en su moto con sus manos agarradas a su chaqueta de cuero. Si pudiera no sentirse tan alerta ante su presencia física en aquel momento. Un Tom Pirelli más adulto y más guapo, sentado a su lado. Solo con ella. Etan es un niño muy mono. Aquel comentario pareció venir de ninguna parte. — Me da miedo estar malcriándolo, dijo Mary. Yo no soy experto, pero a mí me parece normal. Deberías ver a los hijos de mi hermano. Se ponen muy salvajes a veces. Casi había olvidado que tenías un hermano. — ¿Cómo está? Tom tomó aliento y se llevó una mano a la rodilla. Estefano perdió una pierna en un accidente con el tractor hace un par de años. — Eso es terrible. — Sí. Siento oír eso. — ¿Cómo está? Al principio fue duro, pero ha tenido una buena recuperación. En realidad una recuperación excelente. Lleva una prótesis y puede moverla de nuevo, y se entretiene contando historias sobre cómo perdió la pierna. — Supongo que le cuenta a la gente que se la comió un cocodrilo, dijo Mary con una sonrisa. — En efecto, dijo Tom. A veces dice que la perdió luchando contra un cocodrilo en el Kimberley. O a veces es porque su barca volcó y tuvo que enfrentarse con un enorme tiburón blanco. Pero un accidente con el tractor debe de haber sido igual de horrible. Sí, estaba arando una pendiente inclinada y el tractor rodó. Pero consiguió hacerse un torniquete en la pierna. La verdad es que se salvó su propia vida. ¡Guau! Así que la familia Pirelli tiene dos héroes. Sus miradas se encontraron y Mary sintió la fuerza de la atracción que había entre ellos y que una vez los había llevado al borde del matrimonio. Circulaba entre ellos con más fuerza que nunca. ¡Oh, cielos! Tom no debía mirarla de aquella manera. El espacio dentro del coche parecía contraerse y Mary sentía fuego por sus venas. Trató de concentrarse en la carretera y en el mundo más allá del coche. Estaban pasando cerca del agua. Vio de reojo los barcos alquilados y un café a la orilla con mesas y sillas debajo de unas sombrillas blancas y verdes. Así que tu familia ha tenido que encargarse de la granja sin la ayuda de tu hermano. Han estado intentándolo, pero ha sido duro. Mi padre quiere jubilarse y me ha pedido que deje el ejército y vaya a casa. Y no es eso lo que quieres. A decir verdad, es exactamente lo que quiero. ¿Quieres decir que vas a dejar el servicio aéreo especial? Sí. La idea de llevar una vida más tranquila está comenzando a hacerse un hueco en mi cabeza. Me gusta la idea de levantarme por la mañana y hacer más o menos lo mismo que el día anterior y lo que haré al día siguiente. Me voy a casa a sentar la cabeza y a cultivarte en las verdes colinas de mi ya a mi ya. Dios, Tom. No te veo a ti como un animal doméstico. ¿Y cómo me ves, Mary? El peso de la ironía en su voz hizo que Mary se pusiera nerviosa. Quiero decir que es difícil imaginarte llevando una plantación de té. Puedo asegurarte que es mucho más agradable que lo que he estado haciendo durante la última década. Supongo, admitió ella, pero se sentía incómoda al pensar que Tom iba a marcharse a Australia, a vivir una vida tranquila con su familia. De pronto recordó el momento en que había corrido aquel riesgo absurdo que había hecho que Ethan viniese al mundo. En un impulso se había llevado a Tom a su casa en la isla y había estallado una tormenta tremenda. Había pillado a todo el mundo por sorpresa. Los ferries a tierra firme se habían cancelado y habían tenido que quedarse allí toda la noche. Se habían dejado llevar por la dulce intimidad que producía estar juntos mientras afuera el viento arreciaba y la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas. —Para, no pienses en eso, se dijo a sí misma. Necesitaba una distracción, así que estiró la mano para encender la radio, pero la mano se quedó quieta cuando Tom dijo. —Perdona si me entrometo, pero fue por decisión propia el que Edithu solo tuviera y su hijo. Ella se humedeció los labios con la lengua. ¿Por qué le habría hecho esa promesa a Susan? Se sentía muy mal por tener que ocultarle a Tom la verdad sobre Ethan. —Tenía razón Susan. Estaría traicionando a Ed si se lo contaba a Tom. Si es que Ed seguía vivo. —Mary. —Nos, nos hubiera gustado darle un hermano a Ethan. —¿Y qué salió mal? —Es lo típico que ocurre. —Ed y yo no hemos sido capaces de tener un bebé. —¿Pero tenéis a Ethan? —Sí, dijo ella, pero el miedo y la confusión hicieron que se apresurase a explicarse. —Pero no hemos sido capaces de tener otro bebé. Yo estaba preocupada. Una oye tantas cosas sobre las madres que les dan demasiada atención a un hijo único. Yo me sentía muy bien con Ethan. Supongo que pensé que otro bebé podría haber ayudado a, a diluir mis sentimientos maternales, pero no ocurrió así. Mary se arriesgó a dirigirle una mirada de reojo a Tom y vio que él miraba fijamente hacia la carretera, con cara totalmente inexpresiva. ¿En qué estaría pensando? A ella le sudaban tanto las manos que amenazaban con resbalarse del volante, y esperó que Tom no se diese cuenta cuando se la secó en la falda. Tom merecía saber la verdad sobre su hijo. Debería decírselo. Parecía injusto guardárselo. El tráfico era cada vez más espeso según se iban acercando a DC, y ella tenía los ojos puestos en la carretera. Mientras el coche ganaba velocidad, Tom seguía sentado, envuelto en sus propios pensamientos, y Mary luchaba contra su conciencia. Cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que Tom debía saberlo. Sí, iba a contárselo. En ese momento. Abrió la boca, lista para confesar. Pero entonces la cerró al pensar otra cosa. Tom acababa de contarle que quería regresar a Australia para empezar una nueva vida. Si le contaba lo de Ethan, después de todos esos años, puede que desconfiara de ella, y pensara que estaba intentando retenerlo a su lado. Quizás sería mejor no decir nada. De ese modo ella no estaría traicionando a Eddie Tom no se sentiría atrapado. Sería más sabio jugar sobre seguro de momento, pero se prometió a sí misma que, si algún día llegaba la noticia de que Ed hubiera muerto, por muy horrible que eso fuera, le debería a Ethan y a Tom el contarles la verdad. Tras decidir eso se sintió algo mejor, pero el mismo secreto seguía sobrevolando su mente como un fantasma negro. El sol de la tarde iba perdiendo su impacto cuando entraron en Washington D.C. Las sombras se alargaban por los parques de la ciudad y se sintió aliviada y a la vez triste porque su viaje con Tom estaba llegando a su fin. Quizá Tom estuviera pensando eso también porque de pronto preguntó. ¿Has visto el Lincoln Memorial? Sí, por supuesto, muchas veces. Ed y yo casi siempre llevamos a nuestros visitantes de fuera a verlo. Me preguntaba si me podrías llevar allí. Está muy lejos de nuestro camino. No, supongo que podemos ir. Tengo la necesidad de colocarme sobre esos escalones y mirar a ese tipo y leer sus famosas palabras. Ya sabes, eso de una nueva nación concebida en libertad y todo eso. Es muy conmovedor. Y puede que yo no regrese por aquí en mucho tiempo. Mary parpadeó y se le nubló la vista. Supongo que no. Aparcó el coche y los dos caminaron sobre la esplanada, hundiendo sus pisadas en la hierba. Los turistas, después de un día entero de museos, estaban alineados listos para subir a sus autobuses. Un hombre de mediana edad conducía a un grupo de niños cansados por delante del puesto de helados. Mientras Mary y Tom subían los escalones hacia el edificio de estilo griego que albergaba la estatua de Abraham Lincoln, ella recordó la primera vez que había ido allí con Ed, cuando Etan era aún un crío. Por entonces era invierno y Etan se había puesto tan pesado que Ed lo había llevado en brazos. Aún recordaba a Ed en los escalones, rubio, con los ojos azules, las mejillas enrojecidas por el frío. Más tarde, aquel día, la había pedido en matrimonio, pero mientras habían estado allí, había prestado especial atención a la inscripción sobre Gettysburg, como Tom estaba haciendo en ese momento. — Llevo queriendo ver esto desde hace mucho tiempo, dijo él. — Es genial que los estadounidenses tengan esto para recordarles que estos muertos puede que no hubiesen muerto en vano. Ella sabía que él estaba pensando en Ed. — ¿No está muerto, Tom? pensó ella. — No debemos pensar que se haya ido. Intentó decírselo, pero la tensión que había estado acumulándose durante todo el día se juntó con un sentimiento de pena por Ed y su voz se negó a emitir sonido. Sin previo aviso las lágrimas le cayeron por las mejillas. Avergonzada, le dio la espalda a Tom y miró en otra dirección, al impresionante monumento alargado de Washington y su reflejo sobre el lago. Sintió que Tom se movía lentamente a sus espaldas. — Lo siento, dijo él. — Sigues pensando que mediante algún milagro Ed va a llegar un día a casa, ¿verdad? — Es que no lo comprendes. — Tengo que creer eso. — Hasta que no tenga las noticias seguras, sería desleal pensar otra cosa. — No puedo imaginarme lo duro que debe de ser para ti. Mary vio que le estaba ofreciendo un pañuelo. Ella se giró y él continuó hablando. — Tómalo. — ¿Quieres sonarte la nariz? — Gracias. — Se sonó con fuerza y luego se metió el pañuelo en el bolsillo, y los dos se quedaron en los escalones en silencio, viendo como una bandada de patos cruzaba el lago para ir a comerse el pan que un niño les echaba. — Cena conmigo, Mary, dijo Tom de pronto. — Oh, Tom. No creo que deba. — Pero era difícil ignorar el deseo que sentía por aceptar la invitación. — ¿Te apetece, verdad? Aquel hombre había sido su primer amor. El hombre con el que había querido fugarse. El padre de su hijo. La observó en silencio y ella se sintió incapaz de disimular sus sentimientos. — Me siento herida, dijo ella. — Lo sé, así que esta vez déjame decidir por ti. — De acuerdo. — Fue una pequeña victoria, pero también importante, pensaba Tom mientras regresaban al coche. Ella lo condujo hasta una zona de la ciudad en la que había muchos restaurantes para elegir, y como iban vestidos de manera informal, eligieron un sitio no muy elegante con mesas fuera, sobre los adoquines. Él pidió una hamburguesa. — No puedo visitar Estados Unidos sin tomar una hamburguesa. Mary eligió sopa y ensalada. — ¿Te apetece vino? — Preguntó Tom. — Gracias, me encantaría. — Tinto o blanco. — Tú eres el que toma las decisiones esta noche, así que tú eliges, dijo ella. Sus ojos brillaban a causa de la vela que había sobre la mesa y, por un momento, él pudo ver a la antigua Mary, la de veinte años. — Soy ambidiestra, bromeó ella. — Puedo beber tinto o blanco. — Fantástico, dijo él con una sonrisa, contento al ver que parte del estrés que se había estado acumulando en ella iba desapareciendo. Hizo su elección y el camarero se retiró para llevarles el vino. — ¿Sabes que yo también soy ambidiestro? — Quiero decir literalmente, ya sabes, dos manos. — Puedes usar tu mano derecha al igual que la izquierda. — Claro. — Para escribir. — Para escribir, para lanzar una pelota, para disparar un arma. — Es una habilidad muy interesante para un soldado. — ¿Cómo es que nunca me lo dijiste? — No sé. Supongo que el tema nunca salió en ninguna conversación. Por un momento ella se quedó muy quieta y luego tomó aliento. — Esto es muy duro, Tom. Estar aquí, contigo, otra vez. Trató de no pensar en lo que podría haber sido. Supongo que eso es algo sensato. Éramos demasiado jóvenes, ¿verdad? — ¿Eso crees? Al principio ella no contestó. Pero luego dijo. — Me volvería loca si no pensara así. Supongo que es posible que fuéramos demasiado jóvenes e ingenuos y que nos dejáramos llevar por el romance de estar enamorados. Se lo dijo como la respuesta racional que ella quería escuchar, pero sentía que era una mentira, y Mary pareció menos complacida por su comentario de lo que él hubiera imaginado. Sus ojos amenazaban con lágrimas. — No debería haber sacado el tema, dijo ella. No hablemos de eso. — Cuéntame más sobre tus planes para la granja. Se obligó a sí mismo a contarle los planes de marketing para exportar el té de su familia internacionalmente. Los negocios y el marketing eran temas muy cercanos al corazón de Mary, y estaba entusiasmada mientras él hablaba. — Tendré que mandarte mi receta del té chai especiado, dijo Mary. — Es la novedad en los cafés americanos. — Si lo añades a tu lista en Australia, puede ser un éxito. Para cuando llegaron sus platos, los dos estaban charlando tranquilamente. Y cuando el vino comenzó a relajarlos, ya no hablaron más del pasado. Pero después, mientras caminaban de vuelta por entre los árboles, Tom le dio la mano, solo por los viejos tiempos, se decía a sí mismo. Y Mary se dejó mientras se acercaban al coche. Cuando intentó apartar su mano, él la agarró con más fuerza. — No tan deprisa, murmuró Tom. Mary tenía la cara con sombras a causa de la luz de la calle y él se acercó más. — Tom, susurró ella. — Su. Recuerda que hoy me dejas tomar las decisiones. Se acercó más. Deseaba besarla. — A su Mary. Cada célula de su cuerpo le pedía que le tomara la barbilla para poder acercar sus bocas. Sus labios estarían suaves y sabrían a las fresas que habían comido de postre. Necesitaba besarla. Pero podía sentir la tensión en ella creciendo de nuevo. Y en el momento en que dudó, ella se apartó. — Oh. Su suave gemido fue casi un susurro. Miró hacia arriba y Tom vio en sus ojos la pérdida y el arrepentimiento, y sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. — Te llevaré al hotel, dijo ella. Su conversación pasó a ser un incómodo silencio en el corto viaje hacia el hotel. — ¿Cuándo te vas? Preguntó Mary tras aparcar junto al bordillo. — Tengo un vuelo reservado para el lunes por la mañana. Ella asintió suavemente y lo miró con los ojos brillantes. — ¿Has hecho el viaje hasta aquí exclusivamente para traerle el reloj a Ethan? — Sí, dijo él. — Muy bonito por tu parte. Era lo mínimo que podía hacer. — Gracias, Tom, casi se acercó para tocarlo, y tuvo que apretar el puño y regresar la mano a su regazo. — Hay muchas cosas que tengo que agradecerte. Por ser tan amigo de Ed y por el castillo de Ethan. Por la cena de esta noche. Y gracias por comprenderlo todo. — Para, dijo él. Se desabrochó el cinturón y se dispuso a abrir la puerta. — No asumas demasiado. En un rápido movimiento abrió la puerta y salió del coche. Mary vio cómo cruzaba por delante del coche hacia el pavimento. Una vez junto a ella de nuevo se agachó y golpeó en su ventanilla. Ella pulsó el botón para bajarla. — Hay límites en mi comprensión, dijo él. No pienses que para mí ha sido como un picnic venir aquí para verte después de todos estos años, casada con otro hombre. Siendo madre del hijo de otra persona. Luego se enderezó de golpe, se dio la vuelta y se metió en el hotel sin mirar atrás. Capítulo 7 Aquello la estaba destrozando. Mary se dio la vuelta, incapaz de dormir, angustiada por la culpa y el deseo, por la esperanza y la pena. Durante cinco años y medio había sido Mary Cameron McBride, la devota esposa de un soldado que se había dedicado a su marido y a su hijo. Pero Tom, el padre de su hijo, había entrado de nuevo en su vida y le había mostrado las circunstancias con claridad, su prima y su padre habían interferido en su destino. Tom era su destino. A los 20 años había estado segura de haber nacido para amar a Tom y solo a Tom. Ahora se daba cuenta de nuevo de que su sentimiento por él era el mismo. Sus palabras al despedirse la habían dejado desconcertada. Había regresado a casa llorando sabiendo que su pasión por él nunca había desaparecido. Pero ¿dónde dejaba eso a Ed? El pobre Ed su buen y honesto marido. Negar sus sentimientos por Tom era deshonesto, pero asumirlos era desleal hacia Ed que podía hacer. Era difícil aceptar la certeza de Tom de que Ed había muerto. Pero él había estado en la escena del accidente. Y tenía cierta experiencia. Y era realista. Ella, por otra parte, se había estado agarrando a la vana esperanza de que hubiera cometido un error, que simplemente le habían perdido la pista a Ed, y que cualquier día aparecería en casa con una sonrisa. Tom estaba bastante seguro de que aquello era imposible. Mientras la luna brillaba a través de la ventana de su dormitorio, veía la sonrisa de Ed en las fotografías, en la mesilla que había junto a ella. Cuando se casaron ella sabía que era un compromiso para los dos. Ed le había dicho que había habido una mujer en su pasado con la que se habría casado de no haber sido porque él era estéril, y no había querido negarle la alegría de ser madre. Y Ed sabía que Mary había estado enamorada del padre de Ethan. Pero por un acuerdo tácito habían decidido dejar sus pasados a un lado. Se habían convertido en marido y mujer, y era un hecho que su amor se basaba más en el respeto y la amistad que en la pasión. Pero su amor por Tom era tan poderoso que rugía dentro de ella, y ella se retorcía una y otra vez, agarrando con fuerza el pañuelo con que se había secado las lágrimas. Una y otra vez sus dedos repasaban la inicial, T, que había bordada en una esquina. Se decía a sí misma que se alegraba por haber resistido el beso de Tom. Excepto que. Habría estado tan mal un solo beso. Si hubiera compartido un beso con él, habría tenido algo para recordar en los días que estaban por llegar. Pensaba en cómo habría sido el beso y el deseo se le acumulaba en el estómago. Si cerraba los ojos casi podía sentir el roce de la boca de Tom sobre la suya. Podía visualizarlo. Habían estado juntos en la acera, envueltos por la luz de la calle. Podía ver cada detalle de su cara cuando se había inclinado a besarla. Sus ojos, negros de deseo, el atractivo bulto en su nariz, de cuando se la había roto. Podía sentir el ligero roce de la barba de dos días en su mandíbula, y sus labios acercándose. Trató de imaginarse el suave roce de sus labios sobre los suyos, pero en el preciso momento del contacto, la imagen se disolvía. Quizá su beso habría sido frenético y apasionado. Pero tampoco podía imaginarse eso. Trató de recordar los besos de Tom del pasado, pero su mente seguía haciéndole jugarretas haciendo que lo hubiera olvidado todo. Cada vez que se imaginaba sus labios juntándose, volvía a escuchar las palabras de Tom al despedirse, «No te creas que ha sido un picnic para mí venir aquí, para encontrarte después de tanto tiempo, siendo la madre del hijo de otro hombre». «Oh, Tom», pensó ella. «Si solo supieras. ¿Qué era lo mejor que podría hacer? ¿Por qué no podía actuar de forma coherente?» Le pareció que el amanecer tardó siglos en llegar, y nunca se había sentido tan agradecida por el primer rayo de sol. Tan pronto como el cielo comenzó a aclararse, salió de la cama, se puso unos vaqueros gastados y una camiseta ancha y se fue escaleras abajo hasta la cocina a prepararse un café y sacar libros de recetas. Cada vez que se sentía deprimida, hacía pasteles. No tenía ni idea de dónde le venía esa inclinación. No era algo que hubiese aprendido de su madre, y era más dada a entregarle sus resultados a los demás más que a comérselos ella misma, pero había algo que le gustaba en medir las cantidades y mezclarlas. Algo que la relajaba. Normalmente. Pero ese día, cuando se lanzó a la preparación, galletas de mantequilla de cacahuete para Ethan y galletas de pasas para Frank junto con un pastel, para darle a su suegro una increíble velada de té cuando llevase a Ethan, no se sintió mejor. Cuando hubo terminado de hornear las galletas y el pastel ya estaba fuera del horno, enfriándose, aún se sentía horrorizada. Tom iba a regresar a Australia. No volvería a verlo jamás. Había regresado a su vida solo durante dos días. ¿Cómo podría soportar dejarlo marchar de nuevo? Hubo un tiempo en que pensó que ella sería suya para siempre. Vociferó a su padre y a su prima. Tom era el hombre con el que debía haber estado todos esos años. Metió los cuencos en el lavavajillas, luego llenó el fregadero con agua caliente y atacó a los cacharros como si fueran su peor enemigo. Vociferó a los mercenarios y a las guerras. Ella había estado en paz consigo misma y se había creado una buena vida con Eddie. De pronto todo se iba al traste. Cuando ya no le quedaba nada por fregar, se fue al otro lado de la cocina y se quedó mirando al teléfono. Debía llamar a Tom. ¿Y si lo hacía? ¿Qué le diría? Probablemente estaría en el hotel, o quizá había salido para poder ver todo lo posible en su corta estancia en Washington. Empeoraría las cosas si lo llamaba. Sería cruel decirle a un hombre que ella nunca había dejado de amarlo mientras estaba casada con otro hombre. Y sería patético decirle que se sentía devorada por el arrepentimiento por no haber dejado que la besara la otra noche. Perdida en sus pensamientos, dio un brinco cuando sonó el timbre. Al instante se oyó una voz masculina. «Mary, ¿estás ahí?» Sonaba como Tom. De pronto se encontró a sí misma corriendo por el pasillo para abrir la puerta. Era Tom. Tom en su puerta, de pie con la luz de la mañana. «Buenos días», dijo él. «Hola. Espero que no te importe que haya vuelto». «No, por supuesto que no me importa», dijo ella con alegría. «Quiero disculparme por el modo en que te hablé cuando me fui la otra noche», dijo él. «Yo estaba a punto de llamarte por la misma razón», dijo ella, y él pareció sorprenderse. «¿Quieres entrar?» «Gracias», dijo él, y la siguió dentro de la casa. «¿Hay a algo que huele genial?» «¿Has estado cocinando?» Creí que debería alentar a Ethan a que fuera al colegio esta semana, así que le he preparado algunas cosas buenas para su comida. «¿Qué afortunado es Ethan?» Mary tenía los nervios a flor de piel cuando lo condujo hasta el salón. Se miró en el espejo que había sobre la chimenea y vio que algunos de sus mechones se habían soltado de la pinza que usaba para recogerse el pelo mientras cocinaba. En cuanto a la camiseta, tenía manchas de harina y cacao. Estaba hecha un desastre. «¿Te apetece un té?» Preguntó de manera formal. «No, gracias». Estaba en pie sobre la alfombra turca, robándole el aliento porque tenía un aspecto formidable a pesar de ir vestido simplemente con unos vaqueros y una camisa azul oscuro. Tenía el pelo brillante y negro y sus ojos eran tan oscuros como el café. Era agradable verlo. Quería mirarlo y mirarlo. Mary abrió la boca para pedirle que se sentara, pero antes de que pudiera hablar, él dijo. «Siento la manera en que te hablé anoche. No tienes por qué disculparte. Si tengo», dijo él frunciendo el ceño. «¿Y haya algo más? Creo que lo que voy a decirte no te va a hacer la vida más fácil, Mary, pero tengo que decirlo». A Mary comenzó a martillearle el corazón en el pecho. Tom tomó aliento y lo soltó lentamente. Ed y yo éramos buenos amigos. Realmente me encantaba ese tipo, pero has de comprender que no va a volver. Nadie podría haber sobrevivido a esa caída. Estoy comenzando a darme cuenta de que debe de ser verdad. Es verdad, Mary. Yo lo creo, y no diría lo que voy a decir si no fuera así. Es solo que no puedo marcharme de aquí sin hacerte saber lo mucho que aún significas para mí. Mary se sintió sobrecogida, con un escalofrío como el que sentía una bailarina cuando se lanza al aire y ha de confiar en que su compañero la sostenga al caer. No puedo fingir que he estado pensando en ti todos estos años. De hecho estaba muy seguro de haber conseguido apartar tu imagen de mi cabeza, pero, prosiguió él con una sonrisa. O una parte de ti se quedó conmigo o tú te llevaste una parte de mí cuando te fuiste. No sé bien lo que ocurrió, pero ahora que te veo de nuevo me doy cuenta de que nunca he sido del todo libre con respecto a ti, añadió, y dio un paso al frente. A mí me pasa lo mismo, Tom. Durante unos segundos se quedaron ahí parados, mirándose. Mary se sentía iluminada, como si alguien hubiera colocado luces de fiesta sobre su cabeza. Me sentía muy mal al pensar en dejarte marchar a Australia sin decirte cómo me sentía, dijo ella. Pero no sabía cómo empezar. Es todo muy complicado. Me da miedo herirte, y me siento mal por Ed, y me siento culpable por desearte. No puedo saber lo que es correcto. Mary y sus contradicciones, dijo él. En realidad yo estoy igual. He estado volviéndome loco toda la noche. Él estiró el brazo y le tocó la mejilla. Sus ojos oscuros brillaban mientras dejaba que su pulgar recorriera su piel, pasando cerca de sus labios. Por un momento Mary pensó que iba a besarla, y sintió un torrente de deseo. Se paró los labios. Pero entonces, con un suspiro, Tom apartó la mano y dio un paso atrás. Me prometí a mí mismo que no te metería nada de presión. ¿Qué te diría cómo me siento y me marcharía, dijo él? ¿Qué podía decir ella? Sabía que debía sentirse agradecida por eso. Si Tom la hubiera besado, puede que hubiera perdido la cabeza, como cuando era joven. Supuso que estaba agradecida. La fuerza de sus sentimientos la asustaba. Aún estaba casada, o al menos era una viuda reciente, y sin embargo seguía deseando a Tom Pirelli. Menos mal que él tenía suficiente autocontrol para los dos. Ella dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Gracias por comprenderlo, Tom. De momento, hasta que las cosas se aclaren, hasta que no sepa nada definitivo de Ed, me siento como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en mi vida. Eso es justo. Justo. Realmente estaba siendo justa. La culpa la asaltó de nuevo al pensar en su oscuro secreto. Más que nunca Tom merecía saber la verdad sobre su hijo, y si hubiera habido alguna manera de suavizar la noticia, se la habría dicho. Pero las posibilidades apuntaban a que se disgustaría. Desde su punto de vista, ella le había quitado sus derechos, y era infligir un terrible golpe a un hombre justo antes de partir. Necesitaba regresar con su familia con su corazón en paz. Prometo que te lo diré, pensó ella. Tan pronto como sepamos algo definitivo. Creo que es hora de que te prepare el te chai especiado, dijo Mary cambiando de tema. Te chai. Genial. Deja que te prepare algo de comer. Aún es pronto para almorzar, ¿verdad? Tengo algo de pollo frío. Te haré un sándwich de pollo y luego podrás tomarte el té con un pedazo de pastel. Eso suena mucho mejor que lo que yo tenía en mente. Era un maravilloso día de verano, sin llegar a ser muy caluroso, así que comieron en el porche trasero. Mary puso un mantel sobre una mesa blanca de jardín y colocó encima su porcelana azul y blanca favorita. Y subió arriba para cambiarse y ponerse una blusa de lino rosa, y para cepillarse el pelo y ponerse algo de brillo en los labios. Aunque Tom no dijo nada de su cambio, ella pudo sentir su aprobación. Y mientras comían pudo sentir las miradas de admiración que él le dirigía al jardín. Sabes que has convertido esta típica casa militar en un lugar muy acogedor. Gracias. ¿Qué te parece el té? Él dio un sorbo y puso una cara rara. Está bien. Demasiada canela y especias para mi gusto. Pero entiendo que es el tipo de cosas que les gusta a las mujeres. Puedes creerlo. Deberías agregarlo a tu repertorio si planeas crear una lista de especialidades. Pero este pastel es otra cosa, dijo él. Esto sí que me gusta. Si mi padre lo probara querría colocarte en una tienda de té en Millá a Millá, vendiéndote de la meseta, café y pasteles caseros a los turistas. Eso sería divertido. Siempre ha querido comprar un pequeño café y llamarlo Pirelis. Mary no podía pensar en que él iba a volver a Kenslan a empezar una nueva vida. Sería capaz de unirse a él allí algún día. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran casado? Vivirían los dos en su plantación de té. Ella llevaría el café con el que soñaba su padre, una pequeña casa de campo convertida en tetería, pintada de verde y blanco, con macetas con flores colgando a cada lado de la barandilla. Tenéis muchos turistas en esa zona, ¿verdad? Claro. En verano todo el mundo emigra allí para librarse del calor, y en invierno vienen a calentarse frente a la chimenea. Ella no podía dejar de pensar en lo que podría haber sido. Etan también viviría allí. Podía imaginárselo corriendo feliz por las plantaciones de té, o corriendo por las verdes praderas seguido de un perro. Su hijo habría crecido con sus verdaderos abuelos y su adorable bisabuela italiana. ¿Cómo están tus padres? Preguntó Tom. Mis padres están bien, pero ya no están juntos. ¿Quieres decir que se han divorciado? Sí. Mamá dejó a papá cuando regresaron a Australia. Fue una sorpresa. Sí, lo fue, aunque me di cuenta más tarde de que había habido indicios. Mamá nunca lo dijo claramente, pero creo que nunca perdonó a mi padre por el modo en que, se detuvo alarmada al ver que casi había dicho lo de su embarazo. Ya se había cansado de que mi padre le diese órdenes. ¿Y dónde están ahora? En estados diferentes. Tan pronto como mi madre puso el pie en Australia se buscó una pequeña casa en Adelaida, y ahora tiene un adorable marido y es muy feliz. ¿Y tu padre? Se retiró del ejército y tiene un negocio de caravanas en Nueva Gales del Sur. Me temo que ha creado multitud de normas y lleva el lugar como si fuera un comandante. Y supongo que tú te quedaste aquí porque estabas casada con Ed, dijo Tom. No había ocurrido así exactamente. En realidad, la marcha de sus padres a Australia había sido lo que había hecho Ed decidirse a declararse. Pero no podía decirle a Tom que su matrimonio con Ed había sido después de su embarazo, no antes. Una vez más se sintió culpable. Tom se recostó en su silla y miró hacia arriba, al cielo, y se quedó mirando la estela blanca que iba dejando un avión que pasaba. Luego se aclaró la garganta y se inclinó otra vez hacia delante, apoyando los codos en la mesa. Mary, esta situación en la que nos encontramos, sé que hay mucho en lo que tienes que pensar. No solo en Ed, sino en Ethan y en los padres de Ed. Sí, dijo ella con un susurro. Él estiró el brazo y volvió a tocarle la mejilla. Puedo pedirte que recuerdes un par de cosas mientras intentas solucionar todo esto. ¿Qué quieres que recuerde? ¿Que estoy vivo? ¿Que no voy a seguir combatiendo en guerra así que te quiero, Mary? Ella no podía contestar. Las lágrimas amenazaban con salir y no quería estropearlo todo llorando. Giró la cabeza y le dio un beso en la mano a Tom. Tragó saliva con fuerza tratando de acabar con el nudo que sentía en la garganta. Mary, susurró él. Rodeó la mesa y se colocó a su lado. La apartó de la silla y le colocó la mano sobre su torso. Entonces, sin decir palabra, la llevó desde el porche a la privacidad del salón, donde la abrazó. Sabes que llegará un momento en tu futuro en que serás libre. Ella asintió contra su hombro. Y yo te reclamaré, añadió Tom abrazándola con más fuerza. Ella volvió a sentir. Podía sentir sus labios en su pelo. Incapaz de contener su deseo, echó la cabeza hacia atrás para levantar la cara. Mary, no puedo marcharme de aquí sin un beso. Ella se estremeció cuando Tom la miró con aquella ternura. Estaba temblando, al igual que ella. Lo sentía en sus manos mientras rodeaba su cara con ellas. Entonces sus labios se tocaron. Oh, sí. Así eran los besos de Tom. Aquel maravilloso encuentro de labios. Suave pero fuerte a la vez. Prendiéndola fuego al primer contacto. Ella era suya. Sus labios le rogaban más. Tom. Su Tom. La acercó a él hasta que no hubo nada entre ellos y ella rodeó su cuello con los brazos, deleitándose con su sabor, con el olor de su piel, la sensación de sus labios. Todo lo que siempre había sentido por Tom había regresado con fuerzas renovadas. Su cuerpo se volvía fuego líquido cuando la tocaba. Ningún beso antes le había parecido tan necesario y tan agradable. Profundo, apasionado, fue un beso que le llegó al alma, reclamando no ser jamás olvidado. Era como si ella y Tom fueran parte de un gran plan celestial más allá de su imaginación. Él era el padre de su hijo y era el hombre al que amaba, al que siempre había amado. Encontraron maneras para prolongar el beso, cambiando de ángulos, variando el tempo y el ritmo, sin querer separarse. Sería posible que un beso lo dijera todo, lo fuera todo. Mary se aferró a él, sabiendo que aquello era el adiós. Al día siguiente él regresaría a Australia, demasiado pronto. Se separaron y se quedaron mirándose el uno al otro. Desde que te vi el viernes he estado pensando en esto, confesó Tom. Yo también. Quizá deba irme ahora, mientras pueda, dijo él con una sonrisa, como para aligerar el momento. No quiero que te vayas, susurró ella. Pero creo que sería lo más sensato. ¿Puedo usar tu teléfono para llamar a un taxi? Por supuesto. Él se giró y, con el brazo sobre los hombros de Mary, caminaron hasta la cocina. Tras haber hecho la llamada Tom dijo. Te llamaré esta noche. Puede que sea mejor si te llamo yo. Esperaré hasta que Ethan se haya dormido. Será poco después de las ocho. Y luego deberías dormir. Es un viaje muy largo el que te espera. Cuando llegue allí, será invierno. Tu familia estará encantada de verte. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que me marché. Me alegra mucho que hayas venido aquí hoy, Tom. A mí también me alegra, Mary. A mí también. De pronto se oyó el sonido de un coche fuera. Ya ha llegado el taxi. Dijo ella, y corrió hacia la ventana. Ah, son Frank y Ethan. No olvides que vas a ser mía, dijo Tom. Lo prometo, Tom. Te quiero. Los dos se separaron y caminaron juntos hacia la puerta. Se oyeron pisadas fuera y luego el sonido impaciente del timbre. Mamá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, dijo Mary mientras abría la puerta y extendía los brazos para abrazar a su hijo. Mientras lo abrazaba sonrió a Frank y esperó que no hubiera nada en su cara que indicara que la acababan de besar. Hola, Frank. Habéis pasado un buen día. Hemos pasado un día genial, dijo Frank. Luego vio a Tom a su lado y arqueó las cejas. Hola, Tom. A Mary se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de que Susan podría haber hablado con Frank. Él sabía que Tom era el padre de Ethan. Solo he venido a despedirme, dijo Tom. Me voy a casa mañana. Frank asintió y extendió la mano para despedirse. Espero que tengas un buen viaje, dijo Frank con una extraña frialdad en los ojos. Y gracias por traernos el reloj de vuelta. Significará mucho para Ethan cuando crezca. Para alivio de Mary, el taxi llegó en ese momento. Ella y Tom se despidieron formalmente con un apretón de manos. Tom le tendió la mano a Ethan y el chico se la dio con timidez. «Mantén el castillo defendido», le dijo Tom. «Sí, señor». Luego bajó los escalones, se apresuró por el camino y desapareció dentro del taxi. Los tres que quedaban en el porche saludaron y, mientras el taxi doblaba una esquina, entraron en la casa. Capítulo 8 «Abuela», dijo Tom con una sonrisa desde el teléfono del hotel. «Sí, ¿quién es? Soy Tom, abuela. ¿Cómo estás? Hola, Toto, cariño. Estoy fenomenal. ¿Dónde estás? Estoy en Estados Unidos. En Washington D.C. No te he despertado, ¿verdad? No, sabes que nos levantamos con el sol. Me alegra mucho oír tu voz. Pronto la oirás mucho más. Vuelvo a casa. Estaré allí dentro de dos días. Dos días. Esos son muy buenas noticias. Llamaré a tu padre. Está desayunando. No lo molestes, abuela. Déjame hablar contigo. Muy bien. Ahora, cuéntame, ¿estás sano y salvo? Te estás alimentando bien. Estoy muy bien de salud. ¿Cómo están todos por allí? Estamos todos bien. Oye, Toto, pareces feliz. Soy feliz, abuela. Estás enamorado. Tom se dejó caer en la cama del hotel y miró al techo. ¿Cómo lo has adivinado? Soy tu abuela. Lo noto en tu voz. Háblame de ella. Es guapa, ¿verdad? Por supuesto. ¿Dónde vive? Aquí, en Estados Unidos. Oh, eso no son buenas noticias. ¿Qué vas a hacer al respecto? No pasa nada. Ya lo arreglaré, de pronto se incorporó y agarró el teléfono con fuerza. Abuela, puede que también lo sepas. He encontrado a Mary. Siguió un silencio, hasta que su abuela dijo. Mary. La chica que te rompió el corazón. Sí. Oh, Toto. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí. Nunca he estado más seguro. ¿Va a regresar contigo? Todavía no. Te lo explicaré todo cuando llegue a casa, pero no te preocupes por mí. Estaré bien, abuela. Muy bien, te creeré por ahora. Pero date prisa en volver. Quiero mirarte a la cara y comprobar por mí misma que esa Mary te hace feliz. Muy bien. Te veré pronto. Compórtate hasta el martes. No, será miércoles allí cuando yo llegue. Ciao. Que tengas un buen viaje, Toto. Ciao. Tom se dijo a sí mismo que un hombre de 30 años no debía darle tanta importancia a un beso. Pero la verdad era que, aunque había salido con muchas mujeres en los últimos ocho años, un beso de Mary las había eclipsado a todas. Desde el momento en que los labios de Mary habían tocado los suyos, se había sentido perdido. Perdido en su delicado e inolvidable tacto. Loco por la suavidad de su piel, por la presión de su torso contra él. Se había sentido hechizado por la misma magia misteriosa de su juventud. Con Mary en sus brazos de nuevo, había vuelto a nacer, ante la realidad del amor. El amor era real. Era poderoso. Le daba sentido a la vida. Nada podía hundir su felicidad, ni siquiera el hecho de que Mary fuese la mujer de Ed. No se sentía culpable por haberla besado. No sentía que debiera sentirse avergonzado. Si hubiera pensado que Ed podría enterarse, o sentirse dolido por sus acciones, se habría mantenido alejado. Pero Tom estaba seguro de que Ed no podría sentirse herido. Aquella era Mary. Su Mary. Y cuando por fin sabía la verdad de por qué no se habían casado, sentía que siempre había sido suya. Se merecían una segunda oportunidad. Se fue a un bar de la zona para comer algo. De vuelta en la habitación del hotel, silbaba mientras se duchaba y se cambiaba para ponerse unos boxer y una camiseta. Echando un vistazo al minibar, decidió tomarse una cerveza. No era hora de que Mary llamara todavía, así que apretó el botón del mando a distancia y, con la cerveza en una mano y el mando en la otra, se recostó en la cama y comenzó a hacer shapping. Evitó las noticias deliberadamente, y cualquier cosa amarga, y buscó por unos cuarenta canales para encontrar algo ligero. Mary tardaba siglos en llamar, pero Tom no se preocupó. Mató el tiempo pensando en ella, imaginándola poniendo a Ethan en la cama. Sería el tipo de madre que se aseguraba de que se hubiese lavado los dientes y luego le leería un cuento. La imaginaba con Ethan, sus cabezas rubias juntas a la luz de la lamparita mientras ella leía. Le daría las buenas noches a Ethan con un abrazo y un beso. Sabría el chico lo afortunado que era. Pasó media hora y comenzó a sentirse inquieto. Se dirigió a la ventana y contempló la vista de Washington. El brillo púrpura del crepúsculo había dado paso casi por completo al negro aterciopelado de la noche. Las luces de la calle, las luces de los edificios y los semáforos brillaban a lo largo de la ciudad. En algún lugar, Mary estaría ocupada con algo, mientras él recorría la habitación del hotel como una bestia enjaulada. Tras tres cuartos de hora ya no pudo soportarlo más. Marcó su número. Sí. Su voz sonaba pequeña y distante. Hola, Mary. ¿Has acostado ya a Ethan? No. Aquella palabra sonó como un sollozo. Se le pusieron los pelos de punta. ¿Qué ocurre? Pareces disgustada. Me han llamado del ejército, Tom. Ha ocurrido algo alucinante. ¿Qué? Ed vuelve a casa. Capítulo 9 ¿Qué? Ed está vivo, Tom. Lo traen de vuelta. Está de camino y llegará al hospital militar de Walter Reed mañana. Dios santo, eso es genial, dijo Tom. Se alegraba por Ed era cierto. Pero al tiempo se sentía horrorizado. Es alucinante. Lo sé. No puedo creerlo. Te han dicho algo de su estado. Está en mal estado. Creo que su situación es crítica. Aún no me han dado muchos detalles, pero creo que estará en el hospital durante algún tiempo. De acuerdo. He llamado a sus padres, dijo Mary. Vienen a DC esta noche, así que estarán listos y esperando cuando él llegue. Se quedarán contigo. Se lo he ofrecido, pero han llamado al hospital y les han dicho que hay alojamiento para las familias cerca de Walter Reed. Susan está muy feliz. Ya me imagino, dijo él, pero para su vergüenza no podía sentir más que alarma. ¿Y qué pasa contigo, Mary? Yo me quedaré aquí. No está tan lejos de la ciudad. Me refería a cómo te sientes. Oh, no sé. Me siento como atontada. Creo que tengo un shock. Sí, supongo que sí. No olvides cuidarte. ¿Qué pasa con Ethan? Supongo que estará muy exaltado. Lo está. He tratado de explicarle que su padre aún está muy enfermo. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Oh, Tom, no sé, dijo ella, y sin previo aviso rompió a llorar. Mary, dijo Tom alzando la voz. ¿Me oyes? Voy para allá. Pero las lágrimas se habían apoderado de ella. No hubo respuesta excepto sollozos. Tom tragó saliva y parpadeó. ¿Puedes oírme, Mary? Aguanta. Ya voy. Finalmente ella murmuró algo incomprensible y colgó. Tom dejó el auricular, se hundió en la cama y se cubrió la cara con las manos. No importaba lo mucho que quisiera evitarlo, pues había un pensamiento que eclipsaba a todos los demás. Iba a perder a Mary, otra vez. No podía soportarlo. Perderla era como morir. ¿Por qué no podía haber sido él el que se cayese del helicóptero, en vez de Ed? Eso habría sido más fácil para todo el mundo. Ed estaría en casa sano y salvo con su mujer y su hijo, y él y Mary se habrían ahorrado cualquier angustia emocional. Él lo había hecho todo mal. Había estado tan seguro de que Ed no había sobrevivido a la caída, que había engañado a todo el mundo, y como consecuencia, a sí mismo. ¿Por qué no se había dado cuenta de que, si había alguien que pudiera obrar un milagro, ese era Ed McBride? En vez de eso, se había acercado a Mary y le había entregado su corazón, la había besado como si no existiera el mañana, había puesto su vida patas arriba. Ahora ella tendría que reprimir su promesa de que lo amaba. Ed estaba vivo. Su marido volvía a casa. Y Tom no estaba seguro de tener la fortaleza moral para sentirse contento. Un sollozo terrible salió de su pecho. Su sonido lo horrorizó. Se puso en pie y descolgó el teléfono una vez más. Quince minutos después estaba sentado, tenso como un centinela, mientras un taxi lo llevaba hacia Arlington. En casa de Mary, las luces brillaban a través de las ventanas. Él llamó y ella abrió la puerta, con un aspecto frágil y vulnerable. Él se acercó y vio que ya no había lágrimas en su cara, pero estaba muy pálida. Tom tuvo que resistir la tentación de tomarla en sus brazos. ¿Has sabido algo más? Preguntó él. Ella negó con la cabeza. Espero que no te importe que haya venido, ella no contestó y él continuó. Parecías muy disgustada. Tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Gracias. Tom observó su cara tratando de averiguar cómo se sentía. Sabía que debía de estar feliz y aliviada por Ed. Sus lágrimas habrían sido la reacción emocional al impacto del momento, a las noticias inesperadas. La expresión de sus ojos y su boca le decían que ella no compartía su sentimiento de desolación, del paraíso recuperado y perdido en una sola tarde. Será mejor que entres, dijo ella. Los dos fueron a la sala de estar. Ethan estaba sentado en su cojín viendo dibujos en la tele. Llevaba un pijama de rayas y, con el pelo aún húmedo, tenía ese brillo especial que los niños parecen tener después de haberse bañado. Para sorpresa de Tom, el chico lo saludó como a un viejo amigo. —¿Te ha dicho mamá lo de papá? —Sí, dijo Tom. —Es una muy buena noticia. —Siéntate, Tom, dijo Mary, y señaló hacia el sofá. —¿Te apetece beber algo? —¿Tengo vino, o whisky? —¿Prefieres café? —No necesito nada, a no ser que tú quieras beber algo. —Creo que esta noche necesito una copa. —Tomaré un vaso de vino. —Entonces me uniré a ti. —Deja que vaya a buscarlo. —Creo que podré encontrar la botella y el sacacorchos. —No, está bien, tú quédate aquí, dijo ella, y pareció aliviada de poder escabullirse hacia la cocina. Tom miró su reloj. —Eran más de las nueve. —¿Te quedas levantado hasta tarde hoy? —le preguntó a Ethan. —Mamá quiere que me vaya a dormir, pero todavía no quiero. —Ah, no. —No. —Creí que un chico listo como tú estaría deseoso por hacerse grande y fuerte como los soldados del ejército. —Y lo estoy, dijo Ethan. —Pero eso no significa que tenga que irme a la cama. —Claro que sí, dijo Tom fingiendo horror. —¿Por qué? —No lo sabes. —¿Saber qué? —No puedo creer que no lo sepas. Ethan se levantó del cojín y fue corriendo hacia él. —Que no sé. Tom frunció el ceño y meneó la cabeza. —Esto es serio. —Cuéntamelo, le rogó Ethan. Pensé que todos los niños listos sabían que crecen mejor por la noche, cuando están durmiendo. —¿En serio? —Claro. —Es un hecho comprobado. Si te quedas levantado hasta tarde acabarás siendo un enclenque. —¿Qué es un enclenque? —Muy pequeño. —¿Cómo eres ahora? —No me haré más grande. —Ni hablar, dijo Tom. Ethan entornó los ojos con suspicacia. —No te creo. Si eso fuera cierto, mamá me lo habría dicho. —Puede que tu madre no lo sepa. Ella es una chica, y las chicas no saben las cosas importantes. Algunas son solo cosas de hombres. —Ah, dijo Ethan, claramente impresionado. —¿Te enseñan esas cosas en el ejército? —Claro que sí, dijo Tom poniéndose en pie. —¿Así que qué opinas, colega? —Hora de irse a la cama. El niño abrió mucho los ojos, como si Tom se hubiera convertido en algo enorme como el increíble Hulk. —Sí. —¿Y si te vas a la cama deprisa? —añadió Tom. —Harás que el día de mañana llegue antes. —Mi papá regresa mañana. —Es verdad. Hubo tintineo de cristal y Tom se dio la vuelta para descubrir que Mary entraba en la sala con la botella de vino y dos copas. —¿Qué pasa? —preguntó ella. —Me voy a dormir, anunció Ethan. —De verdad. —Dijo ella sin tratar de ocultar su sorpresa. —Tom me ha contado el secreto. —¿Qué secreto? —preguntó ella, y pareció tan asustada que Tom pensó que iba a desmayarse. —Le acabo de explicar que los niños necesitan dormir si quieren crecer y ser fuertes, dijo Tom. —Ah, dijo ella. —Bueno, eso es, es genial. Voy a servirle la copa a Tom y luego iré a arroparte, Ethan. —¿Quieres ver mi habitación? —le preguntó Ethan a Tom. —Mamá me ha dejado colocar el castillo en una esquina. —¿Queda genial? —Claro, dijo Tom. —¿Te parece bien, Mary? —Yo lo llevaré a la cama si quieres. —Está bien, dijo Mary. Luego se volvió a Ethan. —Ven aquí y dame un beso, hombrecito. El niño obedeció y luego Mary vio asombrada como le daba la mano a Tom y los dos subieron las escaleras. —Hay una luz al final de las escaleras a la derecha, dijo ella mientras subían. Luego dejó la botella y las copas en una mesita y tuvo que sentarse con rapidez, porque le temblaban tanto las piernas que temía que fuese a caerse. Tras haber recibido las noticias sobre Ed, aquello ya era demasiado. Cuando Ethan había mencionado un secreto, a ella casi se le había caído la botella. Por un momento había imaginado que, de algún modo, Tom sabía lo de Ethan. Y ahora veía a su hijo y a Tom subir las escaleras, como padre e hijo. Le temblaba la mano mientras servía el vino en las copas. Ya se había sentido muy sorprendida al saber que Ed volvía a casa. Al principio no se lo había creído. Había sido como si alguien le estuviera gastando una broma pesada. Había comenzado a aceptar que Ed estaría muerto, y se había comenzado a imaginar un nuevo futuro con Tom. Su tarde con él la había hecho muy feliz, y cuando había recibido la noticia de Ed, lo primero que había pensado era que nunca más volvería a ver a Tom. Y entonces, por supuesto, se había sentido culpable. ¿Cómo podía estar pensando en ella misma cuando Ed estaba pasando por un momento tan difícil? Puede que sus lesiones fueran horribles. Ella no podía cuestionarse ni por un momento la necesidad de estar con él y hacer todo lo posible para verlo recuperado. Pero Tom, iba a perder a Tom. No sabía si podía soportar la idea de volver a perderlo. Si pudiera clonarse a sí misma y dejar a una devota Mary con Ed mientras que la Mary apasionada huyera para perseguir la felicidad con Tom. Oh, Dios, aquella era una idea horrible. Era hora de dejar de pensar. Se sentía agradecida de que Tom estuviese arriba, tratando con Ethan. Ella había llegado al punto en el que se sentía incapaz de enfrentarse al más mínimo problema. Su cabeza no hacía más que dar vueltas desde que Tom había llegado el viernes, y no quería pensar más. Si no dejaba de pensar, su mente no aguantaría más. Era demasiado. Pensar en Ed, Tom, los padres de Edietan. Bebió parte del vino y, inclinándose sobre el sofá, encogió los pies bajo ella, cerró los ojos y suspiró profundamente. Estaba agotada. No había dormido en absoluto la noche anterior, y aquel día había sido una montaña rusa de emociones. Las lágrimas que había llorado tras hablar por teléfono con Tom la habían dejado seca. Estaba completamente exhausta. Cuando Tom regresó abajo comprobó que Mary estaba dormida. Estaba hecha un ovillo en el sofá, sentada y con la cabeza dando tumbos de un lado a otro. Sintió un nudo en la garganta. Cuando cerraba los ojos se parecía mucho a su hijo. Los dos tenían el mismo pelo rubio, las mismas pestañas largas, la misma boca rosa y vulnerable. Cuando se acercó para quitarle la copa medio vacía de la mano, ella no se movió, así que Tom se llevó la botella y las copas a la cocina. No quiso despertarla, así que volvió arriba para buscar una almohada y una manta para taparla. Primero buscó en la habitación que había junto a la Edietan. Pero era el estudio de Mary. Por un momento se detuvo, imaginándola trabajando allí. Por el día habría mucha luz entrando por la ventana. Había macetas con plantas, estanterías de madera, un tablón de corcho lleno de notas, clips, fotografías y diseños, y una variedad de piedras de río que hacían las veces de pisapapeles en su escritorio. El salvapantallas del ordenador mostraba una escena de un bosque australiano, con árboles altos, palmeras frondosas y helechos, un arroyo con un puente de piedra y, bajo él, piedras cubiertas de musgo. Antes de salir, Tom volvió a mirar a la pantalla. Aquel puente le resultaba familiar. Sí, era el viejo puente sobre el arroyo cristal en el norte de Kensland. Se quedó mirándolo y se le aceleró el pulso al comenzar a recordar. Recordó un sábado de septiembre cuando Mary había ido con él, subida en su moto. La había llevado por una carretera de montaña hasta el monte Speck. Habían pasado sobre aquel puente y habían seguido hasta Paluma, y habían hecho un picnic en una pradera verde en lo alto de la montaña. Se habían sentado a comer en un mantel y se habían dado de comer el uno al otro antipasto y luego se habían deslizado rodando los dos por una pequeña pendiente, riendo, besándose, volviéndose locos por el deseo, desesperados por llegar a algún sitio más privado. Y había sido en el camino a casa, en el arroyo cristal, sobre el viejo puente de piedra, donde habían decidido casarse. En aquel mismo puente habían elaborado su plan para fugarse. Mary lo recordaba. Todos esos años, mientras había estado casada con Ed, se había aferrado a aquel recuerdo. Tom sintió que el corazón se le hacía trizas. Tenía que salir de allí. Más allá en el pasillo encontró el dormitorio de Mary y entró sigilosamente. Era una habitación grande y ordenada con una alfombra blanca de lana. Había una enorme ventana al otro lado, rodeada por cortinas blancas. En una mesa había un jarrón con rosas amarillas y había toques de azul y verde en los objetos de decoración. La enorme cama rodeada por cuatro postes estaba cubierta por una colcha de patchwork, e hizo que a Tom se le encogiera el estómago por los celos pero, con más fuerza de voluntad de la que se creía capaz, ignoró los pensamientos de Mary y Ed en esa cama y cruzó la habitación hasta el armario. Había una manta de algodón doblada en una de las estanterías y él la alcanzó, al igual que una almohada. Luego se dirigió abajo. Allí le extendió a Mary las piernas sobre el sofá y la puso más cómoda, colocando después la manta sobre ella. Ella suspiró ligeramente y abrió la boca, ofreciéndole a Tom una visión de sus dientes blanquísimos. ¡Oh, Dios! Solo hacía unas horas aquella maravillosa boca se había mostrado feroz y apasionada mientras lo besaba y lo besaba y lo besaba. Pero ya había perdido esa boca. Para siempre. La injusticia de todo aquello se le alojó en el corazón. Si solo pudiera tumbarse en ese sofá y tomarla entre sus brazos. Estaría con ella con una sensibilidad poética, con una necesidad y pasión tal que Dios separaría el cielo y se asomaría con una sonrisa para decir, Bien hecho, Tom. Pero desde cuando Dios justificaba el adulterio. Dejó una pequeña lámpara encendida y fue por la casa apagando el resto de las luces, y según lo hacía, trataba de desterrar de su mente la idea de que la oscuridad estaba entrando en su alma. De nuevo en la cocina llamó a un taxi y salió al porche delantero para esperarlo, cerrando la puerta de Mary tras él. A la mañana siguiente Mary lo llamó muy pronto, mientras estaba desayunando en la habitación del hotel. Solo quería darte las gracias por lo de anoche, dijo ella. No pasa nada, contestó él tras tragarse un trozo de tostada. Siento haberme quedado dormida. Estabas agotada. Fue muy amable de tu parte cuidar de Ethan y luego de mí de aquel modo. Estabas cómoda en el sofá. Sí, dormí sorprendentemente bien. Debería probarlo más a menudo. No estaba segura de poder pillarte antes de salir. ¿A qué hora sale tu vuelo? Lo he cancelado. De verdad. Luego hubo un silencio incómodo. Es una pena. Estabas deseando irte a casa. Ed es mi amigo. No esperarás que me vaya a Australia sin haberlo visto. No, supongo que no. ¿Tienes más detalles sobre su estado? No, he oído que lo han evacuado de un hospital de campaña y que lo han sedado para el viaje de vuelta. Se supone que llega a Walter Reed a las 10. No sé si seré capaz de verlo tan pronto, pero estaré allí, por supuesto. Por supuesto, dijo él, y hubo otro silencio, y Tom imaginó a Mary, devota esposa, corriendo al lado de Ed alzó su taza de café y dio un trago. Luego preguntó. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, dijo ella. Una noche de sueño tranquilo marca la diferencia. Tom puso cara de dolor y suspiró. ¿Qué esperaba? Realmente había imaginado que le diría lo devastada que estaba porque ya no era libre para amarlo. Tom, será mejor que me vaya, dijo ella. Hay mucho que hacer. Vas a llevar a Ethan contigo al hospital o va a ir a la escuela. Tuve un momento de debilidad y le dije que podía quedarse en casa hoy, porque es un día muy especial y está muy nervioso. Pero ahora creo que he cometido un error. No sé si es buena idea que lo lleve al hospital conmigo esta mañana. Los hospitales pueden dar mucho miedo. Creo que al menos debería esperar hasta que haya visto a Ed. Sí, sería buena idea. Y además puede que haya que esperar mucho. Se pondría triste. Sí. ¿Tienes a alguien que cuide de él? Probablemente llamaré a una de mis amigas. Si te sirve de ayuda, yo podría ocuparme de él. Ya está bien, Tom. No espero que hagas de niñera. Ya has hecho suficiente. Tom no podía culpar a Mary. Incluso se había sorprendido a sí mismo al escuchar su oferta. Pero ya que había empezado quería seguir adelante. Puede que pueda ser de utilidad. No tengo nada más planeado, y Ethan y yo estamos comenzando a congeniar. Es un chico estupendo. Aquello fue recibido con un silencio eterno. Mary. ¿Crees que es buena idea, Tom? ¿Por qué no iba a serlo? Puede ser difícil a veces. Mary, me han entrenado para enfrentarme a mercenarios. Confía en mí. Bueno. He de reconocer que mis amigas tienen agendas muy apretadas. Y es lunes por la mañana, lo cual es muy mal momento. Entonces considera lo hecho. Seré tu niñera. Puedo practicar con Ethan antes de volver a casa y enfrentarme a mi sobrino y sobrinas. De acuerdo, gracias, Tom. Muy bien. Visto que voy a quedarme aquí unos días más, alquilaré un coche y estaré en tu casa enseguida. Susan y Frank McBride ya estaban esperando en la zona de recepción del hospital cuando Mary llegó a las 10 menos cuarto. Hubo besos y abrazos mientras se saludaban. Mary se estremeció. Fuera hacía calor, pero dentro del hospital el aire acondicionado parecía extremadamente frío. Se frotó los brazos y miró a su alrededor, a los suelos de madera, los adornos florales y los retratos de militares famosos y deseó que aquella mañana acabara pronto. Estaba asustada por Ed, que estaba muy mal, y asustada por ella, por los padres de Ed y sobre todo por Ethan. Serían todos lo suficientemente fuertes para resistir aquello. Un hombre con un estetoscopio se acercó a ellos. —Señora McBride. —Sí, dijeron Susan y Mary al tiempo mientras caminaban hacia él. —Usted debe de ser la mujer del Capitán McBride, le dijo a Mary. —Sí, soy Mary, y estos son los padres de Ed, Susan y Frank. —¿Cómo está nuestro chico? —preguntó Susan. —Aún no hemos terminado con todas las pruebas. —Pero se pondrá bien. —preguntó Mary. —Tiene usted un marido sobresaliente, señora McBride, dijo el doctor, y se giró hacia Susan y Frank. Su hijo tiene unos genes fuertes. Ha sobrevivido a lo que parece haber sido una increíble situación física. Obviamente ha sufrido mucho y no ha tenido tratamiento médico adecuado durante este tiempo. —¿Qué tipo de lesiones tiene? —preguntó Mary. —Hay muchas fracturas, como imaginará, después de una caída así, y también lesiones internas. Y me temo que ha sufrido infecciones tropicales. No es nada sorprendente, dado lo mucho que ha estado en la jungla sin cuidado médico. Son las infecciones lo que más me preocupa. A veces pueden dejar secuelas. Y cuando sabrán si se pondrá bien. Preguntó Mary. El doctor dudó un momento y ella volvió a preguntar. —Podemos verlo. —Podrán hacerle una corta visita dentro de poco. —Gracias. —Pero no esperen demasiado. Recuerden que el capitán McBride está muy mal. —Sí. —Puede contarnos lo que le ocurrió. —preguntó Frank. —No sé la historia entera, señor. Mi principal prioridad es atender sus necesidades médicas. Ya les informará la persona indicada. Sé que fue afortunado por ser encontrado por la milicia local y no por los mercenarios. Pero lo importante ahora es que se reponga. —Reponerse. —Se pondrá bien, ¿verdad? Preguntó Susan. —Santo cielo, exclamó Frank. —No puede sobrevivir a algo así y no reponerse. Tiene que darnos más esperanzas, doctor. —Señor McBride, como ya he dicho, su hijo está seriamente enfermo, pero le aseguro que está en las mejores manos. —Bueno, sí, por supuesto, dijo Frank. —Ya lo sabemos. —Gracias, doctor. —Merry se sentía atontada, helada y asustada. Le daba vueltas el estómago cuando entró de puntillas en la oscura habitación donde vio a Ed parecía extremadamente delgado. Le habían afeitado la cabeza y tenía la piel casi amarilla. Había tubos y drenajes que lo tenían rodeado y había también una enfermera junto a la cama que controlaba los monitores. —Oh, señor, susurró Susan detrás de Mary, y ella se giró para ver a su suegra disolverse en un mar de lágrimas en el hombro de su marido. —Sú, no lo pongas nervioso, dijo Frank. Mary se acercó a la cama y se sentó en una silla, tomando la mano de Ed entre las suyas. —Hola, soldado, susurró. —Bienvenido a casa. Se inclinó hacia delante y lo besó. —Lo he conseguido, dijo Ed. —Estaba decidido a llegar a casa. A Mary le costó un triunfo no llorar. Él mostraba una gran valentía, pero se notaba el terrible esfuerzo que hacía por mantener la sonrisa. En una ocasión le había contado su lema, «Si tu cara quiere sonreír, déjala. Si no quiere, oblígala». Pero en ese momento parecía demasiado cansado para seguir intentándolo. —¿Quién hay ahí? Preguntó Ed tratando de enfocar a sus padres. —Somos nosotros, cariño, dijo su madre acercándose. —¿Cómo te sientes? —Estoy bien, mamá. —¡Qué alegría verte! Susan emitió un sollozo. —Vamos, Susan, dijo Frank. —Sí, dijo Ed. —No quiero que la gente exagere a mi alrededor. Frank le dio la mano a su hijo. —Es un alivio verte, hijo. —Tom Pirelli nos dijo que habías muerto. —No lo culpéis. —Yo también pensé que estaba muerto, dijo Ed. —¿Dónde está Tom? —Ha traído el reloj. —Sí, contestó Mary con rapidez. Sabía que podía confiar en él. —¿Dónde está Ethan? —Lo he dejado en casa hoy, pero lo traeré mañana. —Bien, tengo que ver al general. —¿Cómo está? —Está bien, dijo Mary. —Esperando verte. Ed cerró los ojos y los dejó así. Alarmada, Mary miró a la enfermera. —Está bien. —No hay cambios en su estado, dijo ella. —Pero necesita descansar. Para cuando Mary llegó a casa del hospital, estaba agotada y con dolor de cabeza. Necesitaba darse un baño y luego quizá encargaría una pizza. A Ethan le encantaba la pizza y ella estaba demasiado cansada como para cocinar. La última cosa que necesitaba mientras aparcaba el coche en su garaje era ser recibida por el sonido de un taladro eléctrico. —¿Qué ocurría? Tom se había ofrecido a cuidar a Ethan, lo cual implicaba sándwiches de mantequilla de cacahuete, leerle cuentos al niño y jugar durante horas. ¿Dónde encajaba en todo eso un taladro eléctrico? Sorprendida y alarmada, paró el coche junto al jeep que Tom había alquilado y entró por la puerta de atrás. El sonido venía de arriba. Era tan alto que cuando gritó para decir hola, nadie la contestó. Subió las escaleras y caminó por el pasillo. A medio camino encontró páginas del Washington Post esparcidas por el suelo y encima restos de madera y un tubo de pegamento, y destornilladores también. Entonces vio a Ethan en la puerta del baño. —¿Qué ocurre? Preguntó ella. —Hola, mamá. —Estoy ayudando a Tom, dijo el niño, y levantó una cosa metálica que tenía en la mano. —Le estoy pasando los tornillos. Tom asomó la cabeza por la puerta y sonrió. —Hola, dijo él. Mary se acercó y vio que había quitado la puerta del baño. Peor aún, se había quitado la camisa. Había habido una vez en la que estaba familiarizada con su cuerpo, pero en ese momento sus hombros eran más anchos de lo que recordaba, y sus hombros más fuertes y su estómago más firme y bronceado. De algún modo su potente masculinidad la molestaba más que el ruido. —¿Qué les pasa a los hombres australianos? Preguntó ella. —¿Por qué vais por ahí quitándoos las camisas y enseñando los músculos? —Sólo pretendía mantener la camisa limpia, dijo Tom. —Pues ya es hora de que recuerdes que estás en Estados Unidos. —Aquí tienen unas normas a la hora de vestir, dijo ella, y señaló hacia la puerta. —¿Y qué estás haciendo en mi baño? —La puerta no se cerraba bien, dijo él. Así que Ethan y yo pensamos en arreglarla. Cada vez sentía menos enfado. Tom le estaba haciendo un favor y Ethan sabía desde hacía tiempo lo mucho que le molestaba la puerta del baño. —Esperaba haber terminado para antes de que llegaras, dijo Tom. Ed necesitaba dormir, así que he llegado pronto. —¿Cómo está Ed? —¿Tienes más noticias? —No, no desde que te llamé a la hora de comer. Aún están preocupados por sus riñones. Parece que le quedan secuelas de los virus de la jungla. Necesitará diálisis. —Quizá, dijo Mary emitiendo un suspiro y señaló a Ethan como diciéndole a Tom que no dijese más delante de él. —No te preocupes, Mary, dijo Tom. Ed es un tipo duro. —Sí, dijo ella con una sonrisa, y tomó aliento mientras observaba su trabajo. Tom dio la espalda a la puerta y Mary vio la cicatriz. —¿Qué ha ocurrido, Tom? —pregunto. —Sólo tengo que ajustar las bisagras. —No, me refiero a lo que te ha ocurrido a ti. —La cicatriz. —Ah, eso, dijo él. —En Afganistán, hace un par de años. De pronto Mary se sintió culpable. No tenía derecho a sentirse tan interesada por el cuerpo de Tom Pirelli. —Perdona por el desastre, dijo Tom señalando los papeles de periódico. —Pero no me llevará mucho tiempo acabarlo. —Había un par de tornillos torcidos, así que los hemos cambiado. —¿Me pasas otro tornillo, colega? —le preguntó a Ethan. —Claro, jefe, dijo Ethan, y le dirigió una sonrisa a su madre. —Soy el aprendiz de Tom. —Así que lo habéis pasado bien. —preguntó ella. —El niño asintió. Mary tuvo que parpadear y luego miró al suelo, hacia todas las herramientas. —¿De dónde has sacado todo esto, Tom? —Algunas estaban en tu garaje, y fuimos a la tienda a comprar las demás. —Debo decir que eres la niñera con más recursos que he tenido, dijo ella. —Será mejor que yo también haga algo. —Voy a pedir una pizza. —Estoy muy cansada para cocinar. —No es necesario, dijo Tom. —Ya nos hemos ocupado de eso. —¿Qué? —No es nada importante, pero he preparado pasta a la boloñesa, así que puedes calentarla cuando estés lista. —Dios Tom. —No sé qué decir, excepto gracias. Tom pareció avergonzado y devolvió su atención a las bisagras. —Voy a mirar mi correo electrónico, añadió Mary. —Y cuando terminéis, me encantaría darme un baño. —Lo tendré listo en nada de tiempo. —¿Qué? Tom no faltó a su palabra. Para cuando Mary salió tras haberse bañado y puesto unos vaqueros y una camiseta, los periódicos, los trozos de madera y las herramientas habían desaparecido, y fue a la cocina para descubrir que había un estupendo aroma a tomates y orégano. —¿Qué huele tan bien? —Tom se giró y sonrió. —¿Tú? —¿Qué le has echado al agua de la bañera? —Esos son secretos de mujer. —¿Es esta una de las famosas recetas de tu abuela? —Una pobre imitación, me temo. —No tardará mucho en calentarse. —Tiene buena pinta y huele genial. —Muchas gracias. —De fuera vino el ruido de una pelota botando en el suelo. —¿Está Etan jugando ahí fuera? —Sí. Hoy está lleno de energía. —Obviamente disfruta de tu compañía, dijo ella. —Estoy temiendo tener que llevarlo al hospital mañana. —No sé cómo prepararlo para los cambios que hay en Ed. —Etan y yo hemos tenido una pequeña charla sobre visitar a Ed, dijo Tom. —¿Qué le has dicho? —Pues que habrá muchas cosas a su alrededor, como el interior de una nave espacial, y que su padre estará somnoliento y sedado por la medicina. —Espero que no se asuste. —Creo que la visita debería ser corta. —Sí. —¿Y tú lo visitarás también? —Tiene muchas ganas de verte. —Sí. —Iré mañana, si no es demasiado pronto. Mary asintió. Era muy raro estar hablando así con Tom, como si el pasado nunca hubiese tenido lugar. —Estoy segura de que verte le hará mucho bien, dijo ella. —Entonces si los dos visitamos a Ed por la mañana, primero Etan y luego yo, luego puedo llevar al niño al colegio, o traerlo de vuelta aquí. —Pero no puedo seguir dándote trabajo. Mary, Ed no es solo un compañero. Estamos muy unidos. Déjame hacer esto por él. Además, tiene sentido si yo voy a estar de todas formas, y así tú te podrás quedar con él. Es muy amable de tu parte, pero... De pronto toda la mentira parecía demasiado. —¿Cómo podía seguir ocultándole la verdad? Verlo con Etan le hacía darse cuenta de lo mucho de lo que lo había privado. El chico era su hijo. —Sangre de su sangre. Juntos, ella y Tom habían engendrado a Etan. Era un símbolo viviente de su pasión. Ella no podía ni imaginarse la vida sin su hijo. Cuando pensaba en los años maravillosos de su infancia que Tom se había perdido, le daban ganas de llorar como si fuese su propia pérdida. —Mary, deja de dudar. —Simplemente di que sí. No estaré aquí mucho tiempo, así que utilízame mientras puedas, al ver que no contestaba, tomó las llaves del coche de encima de la encimera y añadió. —Entonces está acordado. Me parece pasar todo el tiempo diciendo, «Gracias», dijo ella. Pero estoy realmente agradecida por tu ayuda. —De acuerdo. Ahora me voy. No te quedas a cenar con nosotros. Comeré algo en el hotel. Pero te has tomado mucha molestia. Y hay mucha comida. Tienes que quedarte y comer algo. —No creo que sea una buena idea, dijo él. Ella apartó la mirada. Comprendía perfectamente por qué quería marcharse. Ambos sabían que pasar tiempo juntos era peligroso. Estaban recordando el beso del día anterior. El día anterior a los dos se les había abierto una pequeña ventana para expresar sus sentimientos, pero ahora, con el regreso de Ed, aquella oportunidad había vuelto a desaparecer. —Para siempre. —Casi con miedo, Mary preguntó. —¿No te sientes como si el destino estuviera jugando con nosotros, Tom? Capítulo 10 A Mary se le aceleró el corazón al ver a Tom considerar su pregunta. —No creo que podamos echarle la culpa enteramente al destino. No hemos sido víctimas indefensas sin ninguna elección. —Ah, no. A veces tengo la sensación de que he vivido toda mi vida en una máquina de pinball, lanzada de un sitio a otro. No creo que haya tenido mucha elección. Si estás hablando de lo que nos ha ocurrido, ha habido elecciones a cada paso del camino. —¿Cuándo? —Tú elegiste creer a tu padre. Elegiste casarte con Ed. En ese caso yo debería decir que tú elegiste dejar de buscarme. —Sí, admitió él. —Oh, Dios, lo siento, Tom. No debería haber empezado esta absurda conversación. Si hay alguna víctima, es el pobre Ed. Espero que no te moleste que diga esto, pero quería que supieras que, si yo aún estuviera libre. Las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Tuvimos una elección ayer, y me avergüenza admitirlo pero desearía haber estado contigo. Estoy siendo tremendamente egoísta por decirte esto. —Oh, Mary, en un instante, Tom estaba junto a ella, tomándola en sus brazos. —Tú no tienes el monopolio del egoísmo, cariño. Lo único en lo que pienso es en lo mucho que te deseo. No tienes ni idea. No puedo soportar la idea de perderte de nuevo. Pero sabes que habría sido un error. Piensa en lo mal que nos sentimos cuando supimos lo de Ed. —Sí, dijo ella apoyando la frente sobre su hombro. El problema es que parece que estoy perdiendo la noción de lo que está bien y lo que está mal. Ya nada parece tener sentido. Odiaría haber roto mis votos matrimoniales, no podría soportar herir a Ed, pero mi corazón me dice al mismo tiempo que amarte nunca podría ser un error. —Este asunto es un completo desastre, dijo él abrazándola con fuerza. Pero lo bueno es que tenemos total sinceridad entre los tres. Tú, yo y Ed ocurra lo que ocurra, eso tiene que ser importante. Total sinceridad. Mary sintió como si se le parase el corazón. La sangre se le hizo hielo. ¿Qué pensaría Tom de su honestidad si supiera lo de Ethan? Mary se apartó de sus brazos. —Mary, ¿qué ocurre? No podía decírselo. No en ese momento. Al día siguiente él y Ethan irían a ver a Ed si la verdad salía a la luz, estropearía su reencuentro. Y Ed necesitaba el apoyo de Tom. Pero después de eso, tendría que contárselo a Tom. Al día siguiente. —Mary, no te pongas así. Dime lo que te preocupa. Ed, no sabe lo nuestro, lo del pasado. Sabe que hubo alguien más que planeó casarse conmigo, pero no sabe los detalles. Cuando vayas a verlo has de prometerme que no le contarás nada. —Sí, por supuesto. Me figuraba que no lo sabría, dijo él, y dio un paso atrás. Y ahora será mejor que me vaya. —Sí. No dejes que se seque la pasta. —No. —Adiós, Mary. Te veré por la mañana. Ethan y Mary no estaban cerca cuando Tom llegó para ver a Ed cuando entró en la habitación del hospital, no se sorprendió al principio al ver la cara pálida de su amigo. Había estado preparándose. Y lo había visto muchas veces antes, cuando eran camaradas con heridas de guerra. Según se aproximaba a la cama, Ed abrió los ojos y su cara se iluminó. —Tom, amigo, qué alegría verte. —Buenos días, dijo Tom. —Vaya numerito que has montado. —Supongo que sí. Tom se sentó y esperó junto a la cama, pensando en las veces en que él y Ed se habían librado el uno al otro de la muerte. —Sería posible esa vez. —No vas a felicitarme, Tom. Por fin he hecho algo que ni el Capitán Pirelli se habría atrevido. Una caída libre desde 100 metros de altura a un bosque tropical. —Lo sé, amigo. —Estaba allí, ¿recuerdas? —Estoy más que impresionado. —La verdad es que pensé que habías muerto. La espesa maleza me salvó. —Pero recuerda que nosotros los yanquis somos difíciles de eliminar. —Menos mal que te encontró la milicia local y no los mercenarios. —Sí, dijo Ed con una sonrisa. —¿Qué piensas de mí, Mary? —Ella, es adorable. —Eres un hombre afortunado. —Claro que sí. Fue pensar en Mary y en Ethan lo que me ha mantenido vivo. —Por cierto, gracias por traer el reloj. —Toma sintió. —¿Has conocido a Ethan, verdad? —Sí. —Se nota que es tu hijo. Ed suspiró. —Debería decírtelo. —Ethan es mi chico pero... —comenzó a decir, pero cerró los ojos. —No te canses. —No tienes por qué hablar. —No, quiero decírtelo, porque has pasado por muchos problemas trayendo el reloj y yo me sentiré mejor si te lo explico. —No puede notarse que Ethan sea hijo mío. —¿Qué quieres decir? —Que no soy su padre biológico. —¿Qué? —Tuve paperas con 14 años y no puedo tener hijos. Una bomba explotó en el pecho de Tom. Cuando conocí a Mary, Ethan tenía unos 18 meses. —Realmente es australiano. —De los tuyos. Tom se sentía completamente mareado. Sentía que se deshacía pedazo a pedazo. No podía ser verdad. El padre de Ethan no podía ser australiano. Mary se lo habría dicho si hubiera habido alguien más. —¿Cuántos años tiene? Preguntó Tom. —Cumplirá siete el mes que viene, en agosto. Siete. Cubriéndose la cara con las manos, Tom hizo un esfuerzo por respirar. Si el chico iba a cumplir siete, significaba que Ethan tenía que ser su hijo. ¿Cómo podía Mary haberselo ocultado durante tantos años? Tom, ¿estás bien? Tom trató de controlarse. Lo menos que Ed necesitaba era alguien que se colapsara junto a su cama. —No dejes que te disguste, dijo Ed. Mary superó lo del australiano. —Hemos sido muy felices. —Sí, dijo Tom. —Por supuesto que lo habéis sido. Mary fue muy afortunada de encontrarte. Al igual que Ethan. Ed se relajó sobre su almohada con una sonrisa en la cara. Haciendo un esfuerzo, Tom se concentró en su amigo. Cuando Ed trató de hablar de nuevo, tuvo que hacer una pausa para tomar aliento. Los dos sabemos que, si las cosas se ponen peor para Mary, necesitará apoyo. —No te pongas negativo, dijo Tom. —Eres muy fuerte. —Eres un milagro. —Vas a salir de esta. —No lo sé, tío. He resistido todo este tiempo siendo un testarudo, pero ya estoy cansado. Las lágrimas inundaron los ojos de Tom. Tragándose la emoción le tomó la mano a Ed. —Le hablarás a tus nietos de esto. Y la historia cada vez se irá haciendo más grande. —Añadirás unos metros más a la caída según la vayas contando. —Te pondrás bien. Ed no contestó. Una enfermera apareció corriendo por la puerta y se inclinó sobre la cama para examinar a su paciente. Frunció el ceño y pulsó un botón del aparato que llevaba en el cinturón. —Me temo que debe marcharse, dijo ella. —El doctor está de camino. En la puerta, Tom se giró, sobrepasado por el torrente de emociones. Por un momento le pareció que Ed quería decirle algo más, pero entonces la enfermera volvió a inclinarse y le tapó la vista. En ese momento entró corriendo el doctor. —No quiero ir al colegio. —Pero ya te has perdido dos días, dijo Mary. Piensa en todas las cosas divertidas que te estás perdiendo. ¿No quieres ver a tus amigos? —No, dijo Ethan sentado firmemente en el sillón del vestíbulo del hospital. —Pero seguro que quieres jugar con Lucky Karev. —No. —Oh, Ethan, antes te encantaba el colegio. —¿Por qué no quieres ir? —¿Por qué no? Ya no me gusta. —Es aburrido. —¿Pero no te apetece ir hasta allí en el jeep de Tom? —No. —Mira, cariño, sé que estás triste por papá, pero él quiere que vayas al colegio. Harás que papá sea feliz si vas. —¿Cómo lo sabes? —Me lo ha dicho montones de veces. —Está orgulloso de lo listo que eres. —No soy listo. Mary frunció el ceño. Aquella era una nueva reacción que no había visto antes. —¿Qué te hace pensar que no eres listo? Ethan se encogió de hombros. Se negó a mirarla a los ojos. —¿Te ha ocurrido algo en la escuela? —Mira, dijo el niño mirando hacia el pasillo. —Ahí está Tom. Mary se volvió y se asustó al observar su cara. Se puso de pie y salió corriendo hacia él. —¿Qué pasa, Tom? —Es Ed. Él la miró con horror. —No estoy seguro, dijo Tom. —La enfermera ha llamado al doctor y me han pedido que me marchara. —Oh, Dios. Voy a ver qué ha ocurrido. —¿A ti qué aspecto te parece que tenía Ed? —Muy somnoliento, dijo Tom, y vio qué tan se había colocado de pie junto a Mary. Le estaba diciendo a Ethan que tú te habías ofrecido a llevarle a la escuela en coche. Él asintió, pero hubo algo en su mirada que a Mary le hizo preguntar. —¿Sigues opinando igual? Él la miró a los ojos con expresión de dureza, como si fueran enemigos. —Lo llevaré, dijo Tom. —Pero en algún momento del día quiero hablar contigo. Sobre el cumpleaños de Ethan. —El cumpleaños de Ethan. Mary se sorprendió y casi se cayó. —¿De qué habían hablado el y Ed? —¿Qué había ocurrido? —Habría salido la verdad a la luz. No estaba segura de poder enfrentarse con eso en ese momento. Ed estaba sufriendo una crisis, Ethan parecía tener algún dilema con la escuela y encima eso. —No quiero ir a la escuela, repitió Ethan. —No puedes obligarme. —No voy a ir. —Y de pronto Tom pasó por delante de ella gritando. —Ethan. Ella se dio la vuelta y vio a su hijo corriendo hacia la puerta del hospital y a Tom detrás. Trató de correr tras ellos, pero le temblaban las piernas, así que tuvo que rendirse y apoyarse sobre el mostrador de recepción, viendo cómo Tom agarraba al chico. Vio la expresión de furia en la cara del niño. Luego Tom lo agarró por los hombros y lo miró a los ojos. Mary vio que hablaba seriamente con él y Ethan se iba calmando poco a poco. Parecieron llegar a algún tipo de acuerdo. Tom se levantó, le dio la mano a Ethan y los dos caminaron hacia ella. —Ethan se viene conmigo, dijo Tom. —Vas a llevarlo a la escuela. —Vamos a tener una charla sobre el colegio, dijo Tom. —Quizá podamos solucionar unas cosas. Había un aire de renovada autoridad en Tom. ¿Qué lo habría causado? Sería la otra cara de Tom Pirelli que ella nunca había visto. ¿Qué cosas querría solucionar? —He llamado a la señora Spencer y le he dicho que Ethan irá más tarde, dijo Mary. Ethan frunció el ceño al oír eso, pero luego miró a Tom y cambió de expresión. —Gracias, Tom, dijo Mary. —Te llamaré al móvil a la hora de comer. —De acuerdo, dijo él. —Ahora me voy corriendo a ver a Ed. Espero que esté bien. Probablemente solo tenían que estabilizarlo. —Sí, dijo ella, y se arrodilló para darle un beso a Ethan. —Prométeme que no intentará suír de nuevo. —No, mamá. —Sé bueno con Tom, dijo ella, se puso en pie y le dijo a Tom. —Gracias de nuevo. —Luego se dio la vuelta y se alejó. Tom se maravillaba por estar comportándose tan pausadamente. Por supuesto, solo era una fachada. Hablaba en voz baja, caminaba tranquilo. Pero su tranquilidad era solo aparente. Por dentro estaba muy agitado. El niño que caminaba a su lado era su hijo. Su yo y de Mary. Lo habían engendrado juntos. Incluso sabía qué día había sido. Debía de haber ocurrido aquella vez que fueron a la isla y tuvieron que quedarse toda la noche por la tormenta. Se habían dejado arrastrar por la noche salvaje de tal forma que su pasión había tenido consecuencias. Y allí estaban las consecuencias. Aquel hombrecito en miniatura con el pelo rubio y los ojos grandes y marrones que no quería ir al colegio. Encima no tenía la opción de enfrentarse a Mary y preguntarle por qué había elegido no decírselo. Las necesidades de Ed requerían atención inmediata. ¿Esto te parece bien? Le preguntó a Ethan cuando encontraron un parque a la sombra. Ethan asintió. ¿Quieres sentarte en un banco o en la hierba? La hierba. De acuerdo. Muy bien, dijo él. Se sentó en el suelo y Ethan apoyó la espalda en un tronco. Vas a contármelo del colegio. El chico no contestó. Tom arrancó una brizna de hierba y comenzó a masticarla. No te gusta comer hierba. Ethan lo miró con los ojos muy abiertos y asintió. Tom arrancó más hierba y se la dio. Toma. Ethan mordisqueó la hierba y una leve sonrisa apareció en su cara. Tom comenzaba a darse cuenta de su parecido con él. Tras un largo silencio, Tom preguntó. ¿Cómo se llama tu profesora? Señora Spencer. ¿Cómo es? Ethan se encogió de hombros. Es borde. ¿Qué es borde? Que se enfada. Lo siento, es lógico que no conozcas esa palabra. Entonces la señora Spencer se enfada. Sí, a veces grita. Las profesoras que gritan son las peores. Les grita a todos los niños. Sí. Eso está mal. ¿Y qué crees que le hace enfadarse a la señora Spencer? No le gusta como dibujo, dijo Ethan. Bromeas. Pero si tus dibujos son geniales. Vi tus trabajos pegados en el frigorífico. Pero uso la mano equivocada para agarrar el lápiz. ¿Con qué mano dibujas? Ethan levantó las dos manos. ¿Con las dos? Sí, dijo Ethan con una sonrisa. A veces dibujo o escribo con esta mano y otras veces uso esta, y la señora Spencer se enfada. Quiere que lo escriba todo con la derecha y a veces me olvido. Eso es porque eres ambidiestro. Lo soy. Y eso es malo. Nada de eso, dijo Tom. Sacó un pequeño cuaderno de notas del bolsillo y dibujó una ardilla. Luego cambió de mano y dibujó otra. ¡Guau! Exclamó Ethan. Tú también lo haces con las dos manos. Eres como yo. Sí. ¿Cómo es eso? Es solo la manera en que estamos hechos. Pero no es un problema. Verás que te resultará útil cuando seas mayor. Serás capaz de lanzar la pelota con las dos manos. No me meteré en problemas. Ni hablar. Serás un campeón. Ethan alcanzó el cuaderno y observó los dibujos. Lo que necesitas para la clase de la señora Spencer es un reloj. Como el que tú trajiste de mi padre. Bueno, ese es demasiado elegante para el colegio. Pero podemos entrar en una tienda y ver si hay alguno que te guste. El secreto está en ponerte el reloj en la muñeca derecha, así cuando llegues al cole recordarás con qué mano escribir. Un reloj sería genial. Gracias, Tom. ¿Es eso lo que querías decirle a mamá del cumpleaños? ¿Es el reloj un regalo de cumpleaños? Sí. Algo así. Para la hora de comer, la crisis de Ed había acabado. Su estado había mejorado, pero aún estaba medio dormido, así que Mary lo dejó dormir un rato mientras iba a la cafetería del hospital a comprarse un sándwich y un café. Luego se fue fuera, a buscar un sitio cómodo. Encontró un banco libre a la sombra de un enorme árbol. Pero tras dos bocados dejó la comida de lado. Tenía demasiada ansiedad para comer. Decidió llamar a Tom para contarle de una vez la verdad, si es que no la había averiguado ya. Sí. Contestó Tom al otro lado de la línea. Tom, soy Mary. Sí. Quédate ahí. Voy enseguida. Vienes. ¿Dónde, dónde estás? A unos cincuenta metros detrás de ti. Se dio la vuelta y vio a Tom acercarse. Quiero hablar contigo cara a cara, dijo él por teléfono. Ella colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo está Ed? Preguntó él cuando se reunió con ella. Está estabilizado, dijo ella poniéndose en pie. Pero me temo que los doctores no parecen muy contentos. Creo que esperaban una mejoría más rápida. Los médicos a veces son impacientes. Supongo. ¿Qué tal tu mañana? He cruzado los dedos para que Ethan se haya comportado. Pues ha funcionado. Se ha portado muy bien. Ha ido a la escuela. A la velocidad del rayo. Qué bien, dijo ella tratando de parecer complacida, pero la frialdad en la cara de Tom la inquietaba. Parece que eres capaz de obrar milagros con Ethan. Él no respondió. Mary sintió que había llegado el momento. ¿Quieres sentarte? Claro, dijo él. Los dos se sentaron en el banco. ¿Sabes por qué tu hijo no quería ir a la escuela? Ethan ha estado muy triste por lo de Ed, claro. Sí, Mary, pero seguro que has notado que hay algo más. Había comenzado a preguntarme si le estaría ocurriendo algo en el colegio. Esta mañana parecía disgustado por no ser listo. Su profesora ha estado riñéndole por cómo escribe. Pero no hay nada de malo en su escritura. La señora Spencer insiste en que debe usar la mano derecha. ¿Sólo la mano derecha? Pues no me lo ha dicho. Esa pequeña restricción le causa un pequeño dilema a Ethan. Ah, sí. Estoy seguro de que sabes que tu hijo es ambidiestro. Estaba empezando a pensarlo. No estaba segura. Es que resulta que yo también soy ambidiestro. Ella no contestó. No podía porque se le había quedado la boca seca. Miraba a la hierba intentando decir algo. Tom sabía lo de Ethan. Le he dado un par de trucos para mantener contenta a la profesora, dijo él. Sé a dónde va esta conversación, Tom. Siento que te hayas enterado de esta manera. Planeaba contártelo. ¿Cuándo? Hoy. Esta tarde. Ahora. Buen momento, Mary, pero tu marido se te ha adelantado. Claro que él no conoce el significado de lo que me ha dicho. Tom, por favor, trata de comprenderlo. Lo comprendo. Lo que mejor comprendo es que tu noticia llega casi ocho años tarde. Un grito de ira salió de la garganta de Mary. Era muy fácil para Tom sentarse ahí y juzgar. No tenía ni idea de lo que había sido para ella. No podía decírtelo ocho años atrás. ¿Sabes lo que ocurrió? Ya te expliqué que pensaba que querías alejarte de mí e irte epert. Lo que no entiendo es cómo pudiste creerte todo lo que te dijo tu padre. No comprendo cómo pudiste dar a luz a mi hijo y no intentar contactar conmigo. Y lo que menos comprendo es cómo pudiste alegrarte tanto de que otro hombre se convirtiera en su padre. Para cuando descubrí que estaba embarazada, ya te habías ido, dijo ella entre lágrimas. Te habías marchado fuera de mi vida. ¿Y qué pasa ahora? Preguntó Tom. Llevo aquí desde el viernes. Eso son cinco días, Mary. El domingo montaste una escenita diciendo que me querías. No, Tom. No te atrevas a sugerir que fue fingido. Aún así olvidaste mencionar a nuestro hijo, dijo él. Y ahora esperas que diga, que bien, Mary. Lo comprendo perfectamente. Tom, lo siento, lo siento. Él se puso de pie a toda prisa, como si necesitase alejarse de sus lágrimas. Yo sí que lo siento. Esta es la peor manera de separarse, pero me voy. Aquí no hay lugar para mí. No te vayas, dijo ella poniéndose en pie. Por favor, no te vayas tan rápido. No puedo soportar verte enfadado. ¿No lo soportas, Mary? ¿Y te crees que yo me lo paso bien con esto? He sido un lobo solitario en el ejército durante todos estos años y, ahora que voy a regresar a casa con mi familia, descubro que dejo tras de mí a un pequeño Pirelli. Entonces quédate, Tom dijo ella. Danos tiempo para solucionar esto. ¿De qué serviría quedarse? ¿Qué hay que solucionar? Si te marchas ahora, también estarás apartándote de Ethan. Tú, Ethan y Ed sois una familia. Si yo me meto en medio será peor. Ed ya tiene bastante con lo que tiene. Además, Ethan no puede enterarse. Lo destrozaría por completo. Y con respecto a ti, tengo claro que me conviene estar bien alejado. Lo he estado pensando toda la mañana, y lo mejor que puedo hacer por todos es marcharme a la otra punta del mundo y dejar que sigáis con vuestras vidas. Al menos no vas a ver a Ed una vez más antes de marcharte. No, Mary. Él ya tiene todo el apoyo que necesita, el mejor cuidado médico y una familia que lo adora. Tal y como me siento ahora, no haría más que estorbar. A ella ya no le preocupaba intentar controlar sus lágrimas. Era horrible decir adiós a Tom, pero mucho peor era ver la falta de compasión en sus ojos. Verlo partir furioso y por culpa de un malentendido. Otra vez. Ojalá hubiera entregado el reloj y me hubiera marchado el viernes, dijo él. Luego se alejó caminando. Capítulo 11 Recuerda, no seas muy escandaloso, le dijo Mary a Ethan cuando se aproximaban a la habitación de Ed. No te subas a la cama de papá. No querrás que se maree. ¿Cómo se va a marear si está en una cama? Simplemente haz lo que te pido, por favor. No te subas a la cama hasta que papá esté listo para darte un abrazo. Entonces yo te auparé. Muy bien. Al entrar en la habitación se sintió aliviada al comprobar que Ed estaba despierto y con buen aspecto. Cada día había ido estando un poco mejor. He hecho un dibujo tuyo, papá, dijo Ethan sosteniendo una hoja que había sacado de la mochila. Vaya, es genial, dijo Ed. Ese es un helicóptero muy bonito. Y tú estás dentro. Muy bien, ¿y quién es el tipo que está colgado de la cuerda? Tom. Es un dibujo tuyo con él yendo a otra misión. Pero tú ya no tendrás que bajar más cuerdas. Me alegra oír eso, dijo Ed. ¿Qué tal la escuela? Genial. La señora Spencer ya no es borde conmigo. Borde. ¿Qué es eso? Es una palabra que me enseñó Tom. Significa gruñón. Así que tú y Tom os lleváis bien. Preguntó Ed. Sí, y ya no me olvido de usar mi mano derecha. Ethan escribía con las dos manos, dijo Mary a modo de explicación. A su profesora no le gustaba. El chico es ambidiestro. Eso es, dijo Ethan. Esa es la palabra. Tom me dijo que él es ambu. Ethan, interrumpió Mary. Su hijo frunció el ceño y Ed la miró extrañado, como si le hubieran crecido dos cabezas. Y ella no supo encontrar las palabras para justificar su interrupción. Tom también es así, dijo Ethan. Puede dibujar con las dos manos. Lo sé, dijo Ed. Es una de las cosas que le hace ser tan buen soldado. Mary, ¿por qué no le das a Ethan algo de dinero para que vaya a por una soda a la máquina que hay en el pasillo? Sí claro, dijo ella mientras buscaba monedas en su bolso. Genial, dijo el niño. Cuando salió corriendo de la habitación, Mary sabía que Ed no había dejado de mirarla y que su rubor era de la acción suficiente. Esa similitud entre Tom y Ethan no es una coincidencia, ¿verdad? Preguntó él. Mary, siéntate. Oh, Ed, dijo ella tras sentarse en una silla, mientras le daba la mano a su marido. Lo sabe Tom. No lo sabía, hasta hace unos días. ¿Cómo se tomó la noticia? Fue un desastre. Ha vuelto a su casa para salir de nuestras vidas. No quiere complicar las cosas. Eso me suena al Tom que yo conozco. Pero aún estoy confuso. Pensé que el padre de Ethan te dejó hecha polvo. No, Tom nunca lo supo. Mi padre se aseguró de eso. Pobre Mary, dijo él. Esta pasada semana debe de haber sido un infierno para ti. Has tenido que enfrentarte a muchos problemas. Nunca dejas de asombrarme. Tú sí que eres asombroso, Ed, y lo importante es cómo te sientes. Has estado muy mal, y ahora esto. Estoy bien. Solo piensa en ellos. Elegiste a Tom y después a mí. Tienes buen gusto, chica. Ahora ya sé por qué Ethan es tan buen chico. No se me podría ocurrir nadie mejor que Tom para ser su padre. Tú eres el padre de Ethan. Él te adora. Tú eres el mejor padre que un niño podría tener. Pero en algún momento Ethan tendrá que saberlo. No nos preocupemos por eso ahora. Los dos se quedaron en silencio, como si ambos estuvieran pensando en el futuro. Tras un rato, Ed dijo. Cuando Tom vino a verme le dije que cuidara de Ethan y de ti si algo me ocurría. Ahora me alegro más de haberse lo dicho. Pero te pondrás bien. Ya estás mejor. Sí, eso es lo que todo el mundo dice. Dentro del invernadero de Gina Pirelli había mucha humedad, y para cuando hubo terminado de regar sus macetas, se sintió aliviada de salir al aire fresco de la montaña. Al salir vio a su nieto de pie en la terraza, mirando al valle. Era muy agradable tener de nuevo a Tom en casa. Era un alivio que ella y la madre de Tom ya no tuvieran que preocuparse por él. Pero había algo que le preocupaba a él. Tom estaba a salvo pero no era feliz. Gina lo había sabido desde el momento en que había entrado por la puerta de la cocina. Se sentía bien por estar en casa. Pero en su mente había infelicidad. Gina lo había notado y estaba casi segura de conocer la razón. Al pobre le había vuelto a romper el corazón Mary. No la había mencionado ni una vez desde que había regresado a casa y eso era mala señal. En aquel momento parecía más triste que nunca. Le pareció ver que estaba llorando. No lo había visto llorar desde que era pequeño. Toto, dijo ella tras acercarse. Ah, eres tú. Hola, abuela. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Él le tendió un brazo como invitándola a acercarse y cuando ella se colocó cerca le pasó un brazo sobre los hombros. Acabo de recibir malas noticias del cuartel general de defensa australiano en Canberra, le dijo él. Mi amigo Ed ha muerto. Oh, cariño, no. Pensé que habías dicho que estaba mejor. Lo estaba. Todo parecía esperanzador. Dijeron que sus fracturas se estaban curando bien y habían empezado con la diálisis. Pero al parecer su sistema orgánico comenzó a desmoronarse de pronto. Entonces su corazón. Lo siento mucho. Sí. Yo estaba preocupado por él. Cuando lo vi en el hospital estaba siendo valiente, pero había algo en sus ojos, como si se estuviera distanciando. Creo que lo sabía. Pobre hombre, dijo Gina. Yo era su capitán en la última misión y en Canberra quieren que vaya de nuevo al cementerio de Arlington para su funeral. Irás. Sí, debo ir, dijo él. Pero no quería volver tan pronto. Gina lo miró confusa. Había perdido compañeros antes, pero nunca lo había visto reaccionar así. Estaría implicada Mary. Estabas muy feliz cuando llamaste desde Arlington, dijo ella. Algo salió mal. Ya estaba mal, abuela, pero yo era demasiado estúpido para verlo. He estado preocupada por ti desde que llegaste. Te preocupas demasiado. No es bueno para tu salud. Y en eso que salió mal, está implicada Mary. Sí. No quieres hablarme de ella. Preferiría no hacerlo. Ahora no. Entonces me dejarás que te dé un consejo. Toda mi vida has estado dándome consejos. No me atrevería a detenerte ahora. Puede que no te guste. Normalmente no me gustan. Puede que tu madre no me perdone jamás por esto, pero cuando regreses a Estados Unidos para el funeral, te recomiendo que no vuelvas a casa hasta que hayas arreglado las cosas con Mary. ¿No te gusta tenerme en casa? Claro que sí, pero no me gusta verte así. Si te has dejado el corazón allí, no nos haces ningún bien aquí. Pero no sé si se podrá arreglar la situación. Es complicado. Ni siquiera sé si quiero arreglarlo. Créeme, tienes que arreglarlo antes de volver a casa. Al verlo pensativo, Gina supo que haría lo que estuviera en su mano para seguir su consejo, y rezó para haberle dado uno bueno. Tom sabía que podía enfrentarse al funeral. Los rituales militares en el cementerio de Arlington implicaban toque de corneta, ir de uniforme y disparos al cielo, y el efecto era el de un buen tributo de despedida. Ed eran los eventos que irían después del funeral lo que temía Tom. Volver a casa de Mary. Sabiendo que lo único que querría sería llevárselos a los dos a Australia. Sabiendo que eso no iba a ocurrir. La vida no era tan fácil. Él tampoco era fácil. Y Mary tampoco. Pero resultó que no pudo ir directamente a casa de Mary tras el funeral. Un oficial del ejército australiano, un coronel estadounidense y gente del Pentágono querían hablar con él, y para cuando terminaron, la casa de Mary estaba llena de gente y pudo entrar sin llamar la atención. Mary, vestida de negro, estaba con un grupo de gente que le ofrecía sus condolencias. Desde una distancia discreta, Tom la observó mientras lo saludaba y hablaba con ellos. Alguien le dio en el codo y él se giró para descubrir a una mujer que se presentó como una de las amigas de Mary. Lo presionó para que se tomase una taza de café y una porción de tarta. Luego apareció Susan McBride. Siento que Ed no logrará recuperarse, dijo él tras intercambiar saludos. Si alguien se lo merecía, era él. Al menos regresó a casa durante un tiempo, dijo Susan. Me alegro de haberte encontrado, Tom. Quería agradecerte las cartas y las flores. Significan mucho para Frank y para mí. En realidad quería darte las gracias por todo. Ya veo lo que llevas en las manos, le dijo Tom al ver que llevaba un bebé en brazos. Sí, este es David, nuestro nuevo nieto. Claro, el hijo de tu hija. Aunque no se parece en nada a nuestra familia. Se parece a su padre. Bueno, dijo él. Parece sano. Vi a Etan en la ceremonia. Está aquí. No, una de las amigas de Mary se lo ha llevado a casa a que jugara con sus hijos. Buena idea. Menos mal que no tiene que enfrentarse a esto. Eso pensamos. Tom, ¿por qué no vamos y nos sentamos allí? Dijo Susan señalando un sofá. Hay una mesita, así que podrás dejar la taza ahí. Tom estuvo de acuerdo. Sedentaron y su atención se desvió hacia un álbum de fotos abierto que mostraba imágenes de Ed. Puede que quieras echar un vistazo al álbum, sugirió Susan. Está lleno de fotos familiares. Ella sintió sin mucho entusiasmo. Mira las fotos desde el principio, insistió Susan, y cuando lo vio dudar, se colocó al bebé en un brazo y se inclinó para abrir el álbum desde el principio. Tom se encontró viendo fotos de otro bebé recién nacido. ¿Es Etan? dijo ella. Tom miró a Susan y notó una extraña camaradería en su mirada. Lo sabía. Sabes. Mary te ha contado lo de Etan. ¿Qué es tu hijo? Claro, pero no necesitaba hacerlo. Lo supe desde el momento en que te vi. Son los ojos. Míralos. Tom miró de nuevo y sintió que se le agarrotaba la garganta. Estudió la cara del bebé cuidadosamente y se dio cuenta de que era posible ver cierto parecido con el Etan de siete años. Cuando conocí a Etan, dijo Susan. A los 18 meses, tenía los ojos casi negros, como los tuyos. Era muy mono, ¿verdad? Era extremadamente mono. Ella pasó más páginas y Tom pudo ver la evolución de su hijo. Había una foto de Etan caminando hacia Mary. Ella estaba arrodillada en la hierba con los brazos extendidos. Me alegro mucho de que me enseñes esto, dijo él. Eres el padre del chico. Mereces verlas, Tom. Mary me contó por qué te marchaste tan rápido después de enterarte, como decidiste que sería mejor para todos si desaparecías. Debiste de sentirte sorprendido y herido al descubrir que tenías un hijo, pero pusiste las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y eso te honra. Él tenía un nudo en la garganta y solo podía sentir. Susan le colocó una mano sobre la suya. No tienes ni idea del regalo tan maravilloso que ha supuesto tu hijo. Ed y Mary no pudieron tener un bebé propio, pero Ed estaba muy orgulloso de Etan. En lo que respecta a nuestra familia, Etan ha sido un regalo. Siempre es de agradecer que te muestren la situación desde otro punto de vista, dijo él. Así que gracias. Gracias a ti, Tom, dijo ella. Hemos perdido a nuestro hijo, pero el pequeño niño al que Ed adoraba siempre será parte de nuestra familia, sin importar lo que les depare el futuro a Mary y a Etan. Tom se preguntó si ella esperaría un comentario por su parte, pero seguía demasiado conmocionado para hablar. Ahora deja que te muestre una foto de su quinto cumpleaños. Mary y Ed lo llevaron a nuestra casa. Mary estaba agotada. Las pasadas semanas habían sido horribles, noches sin dormir, días de ansiedad. Había estado tan preocupada por Ed, que había conseguido no pensar demasiado en Tom. Ahora que sus invitados comenzaban a marcharse, observó la sala esperando encontrar a Tom. Lo había visto en el cementerio. Había hablado con ella brevemente después del funeral pero no lo había visto desde entonces. No lo había visto llegar a casa. No podría haberse marchado sin despedirse. Dejó a unos invitados que quedaban hablando con Frank y la hermana de Ed en el salón y se fue por el pasillo hasta la sala de estar, y se quedó parada al ver en el sofá a Tom y a Susan viendo fotos. Susan parecía estar explicando algo. Mary sabía que estaban viendo fotos de Ethan. ¿Qué estaría contándole su suegra a Tom? Susan levantó la cabeza y la vio. Luego la vio Tom y enseguida sus miradas se cruzaron. Bueno, pequeño David, dijo Susan refiriéndose al bebé. Creo que iremos a buscar a tu madre porque parece que ya tienes hambre otra vez. Se puso de pie y salió de la habitación antes de que Mary pudiera encontrar alguna razón para detenerla. Y de pronto estaba sola con Tom. Se acercó a él. Llevaba toda la mañana hablando con gente, y cuando por fin se encontraba con la única persona con la que quería hablar, no sabía qué decir. Seguiría furioso. Hola, Mary. Hola, Tom. Es muy amable de tu parte haber venido al funeral desde Australia. Me alegro de haber venido, dijo él. Ha sido muy conmovedor. Ella asintió. Sé que suena un poco raro, pero creo que a Ed le habría gustado. Estoy seguro. Te vi hablando con el coronel Maguire y algunos compañeros del Pentágono y pensé que te habrían llevado con ellos. Me calentaron los oídos durante un rato pero conseguí escaparme. ¿Has tenido una mañana atareada? Sí, dijo ella, y miró al álbum. Veo que has encontrado las fotos. Sí. Ahora ya estoy plenamente informado de los días de Etan como bebé. ¿Qué piensas de ellas? Veo que has sido un buen crío desde pequeño. Tienes una gran colección de fotos. Es muy fotogénico. Pareces cansada, Mary, y has estado de pie durante horas. ¿Por qué no te sientas? Sí, claro, dio ella, y se hundió en el sofá. Tom se sentó a cierta distancia de ella. Vio que Tom había estado viendo fotos de Etan y Ed. Ed sabía que eras el padre de Etan. Tom. Se lo dijiste. Lo adivinó. Creo que estaba comenzando a imaginarse que tú y yo ya nos conocíamos, que teníamos algún pasado. Pero un día en que Etan fue a visitarlo tuvieron una charla y el crío le dijo que tú lo habías ayudado porque también eras ambidiestro, y bueno, no se necesita a un Einstein para sumar dos y dos. Se disgustó. Si fue así, no lo demostró, dijo ella, y buscó el pañuelo en el bolsillo. Se mostró comprensivo. Dijo que no se le ocurría a nadie mejor que tú para ser el padre. Oh, Dios, Mary. Quería que te lo dijera. Te pidió detalles sobre tú y yo. No, evitó cualquier situación tensa. Oh, Tom, era tan encantador. De pronto las lágrimas le caían por la cara y el pañuelo se le cayó de la mano. Tom la abrazó con fuerza. Cuando ella pudo recuperarse se apartó de sus brazos y vio que él también tenía los ojos rojos. Se quedaron en silencio contemplando el álbum. Ed era un buen hombre, dijo ella. Yo no lo merecía. Claro que sí, Mary. Siempre me decía lo feliz que lo hacías. Lo intentaba, dijo ella, y tras recuperar el pañuelo se secó los ojos. Pero, en cualquier caso, ¿qué pasa contigo, Tom? Te dijo algo interesante el coronel Maguire. Habló muy bien de él. Sí, también habló conmigo. Todo el mundo piensa muy bien de él. Y han sido todos muy amables conmigo. Maguire también quería ponerme al corriente de una nueva oleada mercenaria. Me preguntaba si estabas discutiendo algo como eso. Los del Pentágono parecían muy serios. Sí. Maguire quiere que haga una misión más con ellos. No, susurró Mary. No puedes, Tom. Le dijiste que no, ¿verdad? No, no lo hice. Pero no puedes ir. No le dijiste que te habías retirado. Impulsivamente le colocó una mano sobre el brazo. Oficialmente no me he retirado todavía, dijo él. Pero estás planeando dejar el ejército, ¿verdad? Preguntó Mary tras quitarle la mano de encima. Tom no contestó. Simplemente la miró como si estuviera intentando ver dentro de ella para descifrar los secretos de su corazón. ¿Por qué tienes que ser tú, Tom? ¿Por qué ya he estado en esa zona antes? Estuve allí durante seis meses la última vez, así que conozco el territorio y a la gente de la zona, y hablo su idioma. Pero debe de haber otros hombres que puedan hacer eso. No vayas. Suena demasiado peligroso. No será más peligroso que nada de lo que he hecho hasta ahora. Pero siempre es peligroso. Mary, llevo años haciendo esto. Pero eso era antes. Antes de que yo te encontrara de nuevo, y antes de que me volviera a enamorar de ti, pensó Mary. No debería haberte dicho esto. Estás atravesando un momento horrible. Precisamente por eso, Tom. Podría ocurrirte lo mismo que le ha pasado a Ed. ¿Cómo puedes regresar y correr ese riesgo? Supongo que no te impresionarás si me pongo a decir cosas sobre mantener el mundo libre y seguro. Ya no, tú ya has hecho tu parte por el mundo. Mary, créeme. Me conmueve ver que te importa. Te conmueve. Repitió ella. Claro que me importa. Claro que me importa lo que te ocurra. Quizá debería haberte preguntado si hay otra razón, aparte de salvar al mundo, por la que quieras ponerte en peligro. La hay. Supongo que esta misión es un modo tan bueno como otro de llenar mi tiempo. No lo comprendo. ¿Por qué tienes que llenar tu tiempo? He decidido que no voy a intentar pasar a otra fase de mi vida hasta que haya solucionado algunas cosas. Y esas cosas me incluyen. Sí. ¿Quieres decir que no estás seguro de lo que sientes por mí? Quiero decir que los dos necesitamos tiempo. No, ella no necesitaba tiempo. Podía decírselo en ese momento, sin ninguna duda. Decirle que lo amaba. En realidad siempre lo había amado. Pero eso no podía decirlo. Él tenía razón. No era el momento de hablar de esas cosas. No importaba lo que sintiera por Tom, también había querido a su marido. Perder a Ed había dejado un vacío tremendo en su vida. Necesitaba tiempo para llorar su pérdida y necesitaba toda la fuerza del mundo para ayudar a Ethan a superarlo. ¿Cuánto tiempo durará la misión? Es difícil decirlo. No será un trabajo fácil. Hay mucha vigilancia, y dada la complejidad de la situación, puede que pasen doce meses hasta que todo se tranquilice. Doce meses. A Mary comenzaron a temblarle las piernas cuando se levantó para acercarse a la ventana. Un año entero. Era toda una vida. Cuatro estaciones que se le harían eternas. Hasta ese momento le había encantado el cambio de estaciones, pero lo único en lo que pensaba era que tendría que pasar doce largos meses de incertidumbre. Doce meses de silencio solitario. Como miembro del servicio secreto, Tom no podría escribirle. Todo había de ser un secreto. Ni siquiera la familia de Tom podría saber dónde estaba destinado. Mary se giró para mirarlo. Él estaba de pie frente al sofá, observándola. Sería esa la penitencia que tendría que sufrir por haberle negado tantos años de paternidad. Pensaré en ti cada día, dijo ella. Lo mismo digo. Por favor, Tom, ten cuidado. Sí, claro, dijo él, y sonrió. No te preocupes, Mary. Estoy hecho a prueba de balas. ¿Cómo podía bromear con algo tan serio? Lo único que ella sentía era desesperación. Y sin embargo una voz esperanzadora en su interior le decía que, en doce meses su vida daría un giro hacia la felicidad. Si Tom era capaz de enfrentarse al peligro de aquella forma, ella encontraría el modo de ser valiente durante doce meses. Capítulo 12 Mientras el tendero en Millá a Millá le daba indicaciones a Mary sobre cómo llegar a la plantación Pirelli, su tono nasal le recordó que hacía mucho tiempo que se había marchado del norte de Queensland. Se sentía nerviosa y emocionada mientras se dirigía con su coche alquilado por una estrecha carretera que circulaba hacia la cresta de la cadena de montañas. Esta parte de Australia se parece a Estados Unidos, comentó Ethan desde el asiento del copiloto. Se parece mucho a las partes de Estados Unidos a las que estás acostumbrado, dijo Mary. Eso es porque ahora estamos en la meseta, en una zona elevada, así que todo está muy verde. La semana anterior, cuando habían visitado a su madre en el sur de Australia, el paisaje había sido completamente seco. Ethan vio a un grupo de vacas dirigiéndose a un establo y dijo. Ojalá Tom tuviera una granja de vacas y no de té. El té es aburrido. Estoy segura de que habrá animales. ¿Crees que Tom me dejará jugar con ellos? Habrá que esperar a ver, no. Tras decir eso, Mary vio una plantación arriba a la derecha y pensó que tenía que ser el té. Luego vio un cartel en el que ponía, plantación de Tepirelli. Junto a la señal había una puerta abierta y una carretera privada subía hacia una enorme casa blanca. Giró a la altura de la puerta. Miró su reloj. Eran las cuatro de la tarde. Buena hora. Así no parecería que había ido esperando que les diesen de comer. Y siempre podía decir que estaba de camino después de visitar a unos amigos en Townsville y antes de visitar a otros en Cairns. No tuvo el coraje necesario para aparcar el coche frente a la puerta de la casa, así que aparcó abajo, junto a un árbol de nueces de macadamia. Los dos comenzaron a subir la pendiente, pero a cada paso sus nervios iban creciendo. Sería muy impertinente por su parte aparecer en la puerta de Tom sin previo aviso. No tenían ni idea de cuál sería su reacción. Estaría loca. Lo único que sabía era que lo necesitaba. Cada día sin él había sido una miseria, y tan pronto como el año hubo transcurrido, comenzó a buscar billetes de avión. Y a empaquetar sus cosas. Y, después de una quincena con su madre, ahí estaba. Cuando llegaron al pie de los escalones que daban acceso a la casa, se detuvo para contemplar la vista. Desde ahí se veía toda la colina. Todo era tranquilo y relajado. Al menos hasta que apareció una pequeña criatura vestida con pantalones vaqueros cortos corriendo por un lado de la casa. —No, este ve, no. Gritó la niña. —Para. No quiero ser una princesa capturada. Poco después apareció un niño algo mayor que la perseguía. Iba vestido de pirata y llevaba una cuerda. —Te ataré al mástil. La niña chilló de nuevo, claramente disfrutando por estar tan aterrorizada. Luego los dos desaparecieron. En ese momento Etan le soltó la mano a Mary y salió corriendo para ver dónde habían ido los niños. —Etan, quédate aquí. Entonces los gritos cesaron y al poco tiempo los dos niños asomaron las cabezas desde detrás de una pared. —Hola, dijo la niña. —Hola, dijo Etan sonriendo tímidamente. Lógicamente eran hermano y hermana y Mary pensó que eran el sobrino y la sobrina de Tom. Mamá está trabajando y la abuela ha ido a la ciudad. —No hay nadie en casa salvo la bisabuela y nosotros, dijo la niña. —Hemos venido a ver a Tom Pirelli, dijo Etan antes de que Mary pudiera hablar. —Eh, habláis como la gente de la televisión. —Soy estadounidense, dijo Etan. —¡Guau! exclamó la chica con admiración. —Eso mola. —¿Cómo te llamas? —Etan. —Yo soy Franny y este es Esteve. —El tío Tom no está aquí, dijo el niño. —¿Sabes cuándo volverá? Le preguntó Mary. —No nos han dicho cuándo volverá a casa. —¿Sabéis dónde está? —preguntó ella. —Papá piensa que estará en algún lugar de Oriente Medio, pero el tío Tom no nos suele decir dónde va. —Quieres decir que todavía está en el ejército. —No ha vuelto a casa. —preguntó ella alarmada. Los dos niños negaron con la cabeza. —Pero debéis de haber oído algo. —Está bien. Sabía que sonaba asustada pero no podía evitarlo. Los doce meses habían pasado y, si Tom no estaba en casa, significaría que estaba en peligro, desaparecido en combate, como le había ocurrido a él. —No habéis oído nada. Hubo una llamada de Canberra hace unos tres meses, pero todo lo que nos dijeron fue que Tom estaba bien, dijo Esteve. —Será mejor que entre usted dentro a hablar con la bisabuela, dijo Franny. —Ella podrá explicarlo. Ayer estaba llorando. —Y oí que le decía a la abuela que, si algo le ocurría a Tom sería por su culpa. —Está buscando a Mary. La mujer que había al otro lado de la verja miró a Tom, que estaba de pie frente a la puerta de Mary. —Sí, dijo él. —¿Es usted un vendedor? —No, dijo él. Echó un vistazo a la casa y vio que todas las ventanas estaban cerradas y las cortinas echadas. Se sintió tan desilusionado que le entraron ganas de comenzar a vociferar sin parar. —Es del ejército. Preguntó la vecina. Él asintió. —Puedo decirle dónde está. Tom recorrió la distancia desde la casa hasta la mujer en un segundo. —Ha regresado a Australia, dijo la mujer. —Se ha llevado a su hijo a ver a su abuela en Adelaida. —¿Eso está al sur? —Creo. —Ya veo. —Dejó alguna dirección. —A mí no. —Usted es australiano también. —Es de la familia. —Sólo un amigo. —Hace mucho que se fue. —Casi un mes. —Si me pregunta, no creo que vuelva. —Con la muerte de su marido y todo, ha estado muy deprimida este último año. Necesitaba a su madre. —Yo se lo dije, y también le dije que necesitaba tomar vitamina B. —Sí, bueno. —Gracias por su ayuda. Tom se dio media vuelta desesperado. —¿Por qué Mary no habría esperado? —Es que no sabía que iba a ir a buscarla. —A medio camino de la calle, sacó su móvil y llamó a los McBride. —Susan, soy Tom Pirelli, dijo cuando la madre de Ed contestó. —Tom, ¿cómo estás? —¿Desde dónde llamas? —Estoy en Arlington. —He intentado visitar a Mary. —Oh, pero se ha ido a Australia. —No lo sabías. —No dejó ningún número de teléfono. —¿Algún tipo de contacto? —Me temo que no, Tom. —Llamó desde Adelaida, pero no sé si seguirá allí. —¿Sabes la dirección de su madre? —No. —Tom finalizó la llamada rápidamente. —Era inútil. —Ni siquiera conocía el nombre de casada de la madre de Mary. —No había manera de solucionar las cosas antes de regresar a casa. —De pronto pensó que quizá esa era la manera que Mary tenía de solucionar las cosas. —Estaría huyendo de él otra vez. Era el cumpleaños de la abuela de Tom, y la familia Pirelli lo estaba celebrando de la manera que más le gustaba. En la terraza de arriba habían colocado unas mesas y todos disfrutaban de la comida. El trabajo en la granja había parado durante la tarde y la familia al completo se había reunido en torno a las mesas. La abuela, los padres de Tom, su hermano Estefano, la mujer de Estefano, Ángela, con sus hijos, Esteve, Franny y la pequeña Lisa. Tom los vio a todos al bajar del taxi. Todas las cabezas le resultaban familiares. Por fin había vuelto a casa, y sabía por su hermano y su abuela que lo habían pasado bien. Tras bajar del taxi, el coche se alejó haciendo ruido y una de las cabezas se giró. —Tío Tom. En un instante todos se giraron y se levantaron de sus asientos. Todos gritaban y reían. Franny y Esteve bajaron corriendo a saludarlo. Su padre sonreía y abrazaba a su madre. Había dos cabezas rubias entre las melenas oscuras. Una mujer y un niño. Mary estaba junto a su abuela y las dos se abrazaban. De pronto Ethan echó a correr, siguiendo a los otros. Gritando. —Tom. —¿Cómo podían estar ellos allí? Estaría soñando. Tom continuó mirándola mientras los niños se abrazaban a él. Ethan también lo abrazaba, y con el mismo entusiasmo que los otros. —Deja que te lleve la bolsa, dijo Esteve. —No, pesa demasiado. —Tenemos un nuevo amigo, anunció Franny. Se llama Ethan y viene de Estados Unidos. —Hola, Ethan. —Tu granja es genial, dijo el niño. —Hay un ornitorrinco en el embalse. —Un ornitorrinco. —¿En serio? Cuando por fin consiguió llegar a la casa, todos los demás lo saludaron. Pero por encima de sus hombros seguía mirando a Mary, que estaba de pie muy quieta al otro lado de la mesa, con lágrimas en los ojos. —Has estado fuera mucho tiempo, le dijo su madre. —Y no sabíamos nada. —Hemos estado muy preocupados. —Lo siento, mamá, dijo él. —No dependía de mí, añadió. Luego se giró para saludar a su abuela. —Felicidades, abuela. Pensé que te sorprendería. —Me siento tan aliviada de verte en casa, Toto, dijo ella llorando. Nunca me lo habría perdonado si te hubiera pasado algo. Pero no ha ocurrido nada. Finalmente le quedaba Mary. De pronto todos se callaron. O al menos eso le pareció a Tom. ¿Qué estaba haciendo ella allí? —Hola, Tom, dijo ella. —Hola. —Ya ves, nosotros también teníamos una sorpresa para ti. Tom sabía que todos estaban esperando a que saludase a Mary. A que la besase. Su pelo brillaba a la luz del sol, y tenía las mejillas coloradas. Llevaba un vestido sin mangas con flores azules esparcidas sobre él. Pero estaba tan asustada que parecía incapaz de hablar. Parecía como si toda la familia la hubiese aceptado. Como si supiesen qué tan. Besó a Mary rápidamente y entonces las risas y las voces estallaron a su alrededor. La escena aún parecía un sueño. —Totalmente irreal. —Este ve, ve y trae otra silla, le dijo la madre de Tom al niño. —Yo me sentaré en otro sitio. —Siéntate, le dijo a Tom, entre la abuela y Mary. —Fausto, sírvele vino a tu hijo. —Ahora vamos a retomar la comida, dijo el padre de Tom cuando todo estuvo listo. Tom, ¿sabías que Mary ha preparado la tarta de cumpleaños de la abuela? —Hace unas tartas estupendas, dijo Angela. —Le he dicho que deberíamos abrir una tienda y venderte y tartas a los turistas, dijo el padre de Toti. —Podemos llamarla Pirelis. —Espero que no te importe que Ethan y yo estemos aquí, susurró Mary, sentada junto a Tom. —¿Cuándo llegasteis? —Hace poco más de dos semanas. Vine para una visita corta y tu madre y tu abuela me convencieron para quedarme. Ha sido muy bueno para Ethan. —Esa abuela mía tiene mucho que explicarme, dijo Tom en voz baja. —Así que estás enfadado. —¿Por qué has venido, Mary? Ella se acercó más a él y dijo. —No podía soportar estar lejos de ti. Tom sintió un escalofrío, pero antes de que pudiera responder, su hermano gritó desde el otro extremo de la mesa. —Eh, Tom, háblanos de tus aventuras. Sin saber si sentirse agradecido o molesto por la interrupción de Estefano, Tom levantó la copa y dijo. —Las historias de guerra pueden esperar. Es momento de decir, feliz cumpleaños, abuela. —Es genial estar en casa. Siempre estás tan guapo con tu uniforme, pero ya es suficiente, dijo su madre. —Dime que esta vez has vuelto para quedarte. Definitivamente me voy a quedar. Alguien le acercó a Tom un plato con marisco y trozos de limón. —He estado soñando con comida de este tipo, dijo él. —Mary, deja que te sirva un poco. —Habrás olvidado lo bueno que es el marisco de por aquí, luego bajando la voz añadió. —Tenemos que hablar, más tarde. —Mucho más tarde. La larga comida se acabó y Mary ayudó a las mujeres a recoger la mesa. Ethan llevó a Tom a observar al ornitorrinco y cuando regresaron, los niños desaparecieron para jugar al escondite. La abuela de Tom se retiró a su habitación para dormir la siesta. El padre y el hermano de Tom se fueron a inspeccionar un agujero que se había convertido en una gotera, y las otras mujeres parecieron desaparecer en el aire, por lo que Tom y Mary se quedaron a solas. Por fin. Mary no sabía lo que estaría pensando él. Al principio se había mostrado educado y correcto, pero luego no había dicho nada durante la comida. Recordaba que en Washington Tom había cambiado al enterarse de lo de Ethan. Quizá seguía furioso con ella. Pero por fin estaban solos. Era el momento de averiguarlo todo. Se había quitado el uniforme y se había puesto unos vaqueros y una camiseta marrón y estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina. Sé que mi familia ha desaparecido, pero ¿por qué no damos un paseo? Dijo él. Ella se volvió. El corazón se le iba a salir por la boca. Asintió y lo siguió abajo, fuera de la casa. He descubierto muchos lugares bonitos por los que pasear por aquí, dijo ella. ¿Cuál es tu favorito? Me gusta seguir el sendero desde el embalse, el que rodea la colina. Lleva hasta una casita preciosa desde donde se ve todo el valle. El lugar parece estar abandonado, pero la vista es incluso mejor que desde aquí. Buena elección, dijo él. Vayamos por ahí. El sendero tenía la anchura justa para que pudieran ir los dos lado a lado. Me siento aliviada de que hayas vuelto sano y salvo, dijo ella. Ha sido muy malo. Bastante. Ha sido duro, pero con un buen resultado. Te dije que estaría bien. Ambos sabemos que nunca se puede estar seguro del todo. ¿Cómo has estado? Vi a tu vecina. Parecía preocupada por ti. Ha sido un año duro, dijo ella. Siguieron caminando sin hablar, mientras las sombras de la tarde se iban alargando. Doy por hecho que mi familia sabe lo de Ethan, dijo Tom rompiendo el silencio. Sí. Los adultos lo saben. Me temo que tu abuela lo supo nada más ver a Ethan. Pero los niños no lo han notado, claro. Nunca se les ocurriría que tiene relación contigo. Ethan no lo sospecha. Por Dios, no. No creo que vaya a dejar de pensar en él como su padre, además es demasiado joven para comprenderlo. Sí, eso es lo que yo pensaba. Pero habrá un momento en el futuro en que tendrá que saberlo. Él asintió. Espero que no fuera muy horrible llegar aquí y encontrarnos, dijo ella, y para su desesperación, él no contestó. ¿Te importó, Tom? Llegaron a la verja que daba acceso a la casita. Tom levantó la verja para pasar y se quedó esperando a que ella pasara. Pero ella se quedó quieta esperando su respuesta. Tom, ¿te importa que haya venido? Eso depende de por qué hayas venido. Ya te lo he dicho. He venido porque, porque espero que puedas comprender lo mucho que te quiero. Siempre te he querido y aún quiero casarme contigo. Tan pronto como dijo las palabras, se sintió aterrorizada. Pasó a través de la verja y Tom la siguió. Una vez que estuvo junto a ella, la agarró por los hombros y la giró para mirarla. No tengas miedo, Mary. Claro que tengo miedo. Lo eres todo para mí, Tom. Y temo que nunca vayas a perdonarme por no contártelo de Ethan. ¿Quién soy yo para juzgar? No tengo ni idea de lo duro que es ser joven y estar embarazada y pensar que tu novio te ha abandonado. Entonces ya no estás enfadado conmigo. No lo estoy. ¿Cómo podría estar enfadado contigo? Estoy loco por ti. Y más ahora que te has declarado a mí de esta forma. Entonces no te importa. Oh, Mary, ven aquí y deja que te muestre lo mucho que me importa. La acercó a él, rodeó su cara con las manos y la besó. Y casi inmediatamente el dolor de su corazón comenzó a curarse. Me volví loco por tener que marcharme doce meses, dijo él. Fue demasiado tiempo. Fue una tortura. Cuando volvieron a besarse fue sabiendo que habían completado un ciclo. Ellos tenían que estar juntos. Su abrazo era cada vez más salvaje, más pasional. Su deseo se transformó en lujuria. Dios sabe lo que habría ocurrido si Tom no hubiese apartado la boca. ¿Estás del todo segura de que quieres casarte conmigo? Sí, por favor. Oh, Mary. Hemos esperado demasiado. Vamos a la casa. Le tomó la mano y comenzó a apresurarse por el sendero. Tom, más despacio. Estas sandalias tienen tacón y no puedo seguirte. Entonces te llevaré, dijo él, y la tomó en brazos. Bájame, dijo ella riéndose. No tiene sentido. La casa está cerrada. Él continuó, ignorando sus protestas. No podemos invadir la casa, añadió Mary. Estaríamos irrumpiendo ilegalmente. ¿Estás segura? Sí. Lo consulté con un agente inmobiliario. Ah, sí. ¿Por qué? Me enamoré de la casa y tenía toda una serie de planes románticos para ella. Pero hay un dueño egoísta que la tiene abandonada pero no tiene intención de venderla. Vaya. Pero ya habían llegado a la parte de atrás de la casa. No podemos entrar, Tom. Mary, dijo él mientras abría la vieja puerta con un golpe de cadera. Soy del servicio aéreo especial. Entrar así es mi especialidad. Ya no. Ahora eres un civil, y no puedo creer que realmente pudieras entrar en la casa de alguien. Por favor, no. Vas a ser siempre tan combativa en nuestro matrimonio. Vas a insistir en transgredir la ley. De pronto él se detuvo y la bajó al suelo, pero manteniendo un brazo sobre sus hombros. Cariño, confía en mí. Soy un buen chico. Los buenos chicos no infringen la ley. Con su mano libre, Tom buscó en su bolsillo y sacó unas llaves. Deberías tener cuidado con lo que dices del dueño de esta casa. No es egoísta, y está a punto de convertirse en tu amante. Eres el dueño. Ves lo que has conseguido convenciéndome para casarme contigo. No solo tienes acceso a mi cuerpo, sino también a mis tierras. Y menudas tierras, dijo ella con una sonrisa. Ven dentro y compruébalo por ti misma. Era como la escena de un cuento de hadas. La llave encajó en la cerradura a la perfección y la puerta principal se abrió silenciosamente. ¿Quieres que te lleve en brazos mientras cruzamos el umbral? Quizá sería mejor que lo dejásemos para después de casarnos, dijo ella, y cruzó la puerta. Tom, esto es maravilloso. Mira la chimenea, y la cocina es fantástica. Me encantan los armarios de pino. Me alegro de que te guste, dijo él abriendo una ventana. Compré este lugar hace algún tiempo, cuando empecé a pensar en dejar el ejército. Sabía que quería estar cerca de la familia, pero estaba seguro de que me costaría volver a acostumbrarme a vivir aquí. Es alucinante. Está tan limpia. Gracias a Ángela. Ha estado echándole un ojo por mí. ¿Qué piensas de su potencial? Es muy pequeña, pero podemos construir otro piso sobre éste, con una habitación para Ethan. Le encantará. ¿Crees que estaremos bien aquí? Estaremos más que bien. Estaremos perfectos. Es tú ya, y eso es lo que importa. Pero, sinceramente, me encanta. Si construimos otro piso podremos poner otro baño y una habitación para el bebé. ¿Qué bebé? Preguntó ella. El que vamos a concebir, dijo él. Oh, Tom, me encantaría tener otro hijo. Tom extendió los dedos y le tocó el estómago con la mano. Este lo compartiremos desde el principio. Quiero ver cómo crece dentro de ti. Sí. Te has perdido tantas cosas. Lo siento. Pero tenemos el futuro por delante, dijo él mientras la conducía a otra habitación. Esta es nuestra habitación. La habitación era sorprendentemente grande y amueblada de manera simple, pero la vista era increíble. Mary se acercó a la ventana y miró hacia el cielo. Tom se colocó tras ella y la abrazó. Estamos en casa, Mary. En casa, susurró ella. No puedo creer que te tenga aquí a mi lado para hacer de este un lugar perfecto, dijo Tom. Parece demasiado bueno para ser verdad, dijo ella. Hemos esperado tanto tiempo. Te quiero, Mary, y te prometo que voy a hacer todo lo posible para que seas feliz. Te quiero tanto, Tom. Todo lo que quiero es hacerte feliz a ti también. Esa puede ser nuestra misión. Hacernos felices el uno al otro. Sí. Sus miradas se encontraron y supieron que aquellas promesas eran tan sinceras como las que harían en público el día de su boda. Tom, nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Mary, murmuró él. Siempre has sido mi Mary. Ella lo besó en la boca y él capturó su cara con las manos. Luego deslizó un dedo por el cuello de su vestido. Es un vestido muy bonito, dijo él, pero... Tiene que desaparecer, susurró Mary apresurándose a desabrocharse los botones. Justo lo que pensaba. Y lo mismo con esto, dijo él quitándose la camiseta. Ella no pudo evitarlo y pegó la cara a su pecho, besándolo repetidas veces mientras exploraba sus músculos con las manos. Tom, tu cuerpo es aún mejor de lo que recordaba. Luego sintió cómo él comenzaba a quitarle el vestido, desabrochándole el sujetador y apartándola de él ligeramente para poder observarla. Me temo que yo he cambiado un poco desde que tuve a Ethan, dijo ella. Ah, sí. Estás preciosa. Has cambiado a mejor. Tienes idea de lo mucho que te deseo, Mary. Si es tanto como yo a ti, soy una mujer feliz, dijo ella, y terminó de quitarse el vestido mientras Tom hacía lo mismo con sus vaqueros. Los dos se quedaron mirándose en silencio. Tom, ¿te acuerdas de la noche en la que esperabas en la esquina? Sí. Nunca podré olvidarla. Te vi brevemente en la ventana y esa fue la última vez. Pues ya no tendrás que esperar más. Cayeron el uno en brazos del otro y Tom retrocedió hasta la cama, llevando a Mary con él. Juntos por fin. Y ambos sabían que no importaba las veces que estuvieran juntos en los años por venir, pues la verdad era que sus corazones jamás podrían estar más llenos ni su necesidad podría ser mayor. Aquel momento, aquel amor, era su recompensa. El premio que habían esperado durante tanto tiempo. Fin.